Buenas tardes, Anthony, o buenos días, perdón. Buenos días. Anthony, consulta, ¿tú tomaste la encuesta, por si acaso? Sí, sí, tomé las dos encuestas que mandó el WhatsApp. Excelente, excelente, vamos a esperar entonces un ratito. Buen día, buen día. Igualmente. Ah, te recomiendo, Andy, que cites tu tu nick de Zoom para con lo que las que se le brindó en el en la lista de asistencia. Sí, sí, un momento, estoy buscando el Excel para poder este cliente. Perfecto, en el Classroom, entras al Classroom, la primera, hay una sección que es presentación, ahí liste, lista de asistencia, y ahí vas a poder hablarlo. Sí, muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Hola, Luis. Buenos días. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás? Sí. Ya tenemos, ya llegó una persona, ¿no? Anthony Avellaneda. Antes de venir, sí, ya está con nosotros, incluso antes que yo. El rey de la puntualidad. Claro, claro que sí. Y también ya tomó las dos encuestas, nos dicen. Ay, qué bueno. Faltan, faltan todavía personas, creo que falta un poquito más, menos del cincuenta por ciento, ¿no? Sí, sí, y eso vamos a hacerlo ahora un poquito de a pie, para que tengamos, pero hay muy buenos, interesantes, feedback que nos han dado, ¿no? Ay, ya, qué bueno. Eso es interesante, porque eso va a permitir que se mejoren, ¿no? Y que realmente este, el curso se adapte a los requerimientos de ellos. Claro, también. Y también saber en qué nivel están, ¿no? Claro, bueno, que hay de varios semestres, entonces, sí, sí, de hecho hay una, hay un rango, ¿no? Porque hay el uno del cuarto, del quinto, hasta del décimo. Hasta décimo. Sí. Anthony, ¿tú en qué semestre estás? Yo me encuentro el cuarto semestre. Ah, tú eres uno de los que están en el cuarto semestre. Y justo ahí hay una pregunta interesante que la otra semana yo voy a elaborar una encuesta a Maribel. Ya. Donde lo que queremos es apoyarles a ellos para que dentro de lo que van aprendiendo aquí, ¿te acuerdas lo que le propusimos al profesor este Villanueva? Establecer alguno de los cursos que ellos llevan, donde siempre te dejan tu trabajo para el final del semestre o un trabajo de investigación, ayudarles a identificar, ¿no? Cómo pueden aprovechar el conocimiento que van a adquirir aquí para potenciar algún trabajo de 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 estos cursos que llevan. Eso lo yo estoy elaborando una encuesta para la siguiente sesión, ¿no? Claro. Y ese curso le serviría para este semestre en curso. Claro, claro, cosa que ya suya a su examen finales o al trabajo del final del semestre de algún curso o hasta dos pueden ser, y ellos llegan con un proyectito, con una actividad que les sirva y lo presenten en ese curso, ¿no? Exacto. Y así el tiempo que invierten acá sea un tiempo productivo para sus cursos también. Lógico, lógico. Pero eso lo voy a elaborar esta semana porque no quiero confundirles y la idea es que cerremos bien la línea base y la primera encuesta. Y bueno, las encuestas de sesión que van a hacerse en cada semana. Entonces, este, yo para la otra semana voy a ver y después ya para fines de octubre, antes de que salgan, se empiece su parciales, voy a darles este algunas propuestas y me reuniré con ellos para que trabajamos unos equipos de trabajo porque en lo que viene ya conmigo, sí vamos a trabajar mucho con equipos de trabajos. Es una organización que voy a tratar de promoverla entre ellos, ¿no? Para que justa. Ingeniero, disculpe, ¿con ustedes estaríamos llevando microservicios? Sí, conmigo van a ver toda la tecnología y microservicios. Ingeniero, para sumarle un gusto, yo soy alumno de quinto ciclo y yo actualmente estoy llevando un curso que es diseño de base de datos y si bien el curso está más que nada para el lado de backend, desarrollo de base de datos, el profesor plantea desarrollar un aplicativo y lo que usted dice es totalmente correcto, ¿no? Todo este curso y yo, por ejemplo, lo voy a usar para crear mi aplicación en java, desarrollar a lo mejor una aplicación en en Apache y así, y yo feliz me metí a este curso porque me es útil para para cursos y me es útil para vía profesional. Gracias. Claro, exactamente, es un poquito de las cositas que vamos a ir dándoles a ustedes a medida que vamos avanzando. Y claro, claro, ahí voy a tratar de organizarles. Por ahora, primero sentemos la base con el profesor José que va a llevar todo lo que ya va a llave Spring, todos los fundamentos, ¿no? Y de ahí ya vamos a entrar al tema de aplicación con microservicios, algunos conceptos y ustedes van a poder, creo yo, tranquilamente estructurar algunos proyectos y sobre todo que se va a promover dinámica de equipo, ¿no? Y eso se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Porque es algo que te le va a ayudar a todos y al menos he obtenido buenos resultados haciéndolo de esa forma y sobre todo que hay un aprendizaje más significativo y colaborativo, ¿no? Que eso es algo importante, que se puedan equilibrar los niveles que ustedes tienen diferenciados porque vienen de distintos ciclos y de alguna forma el que está un poquito más atrás se va nivelando con el que está un poquito más adelante, pero van construyendo conocimiento, ¿no? De manera colaborativa. A eso llegaremos al terminar microservicios y obviamente con un pequeño proyectito, ¿ya? Que le va a servir para sus cursos, ¿no? Como dice a veces, menos es más, lo importante es que lo hagamos bien, ¿no? ¿Qué llegó José? Sí, José Julio. Hola, hola, ¿cómo están? Adelante, Josécito, no sé, tú coméntales para que inicie y ya cuando esté en la mayoría les podemos robar en tu intremés unos cinco minutitos para darle las pautas que habíamos estado conversando, ¿no? Ya, buenísimo. Buenos días a todos, ya estamos empezando una nueva sesión. Bueno, los objetivos de la sesión anterior era repasar Java, este, yo sé que algunos lo han llevado hace algunos ciclos, otros lo han llevado recientemente, pero vemos alumnos de diferentes ciclos, algunos ya están en ciclos superiores, ¿no? Entonces, la idea de la sesión anterior era repasar los conceptos de Java y sobre todo a las personas que nunca han visto Java que conozcan el Java, que no es un lenguaje muy muy diferente, ¿no? A otro lenguaje de programación que puedan conocer ustedes como C o digamos Python, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Este, que conozcan el lenguaje. En ese sentido, vamos a continuar hoy, pero el objetivo de esta sesión, se está grabando, ¿no? El objetivo de la sesión es ver programación orientada a objetos y recordar, este, un poco los conceptos. Hola. Hola, Lucho. Antes de que empieces, sí le invitamos a los jóvenes a actualizar su NIC, como se les ha sugerido en la lista de asistencia. Ajá. Ya, nos ayuda mucho a tomar la asistencia también. ¿Cuál es el NIC de de Italo? Ahí después. Ahorita voy a mostrarle, ¿ya? Un ratito. Compárteles el link para que actualizas su NIC de. Sí, gracias. Estaba entrando al Classroom a buscar el Excel en donde están los los NIC. En el Classroom hay una primera sección que dice presentación y ahí hay una que dice lista de participantes o asistencia. Ahí está el chip. A ver. Si. Si lo llegan a ver. Si no, yo voy aquí y estoy entrando también al Classroom. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que ya todos nos podamos ir a este familiarizando. En el Classroom, eh, ustedes están en taller de proyecto Blockchain. Eh, aquí hay una sección en el Classwork, que es recursos, perdonen, lista de asistencia, y aquí está la lista, miren. Todos tienen acceso ahí, y aquí están sus NICs. Lo, lo, lo tienen ahí. Ajá, ahí pueden verlo. Bueno. Eh, les copio el link. Igual todos entran desde el Classroom, ¿no? Pero les copio el link por si acaso, si alguien lo quiere directo. Ya está. Dejo de compartir, José Cito. Ah, ya, ya está listo, ¿no, Lucho? Ya. Listo, listo. Ahora, ahora desayuno. Eh, bueno, entonces, como les comentaba, eh, la idea de lo que vamos a hacer hoy es seguir repasando, pero esta vez, ¿cómo es la programación orientada a objetos desde Java, ¿no? Entonces, probablemente tú has hecho programación en todos objetos, en Python, en lenguaje C, pero la idea es, ¿cómo hacemos, este, no, desde Java? Entonces, esa es la idea, ¿no? Muy bien, entonces, este, vamos a empezar, este, con ese repaso, ¿no? Este, listo. A ver, voy a compartir mi pantalla para empezar. Este, Lucho, este, ¿ya puedo empezar? Sí, ¿no? Sí, sí, dale nomás, ya puedes compartir. Ya, muy bien. Hay, hay algo en el chat que dice, ah, ya, ese es el link donde van a ver cómo cambiar su nickname, ¿no? Veo que solo David no ha cambiado su nickname. David, ¿alguna duda para cambiar tu nickname? ¿Sabes cómo hacerlo? Entras a ese enlace que te han compartido Luis Mazo a todos en el chat. Entras, encuentras tu nickname y y renombras tu sesión y ya lo renombraste. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, este, hoy día vamos a repasar lo que es programación orientada a objetos con Java y web lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Eh, un poco adelantando lo que este, vamos a ver ya la próxima semana sobre Spring, les he traído un laboratorio, el mismo laboratorio guiado que les pasé, que estaba con este, con Spring Tool Suite, ahora lo he reformulado para que esté totalmente con con Intel IJ ahí día. Así que en breve lo voy a subir para que vayan avanzando y vayan practicando. Más bien, ahorita vamos a ver programación orientada a objetos, que es de lo más básico, ¿no? Que son clases, objetos, herencia. Y he preparado esta diapositiva. Sin embargo, yo les había comentado que teníamos un manual de fundamentos Java y y y todos ustedes tienen acceso al mismo creo desde el Classroom, ¿no? Eh, díganme si tienen acceso al Classroom de este manual. A ver, me comentan ahora. A ver, chequéenlo, por favor. A ver, yo voy a entrar al Classroom, ¿ya? ¿Cómo se entra al Classroom? Acá, 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 acá. Classroom, ¿no? Ya. Classroom, un ratito. ¿No? Ahorita lo vemos, ¿eh? Classroom. Pon el Classroom Google, ¿no? Ahí te deben salir tus Classroom, ¿no? Ahí dice. Creo que en el Classroom no está. A ver, vamos a ver. Ahí ya está. Ah, ya, vamos a entrar. Acá. Entonces, acá, en el Classroom, ¿no? Trabajo de clase. Y ya. Ya, 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 ya. Tienes razón, ¿no? Está, ¿no? Mira, debería estar. Ya. Este, lo voy a subir acá a operadores, ¿ya? A operadores. Acá lo voy a subir ahorita. Sí, será bueno que todos lo tengan. A ver, una vez. Déjame capturar la lección. Ahorita nos acomodamos. Este manual, ¿no? Lo voy a subir inmediatamente y lo van a descargar. ¿Chicos? Internet es un poquito lento. Sí, lo voy a subir más rápido. Ajá. Y ya. Listo. Ya lo tienen acá. Esa pesa 5 megabytes. Seguramente no va a demorar mucho en descargarlo. Y yo lo voy presentando mientras lo van descargando y lo van abriendo este archivo, ¿ya, chicos? Y hasta acá. Lo voy a guardar. Entonces, entra la sesión 2 del curso. Y ahí lo vas a encontrar en operadores, variables, clases, herencias, tracciones, interfaces. Este manual. Y vamos a empezar a trabajarlo de una vez. Muy bien. Hay una pregunta, creo. Creo que el Classroom no está, pero sí está el link que compartió de WhatsApp. Ah, ya, ya, ya. A ver, este, te paso el Classroom por si acaso. A ver, este, no sé si así funcionará. A ver, coméntame si pueden ver, este, ese, esta sesión. Por favor. Ya se puede, ya se puede obtener el documento desde Classroom, profesor. Ah, listo, listo. Les estoy poniendo el WhatsApp también para que lo vayan cargando. Listo. Vayan descargándolo, yo lo voy presentando. Este, pero primero la diapositiva y luego ya, este es nuestro material de trabajo, ¿ya? Este es nuestro material de trabajo por hoy día. Ahí está todo preparado, ya. Lo vamos a improvisar. Está todo listito ahí. Este, empezamos una vez. Muy bien, vamos a ver clases, objetos, campos, métodos, encapsulamiento, propiedades, distanciación, constructores, herencia, polimortismo, clases abstractas, interfaces, todos esos conceptos los vamos a repasar como es en Java. Bueno, ¿qué significa Ofico Oriente Programming o programación orientada a objetos, no? Un programa está hecho de clases con sus campos y métodos, pero es algo más. Te voy a explicar un poco la filosofía de la programación orientada a objetos. Pero con esto, para explicártelo bien, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Mejor dicho, les voy a hacer una pregunta a todos, que es la siguiente. ¿Para qué nos comunicamos? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Son varios alumnos aquí, son varios también profesores. Todos pueden participar. ¿Para qué nos comunicamos? Lucho, Maribel, Julio. Bueno, nos comunicamos para hacernos entender, para que entiendan nuestras ideas, sintonizar. Claro, para que nos entiendan, ¿no? Exacto. Lucho, ¿por qué queremos nosotros que nos entiendan? ¿Qué queremos lograr con eso de que nos entiendan? ¿Por qué queremos brindar alguna información, algún dato? Y a Julio, ya queremos brindar una información, un dato, ¿no? Todos queremos brindar una información, un dato, ¿pero para qué? Para hablar adecuadamente, ¿no? Claro, para que se nos entienda, ¿no? O sea, una parte muy importante de la comunicación es que el otro lado nos entienda, ¿no? Claro, y pueda, y esa transferencia de información sea clara y consistente. Claro, ¿qué pasaría si no nos entienden? Caeríamos en una torre de Babel, pues si han leído la Biblia, la torre de Babel, todos entendían diferentes cosas. Y es lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque no existe una comunicación asertiva y clara. Claro, a ver, hay dos posibilidades, ¿no? Que no se entiendan, pero dicen que no nos entienden, y eso puede ser un tema político, ¿no? Dicen, no, no te entiendo, no te entiendo. En realidad sí no se entienden, pero tienen otra agenda, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo de por qué nos comunicamos. Supóngase que mi sobrinita llega a mi casa y yo quiero jugar con ella. Le digo, pásame la pelota. Para que ella me pase la pelota, ¿qué tiene que suceder? A ver, ustedes comenten. Supongamos que ella todavía tiene dos añitos. Primero tienen que entender qué es la pelota. Para poder encontrarla primero. Ya, primero tiene que entender qué es la pelota. A la pelota le vamos a llamar argumento parámetro, ¿de acuerdo? Así se va a llamar la pelota. Ahora, ¿qué es pásame? Es la acción. Es la acción, y a esa acción le vamos a llamar método. Método, o también se le conoce como operación o mensaje. Entonces, ¿qué pasa si mi sobrinita no entiende el mensaje? Pásame. No va a poder realizar la acción, ¿no es cierto? Entonces, una condición básica en la programación orientada a objetos es que un cliente le pide a un servidor que le realice una operación, un método, un servicio. Entonces, yo como cliente le digo, entonces, programación orientada a objetos es una extensión, una mejor definición de cliente-servidor, que siempre ha existido ese concepto, ¿no? en informática, que consiste en que un programa, un objeto cliente, ¿no? Persona, animal o cosa, le pide a otro, que también sabe hacer cosas, que le realice una acción. Pero si no le entiende, no le va a poder atender adecuadamente. Entonces, una condición básica para poder comunicarnos es que el servidor nos entienda. Si no nos entiende, no nos va a poder servir. Entonces, lo que dijo Julio, tiene que saber que es una pelota, tiene que saber que es el método pasar. Porque si no entiende ese método pasar, no está en su configuración, por así decirlo, no me va a poder servir. ¿Queda claro, chicos? Entonces, para que haya una buena comunicación, necesitamos que también no exista mucho ruido. Porque si hay ruido, yo le digo, pásame la pelota, y hay una construcción, a lo mejor no me entiende bien y no me escucha. Entonces, no debe haber ruido en la comunicación. Entonces, si no hay ruido, ella puede realmente entenderme, pásame la pelota y me pasa la pelota. Después le digo, no, pásame el carrito. Ah, ya, me puede pasar el carrito, pero si no sabe qué es el carrito, tampoco me lo va a poder pasar. Ahora, puede pasar otra situación también, que el objeto no quiera pasarme ningún objeto porque no le da la gana de jugar conmigo. Entonces, el objeto podría rechazar mi pedido. Y eso se llama rechazo. Ahora, ¿por qué el objeto podría rechazar tu pedido? Suponte que ahora vamos a otro contexto. Tú quieres sacar plata de un cajero automático. Tú quieres sacar 100 soles, pero tu saldo es 70. El objeto cajero me va a hacer caso siempre y cuando las reglas internas que él valida, digamos, le dan un check y pasan ciertos criterios de aceptación. Por ejemplo, el saldo, ¿no? Si tienes 70 y tú quieres 100, yo te rechazo. Entonces, eso se llama repudio o rechazo. Yo rechazo el pedido. Entonces, eso también puede pasar. O sea, el objeto que me va a atender podría muy bien saber lo que yo le estoy pidiendo y entenderlo perfectamente, pero por algún motivo me lo rechazo. Y ese motivo puede ser algunas reglas de validación. Y otro motivo podría ser seguridad. Ahora, pongámosle un ejemplo. Por ejemplo, el que pide el dinero es un delincuente y pide el dinero. El cajero valida la contraseña, la clave dice, ah, no, pero usted se ha equivocado la contraseña. Puede ser un delincuente. Entonces, yo le rechazo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, la programación orientada a objetos tiene que ver con la comunicación. ¿Y por qué nos comunicamos? Entonces, la respuesta a la pregunta filosófica para qué nos comunicamos es la siguiente. Nos comunicamos para transformar el mundo y cumplir nuestros propósitos. Entonces, yo me comunico con ustedes para cambiar la realidad que hay en la FIS. ¿Y cuál es la realidad? No estamos usando blockchain. Queremos que se aplique, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres el blockchain? Uno, para mejorar el tema de la verificación de los documentos de tercio. Y escalar esto más arriba a los títulos y bachiller. Cosa que tú vas a una empresa y le dices, acá está mi link donde me valido mi bachiller, mi título, o lo pones en tu currículum y ya no tiene que estar la empresa contactando a la UNI. Oiga, fulanito es egresado, es titulado, tiene bachiller. No, ese objeto no tiene repudio porque está perfectamente validado por un blockchain. Entonces, en programación orientada a objetos hay objetos que son clientes y objetos que son servidores. Y en programación orientada a objetos tratamos de imitar cómo funciona el mundo real. ¿Y el mundo real cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Siempre hay un cliente que pide algo y hay un servidor que sabe hacer algo. Y ese servidor verá si lo atiende o lo rechaza. Una de dos. ¿No? ¿Te das cuenta? Ahora te pongo otro ejemplo. Suponte que tú quieres transferir dinero a tu familia por internet. Desde el banco de crédito tienes un saldito y les quieres transferir al banco continental donde está la cuenta de ellos. Tú haces el ejercicio de transferir dinero, tu objeto cliente, entras a tu aplicativo móvil, el banco BSP, y quieres transferir al banco continental un dinero. Entonces el objeto que está en el banco continental va a validar primero, ¿no? Si existe esa cuenta, porque si no existe la cuenta, va a mandar un mensaje a esa cuenta que existe. Estás equivocado, ¿no? Y si la cuenta existe, va a decir, está bien, ¿no? Pásame el monto y yo voy a abonarle a su cuenta. Y el BSP, cuando el banco de BBVA le da el visto bueno, procede a descontar ese monto de la cuenta de su cliente. Entonces realiza la transferencia del dinero mediante una comunicación segura con token y todo eso. Mediante el banco central de reserva, el banco central de reserva anota la transacción. Y una vez que el banco central de reserva valida que es correcta, está bien la transacción, mediante un servicio web también le avisa al banco BBVA, listo, ya procedió, puedes abonar a la cuenta de ese cliente tal monto. Y entonces, como te das cuenta, en programación orientada a objetos, es un objeto cliente que se comunica con un servidor y ese servidor a la vez consulta a otro objeto de otra entidad, inclusive, de web services, a otro objeto que es su servidor. Y si el servidor le dice, ok, le da el go, o sea, le da la validación, le da el visto, bueno, entonces recién procede a registrar las transacciones. Entonces nosotros en programación orientada a objetos tratamos de imitar eso, cómo funciona el mundo real. Y eso es la programación orientada a objetos. O sea, es un artificio que hacemos en informática para imitar eso de que los objetos colaboran entre sí para lograr objetivos. Y tiene que ver con eso de para qué nos comunicamos, ¿no? Porque yo como, digamos, este, miembro de la familia quiero enviar dinero a mi familia, pues para que no les falte, ¿no? Y ese es mi objetivo. Y con ese objetivo yo me comunico mediante aplicativos web con estas aplicaciones bancarias. Entonces siempre yo me comunico. Pero para que no me rechacen, tengo que ser claro en mis mensajes, ¿no? Primero tengo que usar métodos y operaciones que el objeto conoce. Porque si yo le pido a mi sobrinita, por ejemplo, dibújame una pelota y ella todavía no sabe dibujar, no tiene ese método en su configuración, no lo reconoce, no sabe qué es dibujar. Y no me va a poder servir. ¿Te das cuenta? Pero si yo le digo, pásame la pelota, ella sabe qué significa pasar, el verbo pasar, el método pásame, qué significa ese contexto, me va a poder atender. Pero si no tiene en su configuración ese método, no me va a poder atender. Entonces la cosa es aquí que tú solo le puedes pedir a un objeto, en programación de objetos, cosas que él conoce. Porque si le pides algo que él no conoce, obviamente no te va a poder atender. ¿Y cómo te atiende? Te atiende mediante estos métodos. Él tiene en su configuración unos métodos. El objeto tiene estos métodos y tiene unos campos que son los atributos o datos que maneja. Y bueno, y tú dirás, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre campo, atributo y los métodos? Pues la diferencia es la siguiente. Que el dato es algo conocido. El método es algo que se calcula, o se procesa. Te pongo un ejemplo. El dato de una persona es su fecha de nacimiento. Que es conocido, es registrado, es un hecho que ya ha pasado, pertenece al tiempo pasado. El método siempre pertenece al tiempo presente. Pero para que exista, el método tiene que ejecutarse. Entonces si yo pregunto, ¿cuál es la edad de la persona dada su fecha de nacimiento? Entonces el método va a calcular qué año estamos, qué día estamos. Y por día, mes, año, y considerando los años bisiestos, va a decir su edad de estado. Te das cuenta, el método tiene que hacer un cálculo. Y esa es la diferencia entre atributo y método. Mientras que el atributo es algo conocido, que no necesitas calcular, el método es algo que utiliza un dato que existe, que es histórico, que es conocido, que es verídico, y con eso hace su proceso de datos. Y el método siempre calcula o siempre hace un esfuerzo por obtener información. Esa es la gran diferencia entre atributo y método. O sea, cuando le pregunten, ¿cuál es la diferencia entre atributos y métodos? Pues el atributo es algo conocido, fecha de nacimiento, nombres, apellidos, DNI. Eso no tienes que calcular, eso ya se conoce. Entonces, ¿qué es el método? El método es algo que tiene que procesar algo para darte el dato. Y entonces, algunos me retrucan, algunos muy brillantes me retrucan y me dicen, profesor, pero los métodos Getty Set no calculan nada. ¿Estás seguro? Esos métodos Getty Set hacen un esfuerzo. ¿Cuál es su esfuerzo? Ir a la propiedad y traerla y presentarla. El método siempre es un esfuerzo de más. En cambio, el dato no, el dato ya existe, el dato existe por sí mismo. Tu fecha de nacimiento es tu fecha de nacimiento y no hay nada que calcular. ¿No es cierto? Bien, esa es la diferencia. La creación de un programa involucra en salvar objetos y hacerlos interactuar entre ellos. Entonces, tú creas una clase que es una plantilla de objetos y la ventaja de crear una clase es que esa clase, por ejemplo, llámale persona, se puede aplicar a varios objetos de ese mismo tipo. Y luego puedes hacer conversar a esas personas, ¿no? Pasar mensajes entre esas personas y puedes empezar una charla entre ellas. ¿Y para qué inicias una charla? Para que logres ciertos objetivos. O sea, siempre el objetivo de la comunicación es lograr algo. Y el objetivo de esta clase, por ejemplo, es que ustedes comprendan cómo funciona la programación orientada a objetos, la herencia, el polimorfismo, la abstracción, y por qué es útil esto de las interfaces y las interpretaciones. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, tenemos clases y objetos. La clase describe a un grupo de objetos. Entonces, es una plantilla para crear objetos. La clase no se utiliza en la programación orientada a objetos directamente, sino son los objetos los que hacemos interactuar. O sea, no las clases, sino los objetos son los que son poblados de datos. Y así se llama eso, poblar de datos a un objeto que creas a partir de una clase que se llama, entonces eso se llama instanciar un objeto, o sea, a partir de la clase te creas una instancia de ese objeto y una vez que creas ese objeto que está con datos vacíos, tú le llenas datos. Por ejemplo, creas el objeto y dices, empresa, Sodimac, casa, la moneda, empleado, Pamperes, ventana, tiempo de diseño, ventana, tipo de ejecución, string, Pamperes. Entonces, esta es la clase, pero estos son sus datos de uno de los objetos. Otro objeto puede ser María Ríos, puede ser Luis Manso, Julio Cruz, Maribel, Ágreda, y así. Puedes crear varios objetos a partir de una clase que es general. Entonces, es una clase, como decimos, una plantilla, que define cómo van a ser los objetos. Entonces, una clase se compone de que de información, campos, atributos, propiedades, que son sus datos, y eso es lo conocido de esos objetos que se van a crear a partir de esta clase, va a ser lo conocido. En cambio, el comportamiento, los métodos, que son los cálculos, las operaciones, las funciones, que también se le llaman mensajes. ¿Y por qué se le llaman mensajes? Porque cuando yo me comunico con mi sobrinita y le digo, pásame la pelota, es un mensaje que le paso. Y en su configuración de ella hay un método que se llama pasar cosas, objetos, que ella entiende y me puede pasar la pelota porque lo conoce. ¿Qué tal si yo le dijera, píntame un árbol? Y no sabe todavía pintar, no le hemos enseñado, no va a poder atenderme. Entonces, muy importante que el objeto al que le vas a pedir algo tenga en su configuración ese método bien definido y qué tipos de parámetros reconoce. El parámetro sería la pelota. Yo le puedo decir, pásame la pelota, pásame el trencito, pásame el carrito, pásame la tijera y ahí te voy a tener cuidado. Si le digo que me pase la tijera, se puede cortar. Entonces, ahí viene la responsabilidad. Entonces, ¿a qué viene con esto de la responsabilidad? A veces le pedimos a los objetos algunas cosas pero pueden ser inseguras. Tú le puedes decir al cajero, quiero que me des mil soles y si el cajero fuera obediente y te da los mil soles, podría haber un hueco de seguridad. Entonces, ¿cómo cubrimos ese hueco de seguridad? Ese objeto tiene que interactuar con otros objetos que van a proveer la seguridad. No le puedes dar dinero si no ha colocado su contraseña, si no has verificado el saldo. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que cumplir y eso se llaman temas de seguridad. Es muy importante la seguridad. Listo, seguimos. Entonces, vamos por acá. Por ejemplo, definimos una clase de círculo. Entonces, este círculo va a tener los campos o atributos que también son los datos. Entonces, los métodos, va a haber constructores y va a haber un método medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un constructor, un medio y un método? Pues, todos son métodos. Esos tres acá son métodos o mensajes, como se les llama. Y entonces, acá lo vamos a estudiar con detalle. Estos son los datos conocidos. Digamos, el radio es de tipo double, es un campo, es un, perdón, es un tipo de dato Java que soporta decimales. ¿No? Este, cinco. Va a empezar por defecto con cinco, el color es string, ¿no? Que va a ser verde, rojo, azul, cualquiera de los colores. Es un string para guardar esa palabra. Número de círculos, este, entero cero, ¿no? Puedo tener un círculo, dos círculos, tres círculos. El valor de pi es un double, tres punto catorce, quince, nueve y tantos, ¿no? Redondeado, tres punto catorce y dieciséis. Círculo, ese de acá, es un constructor. Es un método también, pero es un constructor. ¿Cómo sabes que es un constructor? Los constructores tienen el mismo nombre de la clase. Exactamente el mismo nombre. Mira, círculo, círculo, pero son métodos. Círculo, double. Es para inicializar el rango. Entonces tú dirás, ajá, pero entonces, ¿para qué existen los constructores si no hacen cálculos? Los constructores existen, ¿sabes para qué? Para crear objetos vacíos o objetos inicializando un dato de ellos. Por ejemplo, este constructor generalmente crea un objeto vacío, sin datos. Después ya te le tienes que llenar estos datos al objeto. Pero este constructor que recibe un parámetro va a llenar el radio, por lo menos. Entonces, por eso se crea un constructor. Construye el objeto con datos vacíos, pero adicionalmente le inicializa uno de estos datos que puede ser el radio. Esos son los constructores. Repito nuevamente, son constructores que no tienen tipo, mira, no tienen tipo, los demás tienen un tipo de doble, voy, string, voy, entero, entero, son esos tipos de datos que retornan esos métodos. Pero estos métodos no retornan datos porque su única finalidad de los constructores, como su nombre lo indica, es construir el objeto en memoria, o sea, crear una instancia de la clase. Instancia es lo mismo que objeto, o sea, creas objetos a partir de la clase en círculo, y para eso sirven los constructores. Luego, el método main es un método ejecutable que solamente lo tienen las clases ejecutables, y normalmente las clases que no son ejecutables como círculo no tienen este método main como puedes ver acá, no tienen método main. Ah, acá sí lo tienen, mira. Bueno, este es un ejemplo medio extra. Pero bueno, puede tenerlo como no, pero el método main es un método ejecutable que hace que se le colocan los programas que sí corren, que sí se ejecutan. Entonces, más o menos los programas que sí se ejecutan son los que llaman a las clases puras, a las clases que no tienen ese método main que ejecutan cosas. No sé si tienen una pregunta hasta acá chicos, algo que quisieran preguntar. Ahí los escucho. Ahí, ahí está en el chat la pregunta, vamos a ver. A todo claro hasta ahora de ahí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ya, también. Buenas. Entonces, estos objetos almacenan información en sus campos, ¿no? Entonces, eso es. Existen dos tipos de campo, de instancia y static de clase. Y vamos a repasar un poquito eso con el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior. Más o menos ustedes recuerdan la clase anterior. Teníamos un ejemplo hecho con con este, con el interijot idea, ¿no? ¿Dónde está nuestro ejemplito? Bueno, ¿qué les parece si lo hago de cero? ¿No? Nuevo proyecto De esta manera tú creas tus proyectos, File, Nuevo proyecto. A todos estos chicos, es una consulta antes de empezar. ¿Todos ya han logrado instalar su Intelijota en Ultimate? Voy a poner el chat en el otro, ah, no, no voy a ponerlo. Ya, chicos, este, ¿todos han logrado instalar su Intelijota? Pueden levantar la manito para verlos. Ahí, para ver, sí, Reinaldo, Benadires, lo hizo, todos, Ítalo, Adrián, Carol Arenas, ¿qué nos comentas? ¿Lográs instalar tu Intelijota Ultimate? Ya, sí, sí creo que la mayoría, ¿no? Este, bueno, esperamos que lo instalen en breve, eh, tienen que entrar al enlace que les pasé por el WhatsApp, y luego, este, es la página de JetBriens, te inscribes con tu código UNI, con tu correo UNI, perdón, y si te olvidas la contraseña, le puedes decir restáurame la contraseña, y cuando entres a tu, eh, Intelijota Ultimate que has descargado, y ya, este, te logueas con ese correo UNI, con la contraseña que has definido en esa página de JetBriens, y eso es todo lo que tienes que hacer, entonces, muy bien, entonces, este, eso es todo, ¿no? La mayoría, sí, se ha, se ha instalado su programa, bueno, vamos a empezar entonces con el ejemplo, no, 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 ya está, ya está, este, bueno, Java simplemente no lleva empresarial, tú puedes elegir con qué joddk vas a trabajar, voy a trabajar con la 11, que creo que es lo que la mayoría tiene, no le voy a decir que trabaje con frameworks, Ruby, Kotlin, SQL Support, porque solamente quiero hacer un ejemplo básico, ¿no? Este, entonces le doy siguiente, ya, este, ahí, y crear proyecto de una, de un template, este, no, no es necesario, y creo mi proyecto Java, entonces acá básico, proyectos, demo, un titlet, allá vamos a colocar ejemplos de programación orientada a un objeto, ya está, tengo, finish, entonces acá está mi proyecto que me ha creado, ¿no? Ahí está, proyecto Java, muy bien, entonces, este, siempre que te crea un proyecto, este, acá le interijo acá, tú vas a tener, este, SRC, que es donde van los fuentes, ¿no? SRC es una contracción de SOURCE, o sea, la gráfica, eso significa fuente, ¿no? ¿Qué es fuente? Los, el código fuente, ¿no? El código fuente, ¿qué es código fuente? Son los programas en Java, programas Java, ¿no? Muy bien, entonces, este es el programa Java, ¿no? Y, y la contracción es SRC, entonces, en esa carpeta SRC, es que tú vas a encontrar ahí tu, es que tú vas a encontrar acá tus programas, entonces, vamos a crear un programa, siempre que trabajas en Java, este, siempre es bueno trabajar con paquetes, entonces, tú creas tu paquete, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cómo creas un paquete, ya le das, clic derecho a SRC, donde guardas tus programas, y tú le dices, nuevo paquete, sí, no package, no package, paquete, o package, ¿qué es? Es un subdirectorio dentro del, directorio de fuentes de tu proyecto, es un subdirectorio en realidad, vas a crear ese subdirectorio y le vas a poner un nombre, por ejemplo, yo le voy a poner este, Perú, punto gobierno, punto FIS, la FIS, no estamos en la FIS, punto programación orientada a objetos, ¿no? ejemplo, ya está, ejemplos, ya está, ese es mi paquete, es mi paquete, ¿no? Ya está, entonces tú creas un paquete, en, y, ¿qué es esto? Son subdirectorios, como te digo, ¿no? entonces acá vas a tener el proyecto y dentro de este proyecto que estás indicando, ahí va a estar este paquete, entonces si yo te lo quiero enseñar, este, pues tendría que ir a de cursos un, de cursos, a ver, acá está, de cursos un, ajá, acá está, tendría que ir a Java básico, proyectos, ¿no? Y ahí, este, lo voy a encontrar, ¿no? ¿de acuerdo? Demo, ajá, programación orientada a objetos, SRC, acá está, aquí está la ruta, ¿eh? Te das cuenta, y dentro está mi, mi paquete, T, gobierno, PIS, programación orientada a objetos, ejemplos, me ha creado, unas, carpetas, eso es lo que hace el paquete, o sea, el paquete siempre te crea, unas, subcarpetas dentro, de SRC, y lo estamos comprobando acá, entonces acá está mi famoso SRC, que es este, ¿no? Y dentro está PGO, PIS, ejemplos, y acá voy a crear mi clase, ¿no? Entonces ahí creo mi clase, bueno, ¿cómo lo creas tu clase? Ya creaste tu paquete, este, simplemente pusiste puntos, y automáticamente, este, Java, bueno, el Intelijota ha creado los, los subdirectorios, entonces ya está donde mi paquete, yo creo un, una clase nueva, ¿no? Java class, y ahí puedo trabajar, ¿no? Entonces, una clase Java, entonces ponte que voy a crear la clase persona, ¿no? Y este, y este ejemplo lo hicimos en la clase pasada, pero vamos a, a refrescar la memoria, entonces, este, bueno, esta es la clase Java, y entonces, este, acá definimos, vamos a colocarlo así, y entonces me gustaría que también ustedes avancen, esto de acá, entonces, este, por eso les preguntaba si tienen instalado Intelijota, diría, y si no lo tienen instalado, lo pueden trabajar, como a ver, este, es, como a cualquier otro editor de Java, puede ser Visual Studio Code, o el que tengas, y vas avanzando, o el otro, en su defecto, es vas instalando tu Intelijota idea, y yo te paso estos programas, uno después, y tú ya después lo cargas, pero ahorita, la idea es que preces atención, cómo trabajamos acá, con esta clase persona, o sea, lo primero que tienes que definir acá, son los, este, campos, ¿no? o atributos, entonces vamos a ponerle atributos, entonces, este, que es lo mismo que campos, esto es lo mismo que campos, es lo mismo que propiedades, lo vas a encontrar así, con este nombre, en algunos textos, campos, atributos, propiedades, y etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el nombre que normalmente, se le da, y ahí vamos a colocar unos asteriscos, ya está, estos son los atributos, campos, propiedades, pero no es todo lo que tiene, la clase, la clase también tiene, métodos, de acá debajo deben estar los métodos, entonces, vamos a usar la palabra métodos, mensajes, es lo mismo, y operaciones, es otro nombre que se le da, entonces, cualquiera de esos, son, este, sinónimos, ya está, perfecto, entonces, este, bueno, ¿qué más hay acá? Acá vamos a encontrar constructores, ¿qué son los métodos? ¿para qué? Se usa, para, inicializar objetos, otro, otro, este, digamos, otro, sinónimo de inicializar, es instanciar, también algunos usan la palabra, instanciar, que es lo que creo que más se usa, ¿no? este, digo, creo porque, este, pues, este, los autores, este, no se ponen de acuerdo, algunos le dicen inicializar, otros le dicen instanciar, y creo que instanciar es lo más popular, lo que la mayoría utilizamos, así que lo voy a colocar acá, para instanciar, inicializar, objetos, pero otro tipo de métodos que tenemos acá, son los métodos de clase, ahorita lo voy a poner, métodos de clase, listo, estamos repasando un poquito, ¿no? ¿Qué más hay chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otro tipo de métodos hay? Los escucho, métodos de, métodos de, métodos de, está bueno, eco de cuatro, métodos de instancia, perfecto, instancia que significa lo mismo que objeto, métodos de objetos, pues sí, pero más se usa la palabra métodos de instancia, métodos de objetos, no he visto que se usan, es una invención mía, nadie les ha utilizado, pero sí, sí, sí es equivalente, es válido, a pesar de que no se usa, ya, listo, entonces acá, de manera similar, tenemos atributos de clase, ¿no? O propiedades de clase, entonces esto, se llama variables también, variables de clase, atributos, campos, propiedades, variables, son sinónimos, ¿no? Variables de clase, y pero acá también no solamente van variables, también van constantes, variables y constantes, ahora, ¿cuál es la diferencia entre variable y constante? ¿Alguien me puede decir? Hola. Entonces, esto se los paso por el chat, o por el WhatsApp, para que lo tengan, ya, un simplito, de cómo deberían crear sus clases, ustedes, ¿no? A ver acá, listo, ahí lo tengo, este es el ejemplo, esto debería ser la estructura de toda clase que tú creas, ¿no? Variables de clase, variables de distancia, bueno, la diferencia entre variable y constante, es la siguiente, como su nombre lo indica la variable, su valor cambia, cambia durante la ejecución del programa, tú lo puedes cambiar en cualquier momento, por ejemplo, si tienes un círculo, pues puedes cambiar el radio cuando te la gana, puedes cambiar cualquier valor que tengas ahí, Y cuando tienes un cuadrado, igual puedes cambiar el color, puedes cambiar, ¿no? Pero constante, ¿qué es? Algo que no cambia, por ejemplo, el número pi, pero el número pi, es una constante, porque nunca debería cambiar, Y si cambia el número pi, nos va a dar malos cálculos, malos resultados, entonces no, no deberíamos cambiar una constante, ¿no? Entonces, las constantes son eso, son, son valores que no deben cambiar en el programa Java, para nada, entonces, por eso se llaman constantes, pero ambos son atributos, campos o propiedades, y cualquiera de los dos, variable o constante puede ser de clase, o puede ser de instancia, de preferencia, las constantes, son variables de clase, entonces, eso sí, normalmente las constantes, son estáticas, o sea, son variables de clase, esas son, vamos a colocar, ya son de clase, son variables de clase, o bueno, atributos de clase, atributos de clase, porque no pueden ser variables, sería una contradicción, atributos de clase, ya está, listo, muy bien, este, ya, este, voy a hacer una, esto también, este, agrégale, por favor, lo que te he pasado, para que quede claro, que son atributos de clase, esto te lo voy a poner acá, para que esté más clarito, listo, ya tú le agregas, sigamos, bueno, entonces voy a implementar, este un ejemplo, de todo esto, acá en esta clase persona, entonces vamos con una variable de clase, que es, de tipo estática, entonces siempre, tú puedes colocarlo como público, o, o privado, pues, se le pone público, static, y eso, y vas a que tenga static, y ya es de clase, entonces le digo, por ejemplo, último código, último ID, este último ID es, de clase, ¿cierto? Bien, ¿y cómo sería la variable de instancia? La variable de instancia sería, los datos que tiene una persona, a ver, o vamos a pensarnos, y vamos a hacer un poco, también, así de paso, un poco de programación orientada a objetos, si yo te pregunto, ¿qué tienen todas las personas, que todas las personas del mundo tienen? Entonces tú dirías, profesor, deberían tener todo su ID, ¿cierto? Ah, correcto. Digamos que, las personas son las que existen en la PIS, empleados, trabajadores, profesores, alumnos, todos, 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 falta colocar el tipo de dato, de último ID, sí, siempre que definas, este, un atributo, o variable de clase, siempre tienes que decirle, de qué tipo es, por ejemplo, en este caso, es un entero, ¿no? O correcto. Ahora, estas variables de instancia, por lo general, son privadas, y son privadas, para encapsular el objeto, y protegerlo de accesos, de afuera, ¿no? Entonces, una manera de proteger el ámbito, es decirle, tú eres privado, 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 eres privado, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo diferencias privado, público, de protected? Ajá. Entonces, para esos detalles, vas a cargar tu manual, que está acá, de Fundamentos Java, y vamos a ir a revisar, un poquito, algunos conceptos básicos. Entonces, yo te voy a pedir, que leas todo este tema uno, ¿no? Y que te empapes el tema uno. La clase pasada, hemos hecho todo el tema uno. Hemos hecho el while, hemos hecho el for, hemos hecho el break, el continuo. El continuo no hemos hecho, pero lo vamos a hacer, un ejercicio para. Y ahora, que para la, que para esta clase, que leas todos estos ejercicios, ¿no? Y que nos empapemos, un poco de detesto, de la programación orientada a objetos. Entonces, vas con control click, y te ubicas acá. Y bueno, dice acá, que se estudiará el paradigma, de orientación a objetos, y cómo se emplea en Java. Entonces, dice, ¿qué es la orientación a objetos? Es un paradigma, de diseño y programación. Ya no es tan nuevo, ¿no? Tiene 30 años, creo. Orientación a objetos, se basa en modelar objetos, del mundo real. Es lo que les explicaba, ¿no? Cómo interactúan los objetos, cómo se comparten informaciones, cómo colaboran para conseguir resultados. Y otro, que la orientación a objetos crea programas reutilizables. Eso lo vamos a ver por qué. Porque, pues, entre, la ventaja de la programación entre objetos es que cuando tú creas una clase, puedes crear una clase sobre esa clase. Y así ampliar sus capacidades. Los objetos contienen en sí misma información y comportamiento. Esa información son los que estamos hablando, los campos, los atributos, los datos, y el comportamiento es, pues, los métodos. Ese comportamiento se implementa mediante los métodos, las operaciones. ¿Qué es un objeto? Definición filosófica es una entidad que se puede reconocer. Así de simple. Cualquier entidad. Para objetos, la tecnología de objetos es una abstracción de un objeto del mundo real. Efectivamente, una persona, cuando vamos a definir las personas que hay en la FIS, vamos a definir una abstracción de esa persona, ¿no? No vamos a poner los millones de datos que tiene una persona, como tipo de sangre, si está soltero, casado, o bien divorciado, su sexo, no, no, no. No vamos a poner todos sus datos, color de cabello, ¿no? Peso, ¿no? Estatura, no, no, no. Vamos a colocar solo los datos que interesan para, ¿qué? Para el contexto. Entonces, el término de negocios es una entidad relevante al dominio del negocio. ¿Qué es el dominio del negocio? Es todos los datos que se conocen sobre un negocio o sobre una entidad, por ejemplo, la PIS 1. ¿Qué datos conocemos de la PIS? Pues conocemos un montón de datos, ¿no? Que hay créditos por curso, que hay matrícula, que hay ciclos, que hay cursos, que hay cursos sección, que no es lo mismo que cursos, porque los cursos son trascendentes, siempre se llevan todos los ciclos y a veces cambian la malla curricular, pero lo que sí es variable son los cursos sección, que es amarrar un curso a un profesor, a una aula, a una aula de laboratorio y todo eso, todo eso es el dominio del negocio, todos esos datos que están alrededor de la PIS son el dominio, todo lo que nosotros conocemos sobre eso. Entonces, es una entidad relevante en ese dominio. En términos de software, es una estructura que asocia datos y funciones, así es siempre, en términos de software. Entonces, ejemplos de programación de objetos, el cliente, la factura, el contrato, la película. O sea, siempre un objeto, no una clase, es un sustantivo, es algo que es una entidad. Y más o menos aquí, más abajito, lo que quería mostrarte es lo siguiente, lo que viene un poco más abajo. Aparte de todo esto que lo vamos a ver, es esto, los modificadores de acceso. ¿Cuándo le dices que es privado, público o protegido, un atributo o un método? ¿Cuándo es privado, o cuándo es público? Te doy un pequeño ejemplo. Es público cuando es conocido. Por ejemplo, tú puedes esconder tu DNI, no puedes, porque es público, está en la reniec y cualquiera puede buscarte por DNI y por RUC y si no, te hago una demostración. Entra ahorita a la página de la Sunat y búscate por nombre y va a aparecer tu RUC. Entonces, son datos públicos. Tú no puedes esconder pues tu RUC ni tu DNI, es un dato público, ¿no? ¿Y qué sería privado? Te pongo un ejemplo. El dato privado es como tu contraseña del banco de crédito. ¿Tú compartirías tu contraseña de tu cuenta del banco de crédito con todo el mundo? ¿Sí o no? No lo compartirías, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque te robarían toda tu plata, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que tú no compartes con nadie, ese es el ejemplo de privado. O sea, cuando tú no quieres que algo se sepa hacia afuera, solamente se maneja de manera interna, eso es privado. O sea, cuando tú quieres esconder algo de un acceso de afuera, que nadie se entere, eso es privado. Otro ejemplo de privado, digamos, este, a ver, ah, ya, tu sueldo. No, solo los hay recursos humanos y tú, pero tú le comentas a tus colegas cuánto ganas, generalmente no, ¿no? Porque es peligroso, ¿Cuál es el peligro? Pues, el mismo recursos humanos te va a decir que no lo hagas. Porque si lo haces, vas a crear muchos problemas al interior de la organización. No te vas a meter en un montón de problemas porque todo el mundo va a decir, ¿Por qué gana tanto? o ¿Por qué yo gano menos que el otro? Y se genera todo un problema, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de datos privados. Y la protección de datos privados es precisamente una ley en el Estado peruano que se trata de proteger los datos de las personas. O sea, eso tiene que ver con privado. ¿Y cuál sería el ejemplo de protegido? Un ejemplo de protegido es la llave de tu casa. ¿Cómo así, profesor? A ver, la llave de tu casa, si tú eres el abuelo, lo compartes con el hijo, con el padre. El padre lo comparte con sus hijos, o sea, con los nietos. Y así lo pueden proteger. La llave de la casa la comparten todos los miembros de la familia. Ese es un ejemplo de protegido. ¿La llave de la casa la tiene un extraño? No. Por tanto, no es público. ¿Es privado? No. Para que sea privado tendría que ser solo el dueño del abuelo y solo el abuelo. Pero si el abuelo es el único dueño o la llave, nadie va a poder entrar y salir si no fuera por el abuelo. Entonces, no resulta práctico. Entonces, un dato es protegido cuando lo conoce, digamos, la clase padre y las clases descendientes, los hijos, los nietos, los tataranietos, bisnietos. Entonces, todos esos datos los conoce la familia. Y la familia es por herencia. Acá, en Provación de Ontadobjetos, existe la herencia. Y solamente la herencia conoce ese dato y nadie más. ¿Se entiende la diferencia entre los tres tipos de acceso, chicos? ¿Hola? Ya, súper claro, buenazo. A ver qué dice ahí. Claro, ya, perfecto. Entonces, mira, ¿ahora qué pasa con los paquetes? ¿Se acuerdan que creamos un paquete? Cuando un dato es privado, si está en otro paquete, este, por ejemplo, el paquete alquiler no conoce lo que hay en el paquete almacén. Ni el paquete almacén conoce lo que hay en el paquete alquiler. Eso es cuando tú declaras algo privado, pueden estar en el mismo proyecto pero en diferentes paquetes y tú le has dicho que es privado, el otro paquete no va a saber qué cosa hay en el otro paquete. Eso es lo que pasa. Cuando tú le dices protegido, el otro paquete lo va a conocer solo si hereda. O sea, si hay una clase que hereda de una clase de este paquete, recién ahí lo conoce, porque protegido es la familia. O sea, si yo heredo es porque tengo un papá y el papá me hereda todos sus datos, yo heredo la llave de la casa también, porque si no no voy a poder salir ni entrar de la casa, ¿no es cierto? Cuando tú vas a tu casa, tú tienes la llave de tu casa, tu papá lo tiene, claro que sí, tu abuelo lo tiene, claro que sí, si no, ¿cómo saldrían? Entrarían, pero solo la familia, ¿no? Y ese es el concepto de proteger. Ahora, si es público, si un dato es público en cualquier paquete, los otros paquetes lo van a conocer, así estén en otros paquetes. Ese es el tema con público, todo el mundo los conoce, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar con nuestro, eso lo voy a dejar, vamos a continuar con nuestro proyecto. Entonces tenemos acá que este es privado, ¿no? Entonces, nadie lo va a conocer excepto el objeto que yo creo con esta persona. O sea, si yo creo un objeto lucho, solo él va a conocer ese dato. Y si creo un objeto julio, solo ese objeto julio va a conocer ese dato. El resto no lo va a conocer porque es privado. Entonces tú dirás, profesor, pero si es privado y yo necesito su nombre, su dirección, su teléfono, esa persona, ¿cómo hago? Tengo que crear métodos accesorios. Entonces acá ya vienen los famosos métodos accesorios. O sea, una subclasificación de métodos y instancias son los métodos accesorios. Entonces vamos a hacer algo bien bonito. Les vamos a poner un código. A, constructores. B, métodos de clase, para hacerlo más ordenado. C, métodos de instancia. Ya. Listo. Entonces voy a crear tal vez una clase de método que es el método, lo vamos a llamarle C1, ahí para diferenciarlo, que es los métodos accesorios. así también van a haber métodos sobrescritos. O sea, ya hay métodos que tienen una clase genérica que se llama object. Cuando tú creas una clase persona, automáticamente esto hereda de una, hereda así, automáticamente. existe una clase en Java que se llama clase object y todos heredan de esa clase. ¿Y qué cosas heredan? Ahora lo vamos a ver. Esa clase es genérica y todo el mundo hereda de esa clase. Le digas que lo herede o no, es automático, hereda de la clase o de algunos métodos básicos. Y entonces hay otro tipo de métodos que son los métodos sobrescritos. Sobrescritos. ¿Y cuáles son los métodos sobrescritos? Los métodos que son métodos que provienen ya, que provienen de object o de las clases padre y que tú lo redefines. Entonces vamos a poner así o mito acá. ¿Qué se redefine en la clase? O sea, en esta clase. ¿Qué significa redefine? Tú modificas el código original. Lo chancas en pocas palabras. Como decimos acá en Teru, lo chancas es el método. Muy bien, entonces los métodos accesores y estos métodos accesores son de dos tipos. Uno, para obtener el dato, y eso se llama los getters, y para cambiar el dato. y esos son los famosos setters. Entonces son simples métodos, métodos get y set. Get para obtener, set para setear o cambiar. Ya está. Entonces ahí está todo lo que tenemos que implementar. Normalmente una clase tiene todo eso. Vamos grabando con control s. Acá es para grabar, de grabar todo con control s. Si vas grabando acá. Entonces, bueno, ahora qué variol de esa instancia vamos a tener. Teníamos el código. Ahora sí la pregunta para todos ustedes. Imagínate que esta clase va a ser para modelar a todas las personas de la FIS. Y tenemos empleados, trabajadores, alumnos, docentes, ¿no? Personal de seguridad, visitantes, todo. ¿No? Alumnos de Sistema SUNY, profesores de Sistema SUNY, el director de Sistema SUNY, el decano, los profesores principales, los directores de escuela, todas las personas. Pregunta, ¿qué tienen todas las personas que tienen todas las personas, todas esas personas que van a la FIS? ¿Qué dato es común? Yo les voy a ayudar. ¿Vale? Stream. Y le vamos a poner privado. Privado. Ahí me están respondiendo. Todos tienen nombres. Muy bien. Le vamos a poner nombres. No me deja digitar. Ahora sí. Nombres, apellidos. ¿Qué más? Apellido paterno. Mira, ¿cómo escribo yo apellido paterno? Mira, en minúscula toda la palabra y solo la P en mayúscula. Este es el estándar Java. Vamos aprendiendo el estándar Java. El estándar Java te dice, cuando tú nomines variables o métodos, todas las variables y métodos empiezan con minúscula. Toda la palabra en minúscula y los siguientes significados con mayúscula. Eso que te acabo de mencionar está acá en este manual y está al inicio. Entonces vas a tener que leer esa parte para reposar. Y ahí voy a retomar esto porque todo esto que está explicado acá lo voy a hacer con este ejemplo que son las clases, los atributos, lo que dice la herencia incluso lo vamos a hacer ahora con un ejemplo. Ahí tienen algunas preguntas. Correo Uni, perfecto, correo Uni. Vamos a ponerle a este correo Uni. Buenazo. Entonces tienen correo Uni. Claro. Ahora, acá hay que tener cuidado porque no todas las personas tienen correo Uni, ¿no? Por ejemplo, hay docentes de sistemas Uni que no sé si tienen correo Uni. Los padres de familia, los visitantes no tienen correo Uni. Entonces ahí sí vamos a tener que hacer herencia y tener que ver a quienes aplicamos el correo Uni, ¿no? Entonces tenemos apellido materno, paterno, tenemos este correo, no, ponerle correo nomás, después ese correo Uni va a ser una una especialización, ¿no? Pero sí tienen dirección, o sea, donde viven, tienen su teléfono, su celular, este número de celular, etcétera. Ya. etcétera, ¿no? Ahora todos tendrán DNI, creo que hasta los bebés tienen DNI, pero algunos no, ¿no? Vamos a avanzar hasta ahí, suficiente como ejemplo. Y ahora sí, vámonos a los métodos de instancia y luego a los métodos de clase. Entonces un poquito para separar, estos son los métodos de clase, ¿no? Entonces este, acá, métodos de instancia, métodos de clase, ya está. ¿Dónde están los métodos de clase? Acá, ¿no? Y ya. Ajá. No, este, acá he cometido un exceso. Vamos a arreglarlo. Esto de acá debería ir acá. Ahora sí, entonces, de instancia, ¿no? Entonces esto va a ser mi C, esto va a ser mi D, ah, ahí está, ya pues, método de instancia. Ya está puesto. Ya está, me estoy ordenando nada más. Vamos con los constructores. Cuando tú creas un constructor, la característica de los constructores es que todos son públicos, no pueden ser privados. Porque los vas a construir desde afuera. Y tienen que tener el mismo nombre de la clase. Ese es el tema con los constructores. Hay un constructor básico y siempre los constructores se colocan con paréntesis, paréntesis, haciendo argumentos para cumplir con la estructura de, de los métodos. Es el método constructor que es conocido como el constructor cero, ¿no? O vacío. Constructor vacío, simple, ¿no? Vamos a crear otro constructor que inicialice algo, por ejemplo, el código, ¿no? Ya está, pero necesita un parámetro. Y el parámetro puede ser el ID, ¿no? El código. Ya está, perfecto. Y acá le puedes poner otro nombre incluso, puedes ponerle código si quieres. Puedes poner, porque es un parámetro. Y lo que tú inicializas acá es este, el ID con ese código, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer así. Ya, este sería un ejemplo de un constructor. Pero si hacemos esto, no estaríamos utilizando una variable de clase que quiero crear acá, que es el último ID. No le estaría aprovechando. Entonces, vamos a aprovechar este método persona para incrementarlo. Este último ID lo puede incrementar con más, más. Así lo incremento, ¿no? Y lo que podría hacer a continuación es que ese ID lo voy a inicializar con ese último código. Ahí está. Último ID. Y listo, ya lo tengo acá. Entonces, perfecto. ¿Qué está haciendo esto? Está incrementando el último ID y se lo está asignando al código. Y entonces, esta persona con código ya no me es útil. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Mejor aprovechamos para que reciba los otros parámetros, ¿no? El nombre, apellido paterno, apellido materno, y así, Entonces, y ahí más bien inicializamos el nombre con este parámetro nombre. Ahí está, nombres, ¿no? Nombres. Esto es nombres, ¿no? Ya está. Entonces, esto es nombres. Ok. Listo. Después, apellido paterno. Entonces, podemos copiar de acá, Todo esto y este, aquí lo podemos copiar, así, y le ponemos string adelantito a todos. Mira, entonces, esto es una clase que todavía no tiene herencia. Presenta una herencia automática porque hereda de object. Pero, en base a esta clase vamos a crear otra clase que va a ser este, lo que es el alumno FIS. Y ahí, si el alumno FIS como hereda de persona va a tener datos que solo el alumno FIS tiene y no tienen otros objetos, solo el objeto alumno FIS. Entonces, acá ya podemos inicializar sus otros rosados, ¿no? Por ejemplo, apellido paterno, que va a ser igual a apellido paterno. Entonces, ves, solamente colocas las iniciales y te reconoce y tú eliges nada. Es mucho más sencillo. Y entonces algunos me preguntarán, profesor, ¿cuál es la diferencia entre DIS nombres y nombres? Acá vamos a ponerlo, como un comentario. Entonces, el DIS siempre es para indicar a un miembro de esta clase. Entonces, acá viene un miembro de la clase. ¿Y qué es un miembro? Pues, es una variable de clase o una variable de instancia. Pero en este caso, DIS no aplica a las variables de instancia. Pero sí, estos dos son miembros. Los dos son miembros, ¿no? Las variables de clase y de instancia son miembros. Pero, ¿qué tipo de miembro es acá? Es un miembro de tipo de instancia. No es de clase. Yo no puedo usar DIS con último código porque es de clase. El miembro de distancia igual a parámetro. Y acá viene el parámetro. ¿Qué es el parámetro? Es un dato de entrada, ¿no? Estos son datos de entrada. Estos son los parámetros. Datos de entrada. Ok. Entonces, hasta allí todo claro. Vamos a continuar. Pues, DIS punto, de ahí que sigue el correo, ¿no? listo, ya está nuestro método, mira. Este es el método persona, ¿no? Inicializa todos estos datos. Entonces, ya tenemos dos constructores, ¿no? Constructor 1, constructor 2, entonces le podemos llamar primer constructor. O constructor 0, también le llaman. Y este es el segundo, ¿no? Este es el segundo, ¿no? Segundo constructor. Ahora, creo que es más ordenado ponerlo encimita. Ahí está. Y acá, segundo constructor, ¿no? Este es su segundo, ¿no? Acá. Muy bien, entonces podemos hacer que ese constructor llame al primer constructor, pero no lo podemos poner acá. Si nosotros pretendemos llamar al constructor de arriba, de esta manera, vamos a tener un problema. Los constructores no se pueden llamar al final de un método. Siempre tienen que llamarse, mira, acá sale un arrocito, pero algo te quiere decir, ¿eh? Debería ser la primera sentencia en el cuerpo del constructor, te está diciendo, ¿eh? Lo que te quiere decir en pocas palabras es que no lo puedes colocar acá. Cuando tú llames a un constructor de esta clase, tienes que hacerlo al inicio. Ahí ya no te falla. Entonces, esto es llamada, llamando al primer constructor. Desde ese constructor puedes llamar al primer constructor. Y esa es la manera en cómo lo llamas, con this. De esa manera, llamas. ¿Cómo te demuestro que es así? Puedes pulsar control y clic. Y ves si te lleva al primer constructor. Esa es una demostración, lo reconoce. Se va para acá. Esta es una llamada a este constructor. ¿Y para qué lo llamas? Para que te inicialice el ID. Ese es el truco, ¿no? Listo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedes llamar, hacer llamadas entre constructores pasando o no pasando parámetros. Ahora, muchos me preguntan, profesor, ¿este espacio que usted deja es necesario? No, pueden oír. Pero a veces cuando lees parece un redondo, ¿no? Entonces, ahí salen más claritos que son dos paréntesis. Yo lo hago por claridad, no porque no se pueda juntar. También se puede separar, exageradamente, pero no tienen ningún sentido. No sirve de nada. Entonces, por lo menos uno le dejo para que se lea fácilmente. Y acá también yo acostumbro a hacer esto. Porque es más legible, ¿no? Es más fácil de leer. Listo. Por eso no, porque es sencillo de leer. Lo vas grabando y ahí tienes esta estructura. Y vamos a seguir poblando todo esto. Entonces, bueno, acá vienen los métodos de clase. A ver, vamos a crear. Métodos de clase generalmente usan estos estos atributos de clase. Pero también pueden usarlos a distancia, porque este método de clase sí tiene acceso a todo lo que está en esta clase. Pero, por ejemplo, ¿qué va a hacer esta clase? Podría decirle créame un constructor para este último ID. Entonces, acá tú tienes para refactorizar y decirle créame su getter, su setter y todas esas cosas, ¿no? Y lo puedes hacer. Pero, ah, creo que es en Generate, ¿no? Déjame ver. Sí. En Generate le he dicho, a ver, mira, selección selecciono la propiedad y le digo clic derecho, Generate y ahí le digo, voy a crear su getter y su setter, los dos, el get y el setter. Sus métodos accesores, ¿de cuál? De este de acá. Puedo decirle de todo, ¿no? Pero vamos a probar solo ahorita con esto. Listo. Y mira, me lo creó. Pero me lo crea arriba. Entonces, este, y se me desordenó todo el código. Entonces, un poquito para orden, yo lo voy a mover acá, en los métodos de clase. Ya está. Ahora sí, estos son métodos de clase. ¿Por qué son métodos de clase? Porque tienen static. Cuando tienen static, es que son métodos de clase. Los métodos de instancia van sin el static, serían así. Ahora tú dirás, pero profesor, ¿por qué le tengo que poner static a este si yo veo que los métodos Getter y Cetter no tienen? Claro, los métodos Getter y Cetter que tú dices se refieren a los métodos de los atributos de instancia. Pero los métodos que usan atributos de clase sí tienen que tener su static. Eso sí, es obligatorio. Ah, ya, ok, profesor, gracias. Entonces, lo grabamos. Ahí tiene una preguntita. Una pregunta, ¿qué podría pasar si se llama al primer constructor al final? Quiero entender un poco más la restricción. Bueno, lo que pasa es que no está permitido. O sea, no es que eso funcione. Lo vamos a mover a propósito, ¿ya? Acá. Pues que no va a funcionar, no va a compilar el programa, es lo que va a pasar. No compila, sale error. Es acá ya sale, está llamando, oye, ¿qué hago acá? No te va a decir, mira, mira lo que te dice. Llamar, la llamada debería ser la primera sentencia en el cuerpo del constructor. Este programa no va a correr, eso es lo que va a pasar. O sea, no te va a compilar el programa. Entonces, por ese motivo nada más, no lo coloquemos ahí, vamos a colocarlo acá. Esto lleva un poco más sujetado a entender por qué es que se da así. Ah. El motivo. Bueno, en Java es como una restricción, ¿no? O sea, es algo propio del Java, o sea, creo que hay otros lenguajes de programación también, ¿no? No podría hablar por el lenguaje C porque no me consta, pero en Java es una restricción. Ahora, ¿por qué eso sí, el por qué no lo sé? Si me lo preguntas, eso sí. No lo he averiguado, solo sé que debe ir al inicio, pero debe estar quizá acá en este manual o algún libro de Java. Yo les remito al libro que les he compartido unos libros, chicos, creo que en el Classroom, vamos a verlo. Sí, creo que en el Classroom les he compartido unos libros. Acá, mira. La respuesta la puedes encontrar acá. Espérate. Aquí en plataforma el material en... Acá creo que es esta. Uy, caramba, creo que no les he compartido los libros. No puede ser. Andate. Ah, no, sí, 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 está. Mira, sabes cómo lo accesas. Andate a esto que te he compartido. A ver, Java, Sico. No, 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 no. Ahí hay, hay unos libros que les voy a compartir, chicos, me hacen acordar. Y ahí está la respuesta a lo que tú preguntas. ya es un tema que sí, yo desconozco por qué tiene que estar al inicio. Eso sí, no te sabría responder. Bueno, vamos a continuar con los métodos de instancia. Bueno, igual, si quieres crear los métodos de instancia rapidito, te seleccionas pues todos estos atributos, ¿no? Este, o sea, todos los atributos, así, y le dices, ¿no? Yo quiero que me generes, generame, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quieres que te genere todos los getter y setter? ¿De toditos? Sí, de toditos. Entonces, ¿de cuáles? Señalamos, yo quiero de todos, 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 todos. ¿Cómo lo haces? Con control shift, con control shift. Mira, te explico de la manera más sencilla. Te ubicas en el primero y luego, este, pulsas la tecla shift de tu teclado o mayúscula y haces clic en el último y es más fácil eso. Ya seleccionaste todos, entonces, este, le dices ok y ya te generó todos los getters y setters. O sea, acá están las variables de instancia, ¿no? Pero, el único problema es que te lo genera, pues, este, y en un lugar que no es. vamos a agarrar todos los generados, lo cortamos, control x, como en Word, lo vamos a poner en su sitio, que es acá, métodos de instancia, objetos, métodos accesores, acá tenía que ir. Queda mucho más ordenadito tu código porque tú tienes un código bien legible y estás siguiendo buenos estándares de programación y buenas prácticas porque tú no colocas los métodos en desorden donde te da la gana, sino que todo ya tiene una estructura y la estructura la hemos dado acá. Esta es la estructura, Entonces, estás haciendo coincidir todo en esta estructura y donde debe estar y donde debe ser. Entonces, ser ordenado con tu código es muy importante porque después cuando tú revisas tu código, te vas a los métodos de instancia rapidito y dices, ah, acá están mis getters, mis setters. ¿Hay algún problema acá? Entonces, lo corriges, donde quieras que haya problemas. Y ahí están tus métodos de instancia rapidito, generado y ese hueco que se ha hecho ya lo puedes sanar. Porque está de más. Ahí está. Entonces, ya todo ordenadito. ¿Te acuerdas que había puesto una continuación de otro? Cuando he hecho el generé, ya me lo separó. Por eso, no me esforcé por separarlo desde un inicio. Porque era mucha fatiga, ¿no? Quiero evitar la fatiga, como dice no sé quién, pero me probó el chavo. Se quería evitar la fatiga, ¿no? Entonces, ya el Intelijota me lo hace. Entonces, yo solamente defino private y dice juntitos, ¿no? Y después él ya me lo separa. Y ya está. Ahí están los métodos accesorios. Pero hay otros métodos de instancia, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de que hay métodos sobrescritos. Uno de los métodos sobrescritos es el método toString, que hereda de objeto. O sea, cuando tú pones this, que es esta clase, mira, y si yo pongo this en mayúscula no pasa nada. No me reconoce nada porque no sabe qué es. Este this se coloca en minúscula, así, this, y ahí recién me reconoce. Mira lo que me reconoce, persona, clase, string, me reconoce todo, todo esto, de todo esto hereda, la cantidad de cosas que tiene. ¿De acuerdo? Es bastante. Bueno, ese es mi objeto. Entonces, yo voy a implementar acá un método que se sobrescribe. Y entonces, quizá la manera más sencilla es generarlo, ¿no? O escribirlo de cero, que es otra forma. Entonces, acá tú tienes el método toString. Este método toString que aparece acá, así como los métodos SQL y HashCode, son métodos que hereda de la clase objek. Todo objeto de llave hereda de la clase objek, esos métodos. Y el método que voy a sobreescribir ahorita toString, este, va a utilizar todas estas propiedades que están seleccionadas y ha entendido perfectamente lo que quiero hacer. Y, y lo que me genera es como un pequeño reporte donde me dice, este es un objeto basado en la clase persona. Y, y cuando empieza la llave y termina la llave, todo lo que está adentro son las propiedades de ese objeto. Y qué valores tiene cada uno de esas variables de instancia. Qué valores, ¿no? Cuál es el valor del código, del nombre, del apellido, materno, paterno. Y tú tranquilamente acá le puedes poner this, porque es, es un miembro, este, digamos, una variable de instancia. Pero no es necesario. O sea, esto es opcional. Pero lo voy a dejar solamente como ejemplo. Pero sí, se puede hacer así también para que quede más claro. Y nota que acá sale una anotación override. ¿Qué significa override? Esto significa sobreescritura. ¿Y sobreescritura de qué? Pero eso sí, yo no he visto que usted haya heredado de ninguna parte, ¿no? Lo que pasa es que sí está heredando de la clase object. Y esa clase object tiene ese método. Y generalmente genera un arroba, una cadena aleatoria. No se entiende qué es. Por eso que tú siempre tienes que sobreescribirla para reemplazarla con algo coherente. Ahí tienen algunas preguntas. Ahí dice, no sé si esto puede ayudar a la pregunta, ¿no? A ver, para que respondas después del breve. Ah, ya, ¿por qué tiene que ser el primero el constructor? A ver, dice, a ver, vamos a hacerlo antes de ir al breve. Porque está interesante la pregunta. Ay, caramba. Ya, esto acepta todos los cookies. Siempre los cookies, ¿no? ¿Por qué? Acá dice, mira, Castellano, ¿por qué hacer this y supper? Esto es para heredar del papá, o sea, constructores del papá, que tienen que ser las primeras sentencias en un constructor, ¿no? Y él dice, mira, Java requiere que sea el primerito, ¿no? Porque si lo pones acá le compile error, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el primero? Entonces, acá hay unas respuestas. Dice, la clase padre del constructor necesita ser llamada antes de la subclase constructor. Bueno, eso ya se está yendo a la herencia, ¿no? Pero el DIS, a ver qué responde sobre el DIS. Ajá. He encontrado que, ah, bueno, está bastante extenso, ¿no? Sí, tienes razón, Luchito, lo voy a leer en el break y ahí después el break lo vemos porque está bastante extenso, ¿no? Pero ahí pueden ir repasando, chicos, lo que acaba de colocar Lucho acá en el chat. Ahí está el enlace para verlo después del break. Después del break lo vemos porque hay una razón, obviamente, con la que tiene que ser así. Entonces, miren, ya tenemos lo bonito de esto, que tenemos métodos descritos, tenemos métodos de instancia y acá estamos seguiendo muy buenas prácticas de programación porque no es un zaparrancho lo que hacemos. Lo que estamos haciendo está ordenadito, está siguiendo una estructura clara, ¿no? Los atributos por acá, los métodos por acá, todo tiene su orden, todo tiene su lugar y es fácil después revisar este código, ¿no? Cualquiera, es un placer revisar un código que está así, ¿no? Pero cuando el código no está así, es un dolor de cabeza. ¿Y dónde pusieron sus variables de clase? Lo ponen al último, lo ponen al medio, es una pesadilla, ¿no? Entonces, para ti mismo cuando revisas todo tu programa, todo es un zaparrancho, todo está por aquí, todo está por allá y es una pena revisar ese código, ¿no? Ha dado dolor de cabeza, de verdad. Entonces, así, ese es el problema. Bueno, entonces vamos a ordenar un poquito más nuestro paquete, ¿no? Digamos, en mi paquete yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a crear otro paquetito acá. ¿Y para qué? Para clasificar mejor las cosas. Por ejemplo, aquí voy a poner lo que se llama las clases base. Ah, ya, ya, entonces vamos a colocar acá la base. La base. Ok. Esta persona, esta clase de persona lo voy a mover a esta clase base. Mira cómo lo muevo. Ahí está. Le digo refactorizar. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que me lo ha metido a la subcarpeta base. Y te lo voy a mostrar. Mira, ¿te acuerdas que antes acá ya estaba mi programita? Ahora, ahora está dentro del base. Dentro de esa carpeta. Ahí vamos a ver. Dole clic. ¿Ves? Ahí está la clase persona. O sea, la metió en una subcarpeta. Acá no, no sé. Se pone duro acá. Y ahora sí. Base. Listo. Ya está dentro de la carpeta base. Bueno, y profesor, ¿y por qué hizo eso? Bueno, lo que pasa es que acá yo voy a crear entidades. Un paquete para las entidades. Ah, ya profesor, gracias. Entidades. Ese va a ser el paquete para las entidades. Entonces, este, buenazo. Pero no quiero acá dentro de base. Lo quiero afuera. Ah, profesor, ya, profesor, ya, 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 me compliqué. No, no, tranquilo. Tú lo puedes ordenar desde acá o puedes ordenarlo desde aquí. Este, desde aquí mismo, desde, desde esto, ¿no? Entonces, este, lo que puedes hacer es fácil, esta carpeta la cortas y, este, te vas acá y ahí le pones acá afuerita y ya está. Lo ordenas así. ¿Y qué pasa con eso? Pues mira, simplemente lo que haces acá, ves, ya lo reordenó. Una alternativa es decirle, reprezcame, ¿no? Relojo en disc, que es para que reprezque del disco y ahora tenemos un mejor orden, ¿no? Todas las clases base acá, en base. Todas las clases entidad acá, ya hay un mejor orden. Bueno, en esa clase entidad voy a crear al alumno FIS. No, entonces lo vamos a crear, ya, nuevo, Java class y vamos a colocarle, este es el alumno FIS. Al alumno FIS. Listo. Muy bien. Y entonces este alumno hereda de persona y me reconoce, Persona FIS. Heredas, por favor. Y quiero que prestees atención a dos cosas muy importantes. Le he dicho que hereda de persona y automáticamente el inteligota, inteligente que es, ahí viene su nombre, inteligota, la inteligencia, me ha importado de la clase base la clase persona. Le he dicho, importalo. ¿Qué pasa si no pongo el import? El programa no compila, no va a entender de dónde está esa clase. Entonces, por eso que le importa. Entonces, este import lo hace automático y ya tú no te preocupas, solamente le pones Extens Persona, así como yo he hecho, y automáticamente te jala esto. Algunos FIS no te lo jalan y tienes que ponerlo a mano, pero la mayoría sí te lo jalan, ya son más inteligentes, al inicio no tanto, pero ya te dijo que este alumno hereda de la clase persona. Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene un alumno? Y yo te pregunto, ¿qué datos tiene un alumno que no lo tiene un trabajador, que no lo tiene un docente, que no lo tiene el rector, que no lo tiene el decano, que no lo tienen los visitantes, que no lo tiene el alumno de sistemas UNI? ¿Qué datos tiene un alumno UNI que no lo tenga nadie más? Y ustedes me lo van a decir, ustedes son alumnos UNI. El código UNI, perfecto. Sí, pues, el código UNI es algo que solo lo tienen los alumnos UNI. Perfecto. Esa sería una propiedad que dijo privada. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer aquí, chicos? Siempre, siempre, siempre tú vas a hacer esto y vas a agarrar tu planchita y te vas a ordenar. Y vas a ir acá. Como todo buen profesional, ordenado, claro, nítido, todo lo que hagas. Entonces, ahí te vas a variar las distancias. Entonces, dices el string. Un profesional tiene que ser ordenado. Esa es la diferencia entre un profesional y un no profesional. Un no profesional hace las cosas a la chacra, ¿no? O sea, lo hace para que funcione, por hacer. Profesional se ordena, ¿no? Es metódico, es organizado. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Código UNI. Perfecto. Ahí está. Código UNI. Puedes colocarlo en mayúsculas que no hay ningún problema. Este, ¿no? Pero no estaría siguiendo el estándar. Ya, que dice, ¿no? Este, que las dos significados, solo la primera letra en mayúscula y después en minúscula. Y, bueno, podemos dejarlo así. Pero, si quieres seguir el estándar, ya, ahí está. Código UNI. Perfecto. Se entiende. Lo importante de esta estructura es que se pueda leer, que sea legible. Y esto se conoce, este tipo de denominación se conoce como camel case. Que significa la joroba del camello. ¿No? Camel es camello, ¿no? ¿Y cómo es la joroba de un cabello? Sub y baja, ¿no? ¿Cierto? Sub y baja. Por eso se llama camel case, ¿no? Como el camello, sería la traducción. Como el camello. Como el camello. ¿Han visto la espalda del camello? Sub y baja, no sé. Por eso se llama camel case. Muy bien. Entonces, eso se llama camel case y lo vas a encontrar en varios libros. Entonces, tenemos el código UNI. Otra pregunta sería, ¿qué tiene un alumno UNI que solamente un alumno UNI tiene? Yo te digo, te voy a ayudar con algo, ¿ya? ¿Tiene una especialidad o no tiene una especialidad? Sí, ¿no? O sea, sistemas. ¿De acuerdo? ¿A qué más? ¿Los fragmentos de código los está pasando por WhatsApp? Ah, sí, sí, sería bueno que no lo pase por WhatsApp, sino que todo esto yo lo suba al famoso GitHub que tenemos. ¿No es cierto? Vamos a pasarlo todo al GitHub para que ahí lo tengan, que es lo que ustedes habían recomendado también. Vamos a pasarlo al GitHub si no es. Antes de ir al break sobre todo, ¿no? Entonces acá vamos a ir acá. A ver, demos se llama, ¿no? Este, PO, ya. Entonces, este proyectito PO lo voy a subir ahorita, ya, antes de que me olvide de subirlo. Vamos a ver, copiar, voy a copiar acá, a la sesión 2, voy a hacer una capitita, como todo, ingeniero, tengo que ser ordenado, pues, ¿no? Si no soy ordenado, no, no soy ingeniero, ¿no? De acuerdo. Bueno, si, tengo que ser ordenado. Listo, vamos acá. Listo, entonces vamos a entrar al famoso Github, Github, y como, no sé si has creado tu Github, sería hora de que crees tu Github y todos tus ejercicios y tareas que te vamos a dejar, los vayas subiendo a tu Github propio, ¿no? Entonces ahí, yo estoy guardando todo, por ejemplo, de ustedes, acá en DCPIS, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, DCPIS, blockchain, PIS, en sesión 1, ahora sería en sesión 2, obviamente, ¿no? Entonces, voy a, este, crear la sesión 2, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, entonces vamos a crearlo, acá tengo sesión 1, y acá está todo lo de la sesión 1, entonces acá en DCPIS, la sesión 2, ¿no? Vamos a agregar, ¿verdad? Aquí, lo voy a cargar por acá, agregar archivos vía upload, ahí está, entonces, voy a, voy a, voy a, voy a, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí Luchito, ayúdame un favor, este, ¿cómo subo una carpeta a sesión 2? Acá, ¿cómo la creo? Ah, este, ¿pero por el batch? Ah, ya, 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 el batch, ¿no? ¿Cómo me ubico el batch? El jig batch. Ah, ya, ¿pero dónde está? Tú tienes al acceso, ah, está en tu máquina la carpeta, ¿no? Sí, sí. Pero lo subimos en el break, más tranquilo. En el break más tranquilo lo subo, ¿no? Ya, ya, listo, Luchito me va a explicar un poquito eso, este, ya, en el break lo subimos, pero les voy pasando al menos, para que lo tengan, este, por, por el chat. Por el drive, le puedo. Por el drive. Claro, si lo, puede subir también la carpetita en el Google Drive, si yo quiere que lo cargue, lo tenga. Ay, 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 ay. Acá está, ¿no? Sí, voy a ir subiéndolo por, provisionalmente por el, por el WhatsApp, para que todos, ahorita, los que quieran tenerlo, lo último ahorita, este, lo tengan. Ahí, ¿se no se hagan un WhatsApp? Ingeniero, ¿no era Befis? Ah, el, perfecto, Befis, ¿no? Acá de, ah, mira, he estado pegando por otro lado. No hay problema, está en el de nosotros. Ya, 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 este, listo, listo, listo. Espérate un ratito. Esto, lo voy a copiar, copiar. Acá, me hice unas bolas. Acá, ya, pues, acá está. Ahí lo, un paqueto, ¿no? Aquí. Ya, acá lo, jalo. Ahí lo tienes ya, en el chat de nosotros. Ahí está el peo, raro, ¿no? Ahí está todo, puedes desempaquetar y bucear. Por estas carpetas que yo, el cual he estado buceando y ahí lo vas a encontrar todo. Muy bien. Entonces, sigamos más bien con el ejemplo para que no nos corte la idea. Acá está el ejemplo, ¿no? Estábamos, acá. Ya, perfecto. Entonces, habíamos dicho que alumno hereda de, pues, de la clase persona, pero ahorita, pregunta, ¿qué tiene un alumno uni que solo los alumnos uni tienen los administrativos, ¿no? No, la clase de hoy estamos grabando, ¿no, Luchito? Se graba automáticamente. Pero acá parece que no estuviera grabando. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Ah, sí, sí está grabando, sí está grabando, tranquilos, sí está grabando. Ya, más bien, ¿qué tiene un alumno uni que solo un alumno uni tiene y no tiene un empleado, no tiene, este, el decano, ¿no? los trabajadores, los directores de escuela, ¿no? A ver, chicos, ¿qué dato tiene un alumno que no tiene los demás? Estudiante, ciclo relativo. Ah, ya me está deteniendo. Yo les voy a ayudar, ¿ya? Pero, vamos a colocar acá los ciclos que tiene, los créditos que tiene acumulados, ¿no? Entonces, bueno, créditos acumulados. Créditos acumulados, ¿no? Bueno, esos son los créditos que él ha acumulado, pero también tiene los créditos aprobados. Créditos desaprobados. Y eso tiene, ¿no? Desaprobados. Tiene sus créditos acumulados, créditos desaprobados. ¿No? Este, ¿qué más tiene? Créditos, ¿cómo se llama? Opcionales. Créditos, ¿cómo era? Opcionales, créditos, créditos. A ver, ustedes, ustedes que están gratis, están fresquitos. Hay unos créditos que son, este, electivos. Ah, electivos, electivos. ¿De acuerdo? Que ha acumulado, obviamente, ¿no? Y ahí, a ver, ustedes ya me están compartiendo. Ahí está. Electivos, estado del estudiante matriculado, suspendido, perfecto, estamos entendiéndonos. Entonces, para esos motivos, ¿no? Una clase base podría ser, este, el estado de, de un alumno, ¿no? Porque no hereda de personas ese estado, ¿no? Ni esa especialidad. Entonces, voy a crear una clase base, una clasecita Java, que se va a llamar especialidad. ¿En qué especialidad está ese estudiante, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Bueno, ahorita no le voy a poner toda la estructura, porque, a ver, a ver, un ratito, ¿dónde está la estructura? Verdad, lo había puesto acá. Les voy a pasar la estructura, este, para que también lo consideren ustedes. Acá, esta es la estructura que uno va a seguir, la mínima, ¿no? La mínima. De ahí, puedes mejorarlas si deseas. Entonces, vamos a colocar la estructura siempre. Y vamos a ver si nos sobra algo, ¿ya? Porque esta es bastante simple, ¿no? Primero variable de instancia. Va a tener, este, como todo, un ID. Ahí está. Ahí está. Listo. Y, este, la especialidad va a tener, obviamente, sistemas, ¿no? Industriales. Entonces, especialidad. O mejor, vamos a ponerle el nombre, ¿por qué? ¿Por qué el nombre? Porque acá ya dice especialidad. Pero una buena práctica es que no redundes a lo que ya, ya tienes, ¿no? Entonces, nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya, su estado, ¿no? Esa especialidad, a lo mejor ya no, ya no se dicta. Entonces, acá, estado de la especialidad. Sigue vigente, o ya no está vigente. Incluso acá puedes colocar comentarios, ¿no? Este, uno, vigente, esa especialidad vigente. Este, dos, este, ya, este, caducada, 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 caducada. Profesor, ustedes dirán, profesor, nunca ha caducado una especialidad en la FIS, ¿está seguro? Antes creo que sí, otra especialidad, o sea, que está seguro. Y otro podría ser un proceso, ¿no? ¿Qué es un proceso? Un proceso sería, pues, que estamos creando una nueva especialidad, pero todavía no está aprobada esa especialidad, te das cuenta. O sea, tienes que proyectarte un poco al futuro, ¿no? Entonces, ya que tienes todo esto, ya lo creas, sus generéis, ¿no? Generéis, te dices, quiero getters y setters, esto, acá, y ahí, este, getters y setters. Bueno, puede ser de todo, ¿no? Y como te dije, mira, lo hace, donde le has indicado. Entonces, ¿dónde tendrías que hacer? Te ubicas en ese espacio, y ahí es donde lo tienes que hacer, ¿no? O sea, te ubicas en este espacio que dice, métodos de instancia, ¿no? Métodos getters y setters. Acá no está, ¿no? Debería, debería estar. Bueno, vamos a dejarlo en métodos de instancia. Métodos de instancia, que es más abajito, ¿no? ahorita lo, lo hacemos ya, este, debajo de consultores, definitivamente, y acá está, métodos de instancia. Acá sí, ya está, ya están los métodos de instancia. Y este de acá está redundante, ¿no? Este de acá está redundante. Perfecto. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, este, especialidad, obviamente, tiene que tener consultores, ¿no? O sea, si no, ¿cómo no? Este, vamos a aplicar el de consultores. Public, especialidad. Lo puedes seleccionar. Y ahí, su llave, ¿no? Listo. Bueno, suficiente con uno. Métodos de clase, no va a tener. Algo simple, no, no, entonces, vamos volando lo que no tiene. ¿No? Es decir, Constructores, sí tiene. Variables de clase, no va a tener. Porque para este ejemplo, ¿no? Lo dejamos ahí limpio. Entonces, lo que no necesitas, lo vas sacando y ya queda tu especialidad. Lo grabas y va acá. Lo grabas. sí, 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 control S, ¿no? Control S. Buenazo. Ahora, regresamos a alumno. Este alumno necesita la especialidad. Ah, entonces, colocas acá especialidad. espacio en blanco, especialidad. Sí. Y automáticamente, mira, me ha importado especialidad. De base. ¿Qué te parece? Y ustedes dijeron algo más que tiene el alumno, pero por ahí se me ha pasado este, ah, matriculado, el estado, ¿no? También podemos crear acá estado, igualito que especialidad. ¿No? Una clase similar. No. Así que si es similar, podría yo copiar todo esto. Voy a enseñar un truco. Y creo una clase. No, estado, ¿no? ¿Qué estado está el alumno? A ver, vamos a ver estado. Listo. Ya, en esta clase estado, bueno, chanco la mayoría. Ya está. Y como es similar, ¿no? Acá sería estado. Y listo, y me sirve todo esto. ¿No? Porque el estado ya tiene algunos datos, ¿no? Pero obviamente acá este estado sí es el estado del alumno, ¿no? Estado de alumno. Entonces, el estado del alumno puede ser lo que ustedes dicen, ¿no? Está matriculado, pero en todo caso se podría llamar estado del alumno, ¿no? Para hacerlo más clarito, ¿no? Entonces, acá, el otro estado que me dijeron acá es suspendido. Claro, puede estar suspendido, ¿no? Suspendido. Suspendido. Ahora, podría estar egresado también, ¿no? Justo, justo egresó ese ciclo, ¿no? Egresado, ¿no? Titulado, que sería, ya está. Muy bien, entonces, sigue siendo alumno, obviamente, solo que ya está egresado, ¿no? Y hasta que le den su constancia, pues, sigue siendo, ¿no? Listo, entonces ya lo grabamos. Ya, entonces este es el estado de alumno, pero dice, profesor, acá hay un error, ¿por qué? Lo que pasa es que acá dice estado Java, tenemos que renombrarlo, y lo puedes renombrar con el factor rename file. Eso significa renombrar el archivo, entonces tendrías que decirle estado alumno. Y así lo querías hacer, estado alumno. Perfecto. Ahora sí, entonces este es estado alumno, estado alumno, lo grabas, control S, y listo. Ahí ya está todo, como yo decía, ¿no? Listo, este es estado alumno, a ver, ¿qué pasó acá? No, no, no me reconoce. Estado alumno, está bien, ¿no? Vamos a chequear por si acaso acá, clases base. Sí, está bien, está perfecto, ahí está, está en clase 2, está todo arreglado, muy bien. Correcto. Entonces seguimos nomás, ya está estado alumno, y acá alumno lo estás utilizando, pero tendría que ser, este, acá, ¿no? Colocar estado, ¿no? Estado del alumno, estado alumno. Estado alumno, lo reconoce, mira, y le colócas el estado del alumno, estado alumno. Y esto es seguir los estándares, ¿no? Este, mira, el cambio del case, ¿no? Profesor, ¿y a esto se les puede crear sus getters y setters? Sí, mira, sí le puedes crear, ¿no? Este, pero esta vez, para no tener ese problema que estamos teniendo, lo que yo te recomiendo es que te, este, te ubiques ahí donde deberías generar. Ahí es donde tú le das el clic derecho, Generate. Y ahí los getters y setters. Entonces ahí, ya escoges todititos, lo que tienes ahora, y le dices, ok, y ya lo va a hacer en ese lugar, ya no lo va a hacer desordenado. Esa sería el orden que te debías seguir. Te vas a tu comentario donde están, métodos de instancia, si quieres le pones getters y setters, y ahí lo generas. Ahí está tu el título donde debe ser. Eso es lo que tiene un alumno que no tiene, pues, el trabajador, el decano. Incluso los profesores unis tienen su propio código, que sería código profesor uno, que es diferente a su código UNI, que también algunos son de la UNI, pero podrían ser profesores de otra universidad. Entonces eso ya se hace cuando se crea este, ese tipo de objetos. Bien, vamos a tener un pequeño break siendo las 11.45, este, yo les paso ahorita todo lo que hemos avanzado, y con mucho lo vamos a subir al, este, al GitHub, este, en el break. Pero les voy pasando al menos lo que hemos avanzado ahorita, este, por el WhatsApp, para que ustedes lo vayan cargando. ¿Me voy a ir acá? Sí, 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 hola. Ah, ya termina, ya termina, para hacerles algunos datos nada más puntuales. Ya. Este, copiar. lo subo un ratito y ahí ya, para que los chicos vayan. Sí, solamente darles unas indicaciones mientras José le va subiendo. Ya, este, comparte el lado, comparte la pantalla. No, las indicaciones es por el link, le voy a pasar un link, les hemos enviado el domingo último unas encuestas, dos en concreto, la primera encuesta que era un poquito lo de equipamiento y conocimientos. Eso nos permite tener una línea base, ¿no? Y nos ayuda muchísimo para conocerles mejor a cada uno de ustedes, entendiendo que son de distintos semestres o, en todo caso, vienen de distintos ciclos. Entonces, ahí le pedimos el apoyo a todos que nos ayuden con tomar la encuestita. todavía nos faltan responder un poco más de la, bueno, la mitad, un poquito menos de la mitad. Hay 12 que han respondido de 23 que son en el curso. Entonces, aquí yo igual les vuelvo a compartir. Para aquellos que ya lo enviaron, no se preocupen, simplemente tomen conocimiento, pero los que sí tienen que enviarlos, les agradeceríamos muchísimo no las puedan terminar el día de hoy, aprovechando de repente el break, allí lo llenan, nos ayuda muchísimo esta línea base. Esa es la primera recomendación. Ahí, en el chat, les he enviado esa encuesta de equipamiento y conocimientos. Los que ya lo han llenado, no se preocupen. Claro, también quiero indicarles que la encuesta no está orientada a discriminar a nadie, sino más bien por el contrario, es para saber cómo nos vamos a adaptar las demás clases para que, digamos, considerar todo lo que se encuentra en la encuesta. A lo mejor algunos dicen que no tengo más que 4 GB de memoria RAM, entonces, para poder saber cómo conducir las clases. Ahí dice, las encuestas están aquí, ya nos ha compartido Ítalo a las encuestas en el chat del WhatsApp. Muy bien, entonces, retomamos, chicos, a las 12 del mediodía las clases, donde vamos a ver también las clases a la primera. Una segunda recomendación, también se les envió una encuesta en el, claro, efectivamente, en el grupo de WhatsApp sobre la evaluación de la primera sesión, ¿no? Hay datos muy interesantes que han hecho notar, pero igual nos gustaría que todos nos apoyen con tomar la encuesta, ¿no? Siempre bueno, toda recomendación, siempre bueno para mejorar, ¿no? Y ahora que al menos la acreditación FIS y la FIS están en ISO, bueno, una de las buenas prácticas del ISO es la mejora continua. Entonces, yo les pediría también que nos ayuden, ¿no? Nos alimentan, nos retroalimentan mucho a nosotros los profesores con la finalidad de seguir mejorando lo que venimos haciendo y un poco ustedes son, como se dice, el cliente de este servicio educativo y como tal queremos tener todo el feedback posible de cada uno de ustedes. Entonces, hubo una encuesta también de la sesión 1 y nos gustaría que la terminen de tomar aquellos que no la han hecho. ¿Ya? Entonces, aquí también en el chat les estoy poniendo de la sesión 1 ¿Ya? Para que lo terminen y al final de la tarde o antes de que acabe la sesión de la tarde también les pediríamos que nos tomen la encuesta de la sesión 2. ¿Ya? Básicamente eso serían las dos recomendaciones. Eso es todo, José. Ah, ya, perfecto. este ok, sigamos. Entonces, este, entonces ya sabemos a las 12 y 5 ¿Ya? Nos volvemos a juntar, este, sería un cuarto de hora de break y nos vemos entonces a esa hora. Más bien, Lucho, este, un ratito, este, ¿No? A ver, ¿Me enseñas un ratito? Este, me comparas de su pantalla para, para subir esa sesión 2 donde corresponde en el Github. ¿No? Gracias. 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 retornamos. Yo voy a actualizar el GitHub en breve. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos haciendo. Y acá tenemos la programación de objetos alumno, ¿no? Base, y acá está. Alumno, estado de alumno, y tenemos alumno, ¿no? Vamos a continuar entonces con la clase. Vale. No sé si está grabando. Sí está grabando, ¿no? Ya, listo. Ahora que está grabando, vamos a seguir. Vamos a ver un poco qué es herencia, ya que hemos visto un ejemplo de herencia. Bueno, herencia es cuando una clase tienes una clase de llamada clase padre y la otra clase hija. Y la clase padre extiende a la clase... No, la clase hija extiende a la clase padre en el sentido de que se especializa un poco más. Entonces, la idea es colocar solo en la clase hija cosas que el padre no tiene. O sea, cosas que son particulares de la clase hija, ¿no? Y esa es la herencia, no es la relación entre clases donde una es padre y la otra. Entonces, las propiedades comunes están en la clase padre. Por eso es que acá, en nuestro ejemplo, habíamos preguntado, ¿qué tienen todas las personas? Todas las personas, incluidos alumnos, docentes, que son, digamos, comunes. Entonces, siempre en la clase padre se pone lo común. Y en la clase hija, que es alumno, se coloca lo que es particular, lo propio, ¿no? Lo propio de alumno, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, las subclases heredan estas propiedades y se llaman clases hijos. O sea, heredan todo del padre, ¿no? Entonces, un objeto hijo es un tipo de... una superclase. Un helicóptero es un tipo de nave aérea, por ejemplo, ¿no? Un jumbo también, ¿no? Un jumbo es un avión comercial, ¿no? De una aerolínea comercial. Un globo aerostático también es un tipo de nave aérea. Y un dirigible que tiene un motor y se puede manejar, a diferencia del globo que solo flota, tiene su motor y su timón y todas esas cosas, también es un tipo de nave aérea. Entonces, todos ellos, se puede decir, son hijos de nave aérea. Entonces, un ejercicio que pueden hacer es identificar qué propiedades tiene la clase nave aérea, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, ustedes, chicos que conocen naves aéreas, ¿qué podría tener una nave aérea, ¿no? Este, de particular, y qué tienen todas las naves aéreas en común? A ver, ¿qué tienen en común todas las naves aéreas? Para ponernos de acuerdo. Pueden volar. ¿Cómo? Pueden volar. Pueden volar, ¿no? Entonces, podrían tener un método volar, ¿no? Cierto, otro método, digamos, este, iniciar, ¿no? Otro que sería parar o frenar y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí, tienen esos en común. Entonces, pero esos son métodos. Pero, ¿cuáles serían las propiedades? O sea, el método es porque tiene un verbo. O sea, generalmente los métodos son verbos, ¿no? Son acciones. Alas, ¿eh? Claro, puedes tener alas, ¿no? Pero el helicóptero no tiene alas, ¿eh? Una cosa que sí podrían tener es el número de pasajeros máximo, ¿no? La capacidad de pasajeros. Al piloto, claro, todos tienen un piloto, perfecto. Tienen un piloto, dos pilotos, un copiloto. Entonces, serían, este, los que serían los pilotos, ¿no? Y sería una lista de pilotos. Pero también las naves, si tienen algo común, es cantidad de pasajeros máximo, ¿no? Cantidad máxima de pasajeros. Otra propiedad. La parte de cantidad máxima de pasajeros podría ser la altitud máxima, ¿no? Porque el globo no puede ir más allá de cierta altura, ni el dirigible, ¿no? Tampoco el helicóptero, ni el yumbo, porque se destruyen, ¿no? O ya empiezan a fallar. Uno sería altitud máxima. Esa sería su propiedad. Ahora, si hablamos de métodos, si hay un método, por ejemplo, arrancar, ¿no? Frenar, aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, esas ya serían las operaciones. Siempre son verbos. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo, este, es un mecanismo mediante el cual, utilizando, pues, un lenguaje de programación orientado a objetos, tú permites que diversos objetos tengan la misma operación, pero cada uno lo realiza a su modo. Por ejemplo, un barco arranca de una manera muy diferente a que arranca un tren. Y el helicóptero arranca de otra manera. O sea, todos arrancan, pero de manera diferente. Podría llamarse encender los motores, o iniciar, arrancar, pero todos arrancan diferente. Y cuando eso se podría también, en naves aéreas, despegar, aplicaría la palabra despegar, ¿no? Pero en un barco, en un tren y en un helicóptero sería arrancar, porque si queremos tenerlos de esa manera, ¿no? Otro método sería frenar. Otro ejemplo de polimorfismo es que, por ejemplo, comer. Por ejemplo, el ser humano come en un plato, con tenedor y cuchillo, con utensilios de cocina. Pero los monos no comen así, ¿no? Ellos comen pelando los plátanos, con sus manos, y así es como comen. Las gallinas no tienen manos, así que picotean los granos de maíz, las lombrices y esas cosas, ¿no? Es que comen de otra manera. No, entonces los peces comen también de otra manera, no tienen manos tampoco, pero tampoco tienen picos. Entonces, todos esos objetos que son diferentes, todos tienen esa misma operación que es comer. Pero cada uno lo realiza de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su configuración. El polimorfismo no importa si están en el mismo árbol de descendencia, diferentes objetos, pero todos ellos hacen la misma acción, pero cada uno a su manera. Por eso se llama polimorfismo. Cada uno lo hace a su modo, de diferente manera, la misma operación, ¿no? Y ahora, si vamos a los artefactos eléctricos, la computadora, el televisor, el celular, todos ellos tienen una función encender, ¿no? Que se encienden. Pero cada uno lo hace a su modo. Entonces, ese es el tema con el polimorfismo. O sea, es una misma operación que en diferentes objetos. Se hace de diferente manera. Pero entonces tú no vas a crear un método encender barco. Simplemente ya sabes que estás en el contexto de barco, te pones barco, encender. En tren lo mismo, no creas un método encender tren, sino simplemente tren, encender o iniciar, ¿no? Lo mismo en helicóptero. Lo mismo en el televisor. Creas un método iniciar y no le vas a llamar iniciar televisor. Simplemente iniciar. Y ahí ya lo haces a su manera. Cada uno lo hace a su modo. Entonces, el polimorfismo va a evitar que crees varios métodos, ¿no? Que tengan un nombre que tenga que ver con la clase, con la entidad. Sino que sea abstracto, ¿no? Prender, apagar, o iniciar, apagar. Lo mismo para las computadoras, ¿no? Prender, apagar. Todos se prenden, todos se apagan. Pero ya no pones prender computadora, prender laptop, ¿no? Prender simplemente. Ese es el tema con el polimorfismo. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos diferentes cuentas en un banco. Cuenta de ahorros, cuenta CTS, cuenta corriente. Y tenemos un método común entre ellos, que es calcular los intereses. Calcular las moras. Y así tenemos varios métodos comunes. Pero cada uno lo va a hacer a su manera, ¿no? No se calculan los intereses en una cuenta de ahorros de la misma manera que una cuenta CTS, ¿no? Ni una cuenta corriente. Son diferentes las condiciones. Entonces, ese es el polimorfismo. Un ejemplo de polimorfismo es que puedes aplicar herencia o polimorfismo, es decir, y ya el hijo lo va a hacer un poco diferente al padre. Entonces, van a leer esta literatura. Y esto era de los paquetes y modificadores de acceso que ya lo vimos. Vamos a ver cómo se crean objetos con new. Eso ahorita lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Este... A ver. Por ejemplo, voy a crear ya una clase que va a utilizar estos... Esta base y estas entidades. Voy a crear una clase, ¿no? Un paquete. Sería un paquete para utilizarlos, ¿no? Digamos, este paquete es un paquete ya de negocio, ¿no? Es un servicio. O sea, generalmente se crea un paquete de servicio. Aquellos que hacen, este... Acciones, ¿no? Servicio. Creas una clase que va a utilizar esto. Vamos a ver. Este, una clase... Llámale la clase matricula, por ejemplo. A ver, vamos a tener una clase más sencilla. La clase que se llame, por ejemplo, registro de alumnos. Registro alumnos. Supone que tú ingresas, eres cachimbo y te van a registrar. Entonces, vamos a llamarle a registro de alumnos. Entonces, toda clase siempre se escribe en mayúsculas. O sea, no es como los métodos o las variables que empiezan con minúsculas, ¿no? Siempre empiezan con mayúsculas y siguen... A partir de la mayúscula ya siguen el camel case. O sea, siempre mayúsculas para nuevos significados. Pero siempre una clase en mayúsculas en los estándares ya. Entonces, ahí le vamos a dar Enter y lo creas, ¿no? Registro de alumnos. Entonces, vamos a hacer un replito acá. Entonces, como esta clase sí ejecuta, debe tener su public static o in-min. Colocas public, public, static, ya está, ¿no? Void, mine, ¿no? Listo, ya está. Entonces, abres y acá colocas string y args, ¿no? Pero este es un arreglo de strines. Los arreglos se indican así. Y acá, argumentos, ¿no? Entonces, este... Es una clase ejecutable. Ahí está. En esa clase ejecutable, entonces, es donde tú construyes tus alumnos. Voy a crear un alumno, x, alumno. Voy a crear un alumno a uno de ustedes, ¿ya? Vamos a colocar a ver quiénes están acá participando. Vamos a hablar a cualquiera. Acá no hablaré. Vamos a ver, alumno acá. O sea, siempre colocas el nombre del objeto en minúsculas. Ahí. Entonces, le dices igual a new. Y ahí, este, ves, alumno, ¿eh? Entonces, y ahí lo crees, ¿no? Entonces, te das cuenta. Entonces, se me va a complicar crear el alumno, Carol. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que podemos hacer es regresar a alumno para mejorar un poco sus constructores. Y mira, nos damos cuenta que no habíamos definido constructores para alumno. Es hora de crear un constructor. Y aquí vamos a ver algo interesante de lo que estábamos comentando que el constructor del padre va también acá. Mira, como así, ahorita lo vamos a hacer. Ah, gracias, Alina. Sí, déjala ahí nomás. Ya, Mami. Está caliente, ¿no? Sí. Gracias. 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 Ya, listo. Entonces, acá tienes la clase alumno, ¿no? El constructor alumno, y voy a construir... Ahí está. Ahí estoy construyendo su constructor. Muy bien. Entonces, suponte que este va, digamos, utilizar el constructor del padre. Siempre que utilices el constructor de padre, colocas súper. Así como se hace, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, este... Bueno, pero acá tú sabes que acá le pasas, este... Lo... Las propiedades de... Pues el padre, ¿no? Entonces vas a usar un súper. Aquí viene el padre. Listo. Entonces, este... Ya que lo has inicializado, ya podrías empezar a llenar los datos de este alumno, ¿no? Muy bien. Entonces, este... Con eso vamos a utilizar. Pero ahora hay un súper, este... En el padre. ¿No? Que tiene todos los... A ver, vamos al padre, que es persona. Y tienes un constructor que tiene más datos. Entonces, podemos aprovechar ese constructor para ponerle todos esos datos. Vamos a... Entonces, acá le voy a llenar todos los demás datos. Entonces, este... Bueno, esto... Podemos hacer dos constructores para hacerlo más ordenado. ¿Verdad? 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 ¿Qué campos quieres inicializar? Quieres inicializar todos, ¿ok? Y lo bueno de esto es que ya me genera el constructor del alumno utilizando el constructor del padre. Y mira, me ha generado todo esto. Pero vamos a entender qué es lo que nos ha generado. Se ha generado... Para ponerlo así, más ordenado, lo vamos a hacer así, de esta manera. A ver, este... A ver, un poquito más. Ahí está, ¿no? Y es un poquito larguito. Por eso lo vamos a poner ahí. Entonces, todos estos son los parámetros que va a recibir. ¿No? Y aparte de eso, aquí, como habíamos dicho, el super es el primero en ser llamado en el constructor del hijo. No se puede colocar abajo. Y a partir de ahí ya inicializas los otros datos. Vamos a grabarlo. Control S. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque cuando nosotros vamos a registro de alumnos, ya va a ser más fácil. Vamos a empezar así al nuevo... Y acá Control Barra. ¿No? Alumno. Y acá vamos a utilizar el segundo constructor. Este ID no me jala los otros constructores, así que vamos a tener que... Bueno, ponerle a mano. No, no queda otra. Este... Eclipse sí me lo jala. No, pero bueno. Acá no. Déjame buscar mi llave. ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está, perdón, el... ¿Dónde está? Se me ha escondido la... Ahí está. Se me ha escondido las... Las comillas. Y entonces vamos a poner acá alguno... Carol, ¿no? Ya. Este... Vamos a colocar su nombre, su apellido paterno, su apellido materno... ¿Dónde está? Este, su apellido materno es... Acá lo tengo, ¿no? Arenas, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es tu segundo apellido? Carol. Bueno, este... Hasta que nos indique, le vamos a colocar lo vacío y podemos seguir colocando los demás datos. Pero acá nos dice qué es lo que tenemos que colocar. Pedido paterno, materno, coronado. Entonces, una facilidad que puedes darte a ti mismo es esta, mira. Copias esto y lo pones ahí como una planchita para saber qué datos vas a... vas a llenar, ¿no? Entonces, así. Ahí está. Entonces, ya sabes que esos datos tienen que llenar. Lo primero, nombres, apellido paterno, apellido materno, ¿no? Después el correo. Vamos a inventar un correo. Correo, digamos, carenas arroba dsp.com Digamos que ese es su correo. Y otro, su dirección, ¿no? Vamos a inventar también. Mira la paz. Perfecto. Entonces, mira, ahí lo que estamos haciendo es poblar el objeto, ¿no? Ahí está poblando el objeto, ¿no? Este, la dirección, falta sus teléfonos. Vamos a inventar un teléfono. Listo. Ahora viene su, acá dice, ¿no? Este, viene su, su código UNI. Y acá vamos a inventar, ¿ya? Para no. Suponte que es el código UNI, estamos en los 22, ¿no? Suponte que es el 2020. 2020. 101. Ah, este es el código UNI. Estoy inventando, ¿no? Este, y ahí vamos colocando créditos matriculados. Lo bueno de esto, mira, esta ayuda es que te dice que vas a colocar acá los créditos acumulados. Digamos, 50 créditos. Y acá dice los créditos desaprobados. Digamos que 5 créditos. Acá los créditos selectivos que ya tiene hasta ahora. 5 créditos selectivos. Especialidad. Ah, ya. Mira, aquí cuando es especialidad, mira, está en negritas, es donde tú creas un nuevo objeto. Nuevo. ¿No? New especialidad. Ahí está, lo seleccionas. Entonces, en esta especialidad vas a llenar, pues, esa especialidad. Digamos, el código es 1. Suponte que su especialidad es ingeniería de sistemas. Vamos a ponerle sistemas. Y código 1. Y ahí está el objeto especialidad. Ahora, ¿qué viene? Y acá está de la ayuda. Bueno, ahí después de la especialidad viene el estado del alumno. sería nuevo. Estado. Entonces, ahí sería 1. Digamos, este, matriculado. coma 1. Listo. Entonces, ya llenaste su especialidad. Acá, punto y coma. Listo. Ya creamos un alumno. Así de esa manera. Ya estamos utilizando el consultor del padre para ayudarnos a crear. Este es el alumno. Si queremos imprimir sus datos del alumno, faltaría el método TuStream. Porque, mira qué pasa si no colocamos el método TuStream desde un inicio. Ahorita lo vas a ver. Ya. Listo. Lo vamos a correr. Run. Mira, mira qué pasa. Reexecuta, pero, ah, return type, require. Ah, en especialidad no le hemos colocado nada, ¿no? Ah, sí, lo dejamos ahí indicadito nomás. Ahora que me acuerdo este método. Hay que terminarlo. Vamos a tener que terminar este. Acá, ¿no? Esto es estado de alumno. Ah, ya, este, disculpa, control S. Estaba sin terminar, ¿no? Ahora sí lo corremos. Ah, constructor de especialidad no puede ser aplicado a los tipos de datos. Vamos. Ah, ya, ya. Ah, es que especialidad no tiene constructor. Ah, ya, ya, Sí, correcto. Mira, no hemos creado un constructor para especialidad, que asesiva parámetros. Lo vamos a crear con el primer hit. Entonces, le dices, creo un constructor que me agarre todos estos datos. Ok. Ahora sí existe, ya lo puedo utilizar. Y lo mismo debe pasar en estado de alumno. A ver, un constructor, ¿dónde están los constructores? Acá. Vamos a crear los dos constructores. Derecho, constructor, generar, y creo el constructor, ¿no? Este, allá. Primero este. Listo. Lo grabamos. Ahora sí que existen los constructores que recién yo puedo utilizar esos constructores que estoy utilizando acá. Este constructor lo estoy utilizando aquí y este otro constructor lo estoy utilizando acá. Pero como no existía, me está dando errores. Entonces, tienen que existir los constructores para que esto pueda ejecutarlo. y ahí me dice no puedo encontrar el símbolo clase y estado. Ah, claro, es que es estado de alumno. Ahora sí. Vamos a correr. ¿Qué más? ¿Qué más errores habrá? No sé. Claro, vamos a ver. Ah, estado, clase, estado, alumno no existe. ¿Ah, sí? Ah, falta, falta importarlo. Este, este, falta importarlo, ¿no? Le das clic derecho o clic nomás y para importarlo rápido te va a aparecer cuando no hayas importado una clase, o sea, tú te ubicas nomás, te ubicas en el problema y te sale a resolver el símbolo de estado de alumno y te va a salir la opción de que importes la clase y le haces clic acá. Y que una vez que lo importes ya aparece en color blanco que significa que ya lo ha importado. Si especialidad está acá quiere decir que especialidad ya está en color blanco. Entonces, ese colorcito blanco te va a indicar que ya todo está correcto, ¿no? Entonces, ya puedes correr este programita, ¿no? Vamos a ver qué más errores habrá. Ya no hay errores. Y entonces, aquí están saliendo los datos, ¿eh? Sale la persona, caro, la arena, su apellido materno, no tenemos, su correo, tenemos todo, ¿no? Pero, ¿por qué no nos sale todo completo, profesor? Si estoy pintando al alumno. Lo que pasa que en el caso de alumno no hemos pintado su método ToStream. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Entonces, en este repositorio, hija, yo implementé el procedimiento paso a paso. Ah, ya. Gracias, Lucho. Entonces, acá lo vamos a seguir después de clase, ya, para no recasar. Buenazo. Entonces, tú estás viendo todos los datos de una persona, pero no estás viendo los datos del alumno. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Te vas a tu, a tu alumno, Carol, a tu alumno, perdón, genérico, ¿no? Al alumno genérico, y acá tienes que agregar el método ToStream que no tiene. Mira. Entonces, y estos serían los métodos. los métodos sobrescritos. vas a tu WhatsApp, que es este de acá. Acá, mira. Este de acá. Métodos sobrescritos. Bueno, no lo hemos puesto, pero vamos a poner. Entonces, serían los métodos sobrescritos. los override, ¿no? Los famosos override. Búscalo en internet, que significa override, te va a decir sobrescrito, ¿no? Entonces, acá es el método sobrescrito. El ToStream, tienes que sobrescrito. Entonces, le haces clic derecho, te vas a generate, y acá hay un método ToStream. ToStream. Entonces, selecciona los cámpitos, y tranquilo. Ahí va a estar todo el método ToStream. Vamos a grabarlo, Control-S. Listo. Ya lo grabaste, Control-S, regresas a tu programa, y vamos a ver qué tal corre esta vez. Y ahí está, ¿ves? Alumnouni. Pero hay un pequeño problemita. Ahora solo te salen sus datos como alumno. Te das cuenta. Y otro problemita es que en estado alumno te sale esta basurita. Cuando te salga esto, chicos, significa que no has definido el método ToStream de estado alumno. Cuando te sale acá también significa que no has definido el método ToStream de especialidad. Y no están saliendo los datos del padre porque no lo estás invocando. Entonces, lo que tienes que hacer primero en alumno es invocar los datos del padre. ¿Qué datos tiene como persona? Entonces, podemos agregarle acá un más y completarle lo que le falta. Acá un más. Le dices persona. Hay una comita, como estás viendo. Ahí, persona. Igual. No es cierto. Está ahí todo bien. Le colocas el más. Ahí está el más. Ahí está el más. Acá está el más. Ahí está. Y ahora le dices quiero los datos del padre. Ah, pero entonces, ¿dónde están los datos del padre? Entonces, super. Super. .toStream. Esos son los datos del padre. Ah, ya profesor. Para eso sirve. Sí, para eso sirve. Entonces, vamos a ver qué errores nos da esto, qué problema nos trae esto o no nos trae ningún problema. Vamos a grabarlo. Vamos a correrlo entonces esto para ver qué pasa. Entonces, lo corremos. Ahí vamos a ver. Y no hay ningún problema. ¿No? Porque eso no es un constructor. O sea, el super puede ir abajo. Mira, acá están los datos de la persona. Como persona, ahora sí no sale el caro y todo. Ahora sí están saliendo los datos de la persona. ¿Ves? O sea, ¿cuál era el problema? Que no estábamos jalando los datos del padre. Y para jalar los datos del padre, tu stream. Y tú me dirás, pero profesor, esto no está al inicio, está al final. No necesariamente. Acuérdate que esta es solo una instrucción y sería al inicio. ¿Te das cuenta? Es una sola instrucción. Eso para empezar. El otro tema es que estado de alumno no tiene método de tu stream. Por eso es que sale basurita. Entonces, tienes que ir acá y tú ya sabes cómo ordenarte. Te lo voy a pasar por el chat. Sería bueno que coloques ese método sobre escritos. Que tengas un espacio para métodos sobre escritos. Acá en el chat te lo pongo. Ahí está. Es método sobre escritos. Entonces, teniendo eso, ya tú vienes a tu... Vayamos por orden. Vas a tu base especialidad primero. Se saca al fondo método sobre escritos. Tienes que ordenar un poquito. Método sobre escritos y ahí agarras tu todo stream. Generas el todo stream. ¿De qué campos? De todos. De todos. Ya está. Ya está su todo stream. Tranquilo. Igualito. No sé qué he hecho lo he borrado. Lo he recreo. ¿Y qué? este... Hay que borrar todo. Ah, se está mal logrando. ¿Y por qué? Aquí todo. Control Z para re-re-resal. Si Control Z en lugar de ayudarme me está perjudicando un ratito. Voy a hacer entonces. Control Chip Z ahí. Control Chip Z ahí está. Bueno, hay que hacerlo de nuevo. Empezado. El método sobre escrito. y todo esto. Y todito. Ahora sí está. Perfecto. Muy bien. este método se ha escrito. Lo grabo. Control S. y también lo tengo que hacer en esta mano. Acá abajito. Métodos sobre escritos y voy a aclarar. Clic derecho. Ingate. Consultor. Todos estos datos. Bien. Constructor actualmente existe. ¿Cómo? el todo string. Le dije. Ahora sí. Ahora sí. Está todo string. Grábalo. Y listo. Ya está. ¿qué va a pasar con eso? Regresamos. Y te acuerdas que estábamos viendo que cuando íbamos a los estados no sale basurita. No sale todo esto en lugar de la descripción de lo que debería ser estado alumno. Y en especialidad también nos sale todo esto. Que no se entiende. Vamos a correrlo de nuevo para ver cómo queda. Y ahí lo tienes. Hay un pequeño problema de argumentos que no sé qué. Registro de alumnos. Especialidad no puede ser aplicada a los tipos datos. Dados. Ah, este. ¿Qué especialidad? Estaba bien, ¿no? Ah, especialidad, dice, ¿no? Algo ha pasado acá. Especialidad. Yo creo que está bien especialidad, ¿no? Sí, pues. No sé qué se está quejando. Estuvo bien, ¿no? Salvo que se haya movido algo. Sí. Ah, puede ser. ¿Sabes qué puede ser? ¿Qué me ha logrado mi clase sin que te? De casualidad. A ver. No, no es malogrado. Porque mira, acá está mi getter y setter. Getter y setter. Getter y setter. No, no le veo ningún problema. En el toString, pues, todo perfecto, ¿no? Ah, acá mira, hay algo raro. ¿Qué es esto? ¿Cómo se coló eso? Ah, ya. Ah, ya. Bueno, lo borramos. Lo borramos. Lo grabamos. ¿Cómo se habrá acordado eso? Ya listo, vamos a correr. Especialidad. Constructor de especialidad. Ah, ¿ah, sí? ¿Lo borramos el constructor de especialidad? Ah, sí, mira, se borró el constructor de especialidad. Cuando dice el control Z. Entonces, mira, o sea, no se queja por las curas, ¿no? O sea, el Java. Mira, acá te está diciendo clarito lo que está pasando. ¿Qué dice acá? El constructor, especialidad en la clase, no puede ser aplicado a los tipos dados. Entonces, como tú ves, hay solo un constructor. Está faltando el constructor que habíamos creado hace un ratito. Y que, de casualidad, con, no sé, una combinación de teclados, yo lo borré. Control Z, creo. Voy a crearlo de nuevo. Entonces, acá, este, generate. El constructor. Que son estos datos. Listo. Bueno, lo grabas. Control Z. No he trabajado mucho con este ID. Bueno, quizá me estoy, estoy esperando controles de tecla medio raros. Ya, este, y ahora sí lo corremos. Para. Y listo. Ahora, ustedes dirán, este, uy, qué lata, el profesor se equivoca bastante. Y no, y no se le puede seguir. Tranquilo, este, es que eso, de eso se trata. O sea, sí, sí, este, hay que, hay que, como se dice, hay que, este, cometer estos errores para saber cómo los corregimos, ¿no? Este, eso es parte de la agilidad. O sea, la agilidad, el aprendizaje vale. Los errores no, no se toman como un drama. O sea, no es un drama. Lo importante es aprender. Y hemos aprendido algo, ¿no? Que si no colocas los constructores, después tienes problemas, y no vas a poder utilizarlos como lo utilizamos acá, como new, ¿no? New especialidad, y por pasarle los valores, porque no existe el constructor. O sea, no existía ese constructor. De casualidad me lo había volado y lo había grabado, y por eso es que no podía inicializar de esta manera, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tú leas los mensajes que te sale, y en base a esos mensajes vas corrigiendo. Mira, si tú revisas lo que ha salido, acá todavía yo encuentro un errorcito que quizá ustedes lo han encontrado. A ver, ¿cuál es el error? En este sistema le falta su apóstrofe. Ese es el constructor de especialidad. Te vas al constructor de especialidad, y le falta su apóstrofe que tiene acá. Entonces, le podemos completar. Entonces, no era basurita eso, tenía una razón de ser, ¿no? Lo que hemos borrado. Pero también se lo puedes colocar por acá, ese apóstrofe que le está faltando. Y listo, no hay drama. ¿Lo grabas? Y listo, ya debería estar corregido, ¿no? Entonces, ¿no? Y va acá, ¿no? Ahora sí está todo como debe ser. Especialidad, nombre, y la persona. ¿Ves? La persona está con sus datos, y esto viene de súper. A ver, hay unas preguntas por acá. No sé, disculpa, voy a tener que salir, porque tengo que hacer. Allá, nos vemos en la tarde. Muy bien, Lucho, no hay problema. Ya, Lucho está saliendo a hacer compras. Ok, listo. Además, ya vamos a acabar, falta 18 minutos para tener nuestro super break para ir a almorzar de dos horas. Y regresando vamos a continuar, ¿no? Entonces, pregunta, chicos, ¿se ha entendido este ejercicio? ¿Cómo es la herencia? O sea, en la herencia estamos viendo que, pues, este alumno recibe todo del padre. Esta entidad alumno recibe todo lo del padre, ¿no? Y como hereda, ya no tienes que volver a escribir ese código, y eso se llama reutilización de código. O sea, ya no vas a tener que escribir lo que escribiste en el padre o en el hijo. Solamente lo hereda todo claro en el estado. Perfecto. O sea, como estás heredando de persona, ya no tienes que implementar todo lo que tiene la persona. Antes, cuando no existía la programación de un octavo objeto, creas tu alumno y de verdad le creas todo de nuevo. Creas otro que es docente y le creas todo de nuevo y todo de nuevo y todo de nuevo. Chicos, entonces les paso esto y lo que pueden ir avanzando es el profesor, el docente FIS. ¿Qué datos tendría como docente FIS que el alumno no tiene? Por ejemplo, yo te voy avanzando una cosa que tiene el docente FIS. Todo docente FIS tiene código docente 1. O sea, ese código docente 1, todo docente lo tiene. Y te lo puedo demostrar entrando a la web de ORS. Y te vas a dar cuenta que todos tienen su código docente 1. Ahora, ellos no tienen créditos acumulados, créditos desaprobados, no tienen. Pero sí tienen un dato que es facultades. Ellos dictan en varias facultades. No solo dictan en la FIS, dictan en electrónica, en mecánica, en ciencias. Porque nadie les prohíbe dictar en diferentes facultades. O sea, debería haber acá un campito facultado o algo así. Además, estos docentes, por otro lado, a ver, que tienen fecha de ingreso a la UNI como docentes. ¿Cuándo ingresar o fecha de ingreso? Algunos tienen también su estado. Algunos docentes están, pues, también tienen categorías. Profesor auxiliar, profesor de práctica, jefe de prácticas, profesor auxiliar. Profesor asociado, profesor principal. Entonces, esa sería su categoría. Y así. Entonces, ustedes pueden crear esa entidad, pero heredando de especialidad. Yo te ayudo un poquito con crear, al menos, la clase docente. Y mira dónde lo estoy creando. Lo estoy creando en entidad. ¿Por qué en entidad? Porque no es una clase base. Pero este sí va a heredar. Y, oh, acuérdate de heredar ese extens. Mira, colocas ex nomás. Y al inteligente que es inteligente te dice chapa extens. Y acá sí tú le tienes que decir que es de persona. Colocas la P de persona. Y ahí está de persona. Acá está, lo chapas, ¿no? Y ya te hace el import. Y a partir de aquí, ya sí tú le pones la estructura y le creas lo que corresponde. Eso te lo dejo aquí. Bien. Entonces, vamos a, antes de ir al break, te voy a pasar este avance. Te voy a pasar de una vez. Esto lo voy a volar. Y acá te lo paso. Listo. Ya está. Entonces, ahora este te lo paso, ¿no? Al chat. Yo no. A ver. Acá está en el chat. En el chat del Zoom ya lo tienes. A ver, chequéalo. Y ahorita lo paso al chat del WhatsApp. Ahora, los errores que yo cometo hoy día son justo los errores que ustedes cometen cuando están empezando con Java. Los mismos errores. O sea, van a su, digamos, usan una clase dentro de otra clase y se olvidaron de crear los métodos constructores en la clase que estás utilizando. Otro error es que a veces en la clase padre no construiste bien los constructores y por eso después no puedes inicializar efectivamente. Entonces, que empiece a crear, inicializar a mano algunas cositas, ¿no? Que tranquilamente podía ser heredado del padre. Esos son los errores típicos, ¿no? Otro es en el método de string. Algo te has comido, una propiedad no has considerado o un símbolo por ahí se te ha volado. Y esos son los errores frecuentes que no comete cuando trabaja con estos proyectos. Entonces, yo te recomiendo que hagas uno de cero, así como he hecho yo. Y más o menos recordando la clase, lo vayas a practicar. Entonces, es muy importante. Bueno, ¿qué más? Todavía falta un poquito para el break, así que vamos avanzando con un poco de teoría. Entonces, acá, cuando tú inicializas un objeto, lo haces con new y el constructor. Ve así como hemos hecho nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, este, José Ross, por ejemplo, acá, yo estoy creando un objeto, ¿no? New estado matriculado, ¿no? Este es un objeto que estoy creando, ¿no? Con el constructor. Y el tema es que tú lo construyes siempre el objeto con un constructor, ¿no? Siempre usas tu constructor película, y más o menos esta es la forma en cómo lo construyes, ¿no? Ahí vamos a ponerlo ahí grande y para que se nos vea. Ahí, ¿ves? Así lo inicializas. ¿Hay algún problema que esté en dos líneas? No hay ningún problema. Puede estar en una línea, en dos líneas. Lo importante es que este punto y coma indica. Ahí termina mi... Mi instrucción Java. O sea, mi instrucción Java es todo eso y el punto y coma solo me dice dónde acaba. Pero tranquilamente yo podría tener esto en varias líneas, ¿no? Y esa es una pregunta que frecuente que hacen, ¿no? Podría tenerlo así inclusive, ¿no? Y no hay ningún problema. Este punto y coma indica dónde termina la sentencia. No es como Python que esto ya significa una instrucción anidada. En Python sí eso es instrucción anidada o que está metida. En Java no. En Java el punto y coma te dice ahí acaba la instrucción. Pero en todo caso eso es innecesario. Debería estar así. Para que no complique mucho la línea. Como es pequeño, es corto. No, no hay ningún problema con eso. Bien. Este... ¿Qué es la referencia null? A veces tú le pones null a un objeto. ¿Para qué? Para limpiar tu memoria. ¿Cómo es esto? En la memoria de tu máquina se guardan datos. Y tu memoria RAM se va llenando con todos los datos que tú vas trabajando. Y eso te lo voy a demostrar de una manera sencilla. Este es tu administrador de tareas de tu Windows. Y acá, mira, todos ocupan bastante memoria. Te das cuenta. Todos estos programas utilizan variables. Objetos y todo eso. Y la memoria se llena. Entonces, ¿cómo haces para limpiar la memoria en Java? Tienes un objeto y le pones el valor null. Entonces, hay un mecanismo en el Java que se llama el recolector de basura. Que lo que hace es limpiar las memorias que tú has asignado null. Entonces, todos esos objetos que tú le has puesto null. El Java dice, ah, esto ya no lo vas a utilizar. Entonces, lo limpia. Lo empieza a limpiar. Es como que tú sacaras tu basura a la calle. En tu buzón de basura. Pasa al basurero y se lo lleva. Porque dice, ya si lo ha sacado ahí. De hecho, esta es basura. Y se la lleva tranquilo. Sin pedir permiso. Lo mismo hace el Java. Tú le pones null a una variable a un objeto. Y dice, esto es para limpiar. Y lo limpia. Pero hay un tema con esto. Tú no puedes comparar un objeto contra null. Y acá te lo está diciendo. O sea, no lo puedes asignar. Pero sí lo puedes comparar. Perdón. Puedes comparar si el objeto está vacío. Le dices, este objeto está vacío. Le dices así con null. ¿Es igual a null? Si te dice que sí es igual a null. Entonces tú ya lo podrías inicializar. No lo puedes. Perdón. Lo que quería decir es que no puedes consultar un objeto null. No puedes consultar. A ver, te voy a hacer un ejemplo. Para que lo entiendas. Me parece una contradicción. Suponte que yo nulleo la variable. No, Carlos. Ahora voy a lo nulleo. Entonces, ¿qué pasa si lo nulleo? A esto quería llegar. Si lo nulleo, ya el recolector de basura dice. Ah, eso no sirve. Uy, lo limpia. Cuando yo quiera consultar algo de carro. Cualquier cosa. Por ejemplo, su código 1. Y ya me voy a poder. Pues, ¿no? A ver, voy a hacerte la limpa. Porque ya está limpiado. Esa basura ya se fue. Entonces, ¿qué significa eso? De que pasó el recolector de basura. Y dijo. Ah, esto no lo utilizas. Entonces, ya lo limpio. Y ese es el problema con las radiales null. O sea, tú. Claro que tú puedes nullar lo que quieras. Pero después no lo puedes utilizar. Vamos a ver. Ahorita te muestro ese efecto. Entonces, yo quiero mostrar otra vez el objeto. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí te das cuenta. Te das cuenta. Le dice null. ¿Qué dice acá? Null pointer, excepción. Excepción de puntero nulo. ¿A qué se refiere? Cuando tú trabajas con la memoria de las máquinas. Te voy a hacer una memoria. Al toque para que se entienda esto. Entonces, todos los lenguajes de programación, todos los programas en la memoria que tú trabajas. Suponte que esta es la memoria de la memoria de tu máquina. Ahí está, la memoria de tu máquina. Entonces, cada vez que tú creas una variable, crea un espacio. Chao, chau, lindita. Entonces, creas acá un espacio en esta memoria para esa variable. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú lo nuleas? ¿Qué pasa si lo nuleo, profesor? Lo que va a pasar si lo nuleas, es que esta variable que era así, ahora es solo un puntito. Solo tienes la dirección, nada más. Le hace más grande el puntito. Ya no ocupa todo ese espacio, sino solamente una dirección. Todas las variables que tú creas tienen una dirección de memoria. Es una ubicación. Es como si fuera una ciudad. Y como las casas son las variables, ¿no? Entonces, una casa está en una dirección, ¿no? Cerca a un parque, en el cruce de avenidas, a dos cuadras. Esa es la dirección de memoria. Entonces, la computadora todo lo guarda en direcciones de memoria. Y coloca un apuntador a esa dirección. Un apuntador. Una flechita va a representar el apuntador. Este es el puntero a esa variable. Si tú le llenas nule a la variable, es como si estuvieras haciendo esto. Te estás apuntando a algo que está vacío. Entonces, cuando lo has nuleado, te sale por eso. Quieres accesar este dato de Carol y te sale excepción, ¿no? Excepción y te dice dónde está el error. Mira, tú le haces clic acá a este azulito que está como enlace. Y pum, te lleva acá. Este es el que, esta es la sentencia que te está produciendo el error. Le dice, encontrando por qué Carol, ¿no? Encuentra por qué Carol no podría ser nulo. Entonces, ¿ves? Lo que, en pocas palabras, te está diciendo que estás tratando de accesar a un objeto que está con nulo. Entonces, la moraleja acá es, no se puede accesar a objetos nulos. Y acá lo he nuleado, el colector de basura pasó y lo limpió. Y como lo limpió, ya no puedo accesar a ese objeto. Está nulo. Significa que yo quiero leer un dato de ese objeto, pero no hay nada. Porque está, ¿no? Está vacío, ¿no? Está nulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Supone que yo creo el objeto y le lleno de valores. Está llenecito el objeto con valores, ¿no? Después lo nuleo y ya no hay nada. Es imposible que lo pueda leer. Esa es la razón por la cual uno puede leer valores que están nulos, porque te sale esa excepción. Null pointer exception. O sea, es un apuntador que está apuntando a nulo. Eso es lo que te quiere decir. Estoy apuntando algo que está en nulo. No lo puedo leer. Es lo que... Es el error que te está saliendo, ¿no? Está apuntando a nulo. O sea, no hay... Está vacío. No hay nada ahí. Listo, chicos. Entonces, esa es la explicación de por qué debemos tener mucho cuidado de no leer cosas que están nuleadas, ¿no? Eso lo voy a comentar para que no se quede ahí. Pero, este, para que recuerdes que no deberías leer datos nuevos, ¿no? O sea, esto sí lo puedes hacer. Pero después no deberías leerlo, ¿no? O sea, sí lo puedes nulear para que el reconector de basura lo limpie. Pero lo que sí no puedes hacer es después consultarlo. Esto sí es válido, nulear. Porque ya no lo vas a usar. Eso sí. Bien. Este... ¿Cómo asignas referencias? Este... Eso lo vemos ya, este, después del break. Es algo interesante. Acá hay algunos laboratorios para que tú lo revises. Te explica qué son los métodos, qué es un argumento, qué es una variable de retorno. Recursividad. Eso también lo vemos después de regresar a eso de las tres. Pero lo más importante que vamos a ver acá y un poquito más adelante, arreglos, cadenas, aparte de todo eso, es el tema de clases abstractas, interfazes. Esto vamos a ver. Cómo se trabaja con esto. Y este es un tema fundamental. Aparte de la herencia, es uno de los temas más importantes de formación de tabú. Bueno, chicos, entonces, dado que ya son muy cerca de la una, entonces vayan copiando el ejercicio. Voy a dejar de compartir. Lo último que sí he hecho ahorita, te lo voy a pasar por el chat de WhatsApp, que es eso del nulo, ¿ya? Para que tú también lo pruebes. Ahí te lo paso por el chat del WhatsApp. Listo. Ahí lo tienes, esas tres instrucciones. Agrégales. Y fíjate por qué no puedes imprimir un mal horno, ¿no? Y eso sería todo. Entonces, hacemos un break ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, voy a desactivar el audio, pero antes voy a... ¿Puedes pausar la grabación, Maribel? No sé si yo pueda. A ver, déjame revisar ya. Yo no tengo la grabación. Ajá, entonces, ¿cómo lo pausamos el vídeo? Creo que la tiene FISUNI. ¿Puedes avisar a alguien? Ya, yo voy a ver. Porque sigue grabando, mira. Ni tú ni yo no tenemos la... No somos administradores. Ah, ya. Entonces, Maribel, no sé si le avisas para que de una a tres lo... No te preocupes. Bueno, y solamente a los jóvenes recordarles que llenen la encuesta, porque acá Luis me ha recomendado, y vamos a hacer el análisis de la información que ustedes nos brinden para mejorar el curso. O sea, el feedback de ustedes es importante y necesario. Por favor, los que no han llenado las encuestas, por favor, llenenla. Se los agradeceremos mucho. Gracias. Ah, ya. Ok, gracias, Maribel. Que se acuerden de volver a reiniciar el vídeo a las tres. Porque en otro curso que dictó, se olvidó una persona que estaba encargada de reiniciar el vídeo y no podíamos iniciar la grabación, porque ninguno tenía acceso a eso. Y tuvimos que esperar a media hora. Ya no te preocupes, yo me conecto con lo de FISUNY, les voy a llamar. Gracias. Gracias, gracias. 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 Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya regresamos. Este. A las tres. Saldrán unos tres minutitos. Pero quería decirles que he encontrado una página sobre los... de por qué el constructor debe ser la primera sentencia, ¿no? en... en llamarse, ¿no? en... otro constructor. Ahí lo voy a compartir al chat, ¿no? Ahí antes. Para los que vayan llegando, lo voy a... ahí está. Es de Quora. Si no te has suscrito a Quora, suscríbete, este... y lo voy a hacer con correo. Yo... yo estoy suscrito a Quora. Esta página trae muy... muy buenas... buenos artículos, ¿no? sobre todo de tecnología. Y acá nos dice por qué DIS tiene que ser la primera sentencia. Lo vamos a pasar al traductor para que veas. Hasta que vean los demás, ya lo vamos a tener traducido. ¿No? Dice, en cuanto a por qué DIS debe ejecutarse primero, un consultor que llama DIS omite su propia llamada super. Ya que la llamada DIS llama super, por lo que no queremos hacerlo dos veces. La estarías llamando dos veces. Además, no sabemos cuáles serán los argumentos para super en la llamada DIS, por lo que debemos esperar a la llamada DIS para realizar la llamada super. Entonces, de acuerdo con el razonamiento anterior, no queremos que se discute nada antes de la llamada super, por lo que no queremos hacer nada antes de esto, ¿no? Esa es la respuesta que se ha encontrado. Bueno, que hayan sus demás compañeros y ahí lo vamos a... a dejar aquí, ¿no? Esa es la respuesta para el uso de DIS. Muy bien. Entonces, ya creo que ya va a ser las tres en breve. Sí, ha faltado unos escasos segundos. Bien. Entonces, vamos a continuar con la teoría. Un tema super importante y sobre el cual les vamos a dejar el reto es sobre clases abstractas e interfaces. Pero primero voy a explicar qué es clases abstractas e interfaces. Y luego ya dejamos el reto. Entonces, empezamos ahora. Ya son las tres. Bueno, de todas maneras, este video está siendo grabado. Así que empezamos. Una clase abstracta, como dice acá, sirve para modelar objetos de alto nivel, ¿no? O sea, las clases abstractas no tienen implementación. O sea, sí tienen código. Bueno, acá cuando dice no tiene código, se refiere a que no tienen implementación esos métodos que se ponen en la clase abstracta. Sino solo declaraciones. Todos sus métodos abstractos deben existir en sus clases fijas. Entonces, cuando tú creas una clase abstracta, es porque tú vas a ser herencia. La clase abstracta no se puede usar por sí misma. Siempre tienes que crear un objeto para poder utilizarlo, ¿no? Este, bien. Todos los métodos en una clase abstracta, todos sus métodos son abstractos. ¿No? Todos sus métodos abstractos. Bueno. Un método abstracto debe ser definido en las subclases. No se pueden dejar de implementar. Cada subclase se puede definir un método de diferente manera. Bueno. Pero también la clase abstracta puede tener métodos no abstractos, pero es para uso interno. Sin embargo, los métodos abstractos que tú has declarado explícitamente como abstracto, en las clases hijas se tienen que implementar sí o sí. Eso va a forzar a la fuerza, a la prepotencia, que los hijos de la clase abstracta lo tengan que implementar sí o sí. No hay escape, o sea, o lo implementas o lo implementas. Así es el concepto de clase abstracta, ¿no? La clase abstracta siempre obliga a que se implementen los hijos. Entonces, si tenemos este pequeño laboratorio, ¿qué falta en el siguiente código, no? O sea, ¿qué falta en el siguiente código? Tienes un ítem, ¿no? Un código ítem que es abstracto, ¿no? Una clase ítem que es abstracto, ¿no? Y tienes una clase película que hereda de ítem y otra clase libro que hereda de ítem. ¿De acuerdo? Entonces, este... Justo acá tienes que este método hace alquilable es abstracto. Pero mira que la clase libro no lo está implementando. Entonces, eso está mal. Tienen que implementarlo sí o sí. Porque el libro hereda de ítem. Para que puedas entender esto, vamos a hacer el laboratorio. O sea, vamos a aprovechar para hacer el laboratorio. Ahí, este, veamos. Voy a copiar este código. Tú también cópialo. Voy a poner en otro colorcito. Para que se note que es código. Ok. Este, lo voy a pegar acá. Pero vamos a tener que crear este otro proyectito para no valorar este. Vamos a crear un nuevo proyecto. ¿No? Este... Ahí, este... Sin escoger este frameworks. ¿No? Ya está. Seguimos y le vamos a poner un nombre, ¿no? Este... Clases abstractas e interfaces. Entonces, vamos a llamarle el proyecto abstracto. Para que... Este... 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 Este separado de programación orientado a objetos. Aunque es el mismo concepto, ¿no? Es... Sigue siendo programación orientado a objetos. Lo vamos a poner abstracto. Entonces, en este proyecto abstracto. Acá vamos a crear unas clases. ¿No? Ahí está cargando el proyecto. Vamos a esperar a que cargue un rato. Una vez que carga, ya acá yo voy a crear clase abstracta, ¿no? Entonces, este... Voy a crear un paquetito. Eh... Paquete abstracto, ¿no? Eh... Ya, el paquete abstracto. Y voy a crear otro paquete... Eh... Interfaces. Para diferenciarlo. Vamos a ver dos temas. Las clases abstractas y las interfaces. Pero... Así es. Ahí está. Entonces, en abstracto voy a crear estas clases. O sea, este... Vamos a ver. Vamos a crear acá otro paquetito. Ejemplo 1. Porque vamos a tener varios ejemplos. Ejemplo... 1, por ejemplo. Entonces, en este... En ese paquete de ejemplo 1. Ahí vamos a trabajar. Veamos. Voy a crear un... Una clase que se llama ítem. Pero está mal escrito, ¿no? Este... Me faltó la n. Vamos a renombrarlo. El factor. El name. Y le voy a poner ítem con m. Ahí está. Ya está. Ahora sí, este es el... La clase ítem, ¿no? Perfecto. Bueno. Le voy a pegar el código que está en el material. Ahí está el código, ¿no? Entonces, mira. Ítem es una clase abstracta. Tiene estas propiedades. Protegido. El título. El precio. Y ese método es abstracto. Entonces, decíamos que los métodos abstractos no tienen código. Se refiere a que no implementan algo. En cambio, esta clase no es abstracta. Porque se implementa algo, ¿no? O sea, se implementa algo. Las clases abstractas no implementan nada. A eso se refiere que no implementan código. Muy bien. Esto ya está grabado. Entonces, vamos a ver la otra clase que es película. Y vamos a ver una clase película. Ahí vamos a ver. Ajá. Entonces, acá venimos. Veo la clase película. Listo. Esta es la clase película. Y mira. Mira lo que dice acá. Hay una letrita, ¿no? Que dice implementa, ¿no? Entonces, este. Eso es. Está reconociendo que se está implementando, ¿no? A este es alquilable. Cuando he navegado, cuando hago clic acá, me navega y me lleva a su padre. Este estoy implementando. Es lo que nos quiere decir esto. Es alquilable, ¿no? ¿Cómo lo implementan? Me dice que una película es alquilable. Así lo está implementando. Así lo está implementando. Bueno. Buenazo con eso. Y ahora vamos a ver esta clase libro. Vamos a ver por qué eso tiene un error. ¿Por qué tiene el error? Lo vamos a descubrir acá. Vamos a crear la clase libro. Y ahí está la razón, mira. Voy a pegar el código. Y mira, mira lo que dice Java. Sale un error acá, ¿eh? Te das cuenta, sale un error. Y dice lo siguiente, mira. La clase libro debería ser declarada abstracta o implementar el método abstracto es alquilable, ¿no? En ítem. Y entonces, como no lo está haciendo, se está quejando. Esa es la razón. O sea, no está implementando el método abstracto es alquilable. Y tiene que implementarlo porque, como te decía, la clase abstracta item obliga a que ese método es alquilable simplemente. Entonces, yo acá voy a escoger implementa los métodos a la fuerza, ¿no? Y le voy a decir, implementame este método de la clase padre a la fuerza, le voy a decir que lo implemente. Y que le inserte un override para decir que sobreescribe, ¿no? ¿Te acuerdas que lo que era el override que sobreescribe, significa sobreescritura, ¿no? ¿Por qué sobreescritura? Porque está en el papá, ¿no? En el papá que es item. Entonces, mira, ¿quién implementa a este? A este es alquilable. Este libro. Ahora sí, ya no hay errores. Pero sí había errores acá. Porque le faltaba implementar ese método. Solo estaba setPrecio. GetPrecio que no implementa ese abstracto. Entonces, ahora sí implementa el abstracto. El libro es alquilable falso. Y de esa manera sí lo estoy implementando. Ahora sí está correcto. Pero sin esto, está mal. Tiene que implementarlo sí o sí. Esa es la diferencia, pues, entre las clases y las clases abstractas. Las clases abstractas obligan a los hijos que se implementen sus métodos abstractos a la fuerza. Vamos a colocarlo acá. Entonces, este, con un comentario, las clases abstractas. Obligan a los hijos, a las clases hijas. Las clases hijas. Implementar los métodos abstractos. Entonces, este, tienes que implementarlo sí o sí. Ahí está el override para decir que estás sobre escribiendo, ¿no? Bien. Ahora sí hay otra clase que es abstracto Java que los va a poner a prueba. Esto es solamente para probar. Vamos a crear una clase abstracto acá. Ya está, es polyclass abstracto. Y esta es una clase ejecutable porque tiene el método main, ¿eh? Entonces, acá va a ejecutar esto. Lo vamos a correr. Clic derecho, un abstracto main. Y ya lo ejecutó. Entonces, este, vamos a ver el resultado. Dice, a ver, este, ¿es alquilable la película? ¿Verdadero? ¿Cuál es su precio? Esos dos están saliendo, ¿no? ¿Qué son estos dos? Y debajo, el libro, ¿no? ¿Es alquilable? ¿Es falso? Diría estos dos. ¿Y su precio qué es? Pero, ¿no? ¿Hola? ¿Están queriendo compartir algo? Hola. Bueno, entonces, esta sería la demostración de que las clases abstractas como ítem, si le defines clases abstractas poniéndole abstract acá, obliga a que sus métodos abstractos que no tienen implementación los implementan los hijos. En ese caso, película que ya lo implementa. Y libro que, bueno, lo implementamos a la fuerza. Porque no tenía, ¿no? No tenía. Y ese es el error que hay en estos códigos. No estaba implementando. Ahora sí lo está implementando. El método es alquilable. Chicos, ¿tienen una pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar acá? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Está todo claro, no, David? Muy bien, David. Listo. Entonces, vamos a seguir viendo las clases abstractas. Entonces, acá dice, e interfaces. Ahora vamos a ver las interfaces. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz? Bueno, para empezar, las interfaces no son clases. Se parecen que es diferente, pero no son clases. Las interfaces es como si fueran clases abstractas puras. O sea, totalmente puras. O sea, no tendrían ningún método no abstracto. O sea, por ejemplo, acá tenemos una clase abstracta item. Que tiene un método abstracto que es alquilable. Y un método no abstracto. Entonces, vamos a poner acá. Este es un método no abstracto. Método no abstracto. ¿Y por qué no es abstracto? Porque implementa. Porque implementa. El código, ¿no? El programa, ¿no? El código. Implementa, este, al menos una sentencia. Un retorno. O menos algo. Y, en cambio, ese método es abstracto porque no implementa nada. Entonces, hay un método abstracto. Y lo es porque no implementa nada. Entonces, es una firma, ¿no? Más el método. No implementa nada. ¿Ves? Ahí está la diferencia. El abstracto no implementa nada. ¿No? ¿No? Este... Y el... Y el no abstracto, simplemente, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a grabarlo. Control S. Entonces, esa es una clase abstracta. Algunos métodos son abstractos en la clase abstracta. Y algunos no lo son. En cambio, las interfaces, que no son clases, se llaman interfaces. Todo, todo en la interface es abstracto. Todos sus métodos son abstractos. Entonces, cuando tú implementas mediante una clase a una interface, no se llama hereda, porque no existe herencia acá, sino se llama implementación de interfaces. Y esto sirve para simular la herencia múltiple, porque un objeto puede implementar varias interfaces, ¿no? Entonces, las interfaces son totalmente abstractas. Vamos a subrayarlo. Las interfaces son... Es totalmente abstracto. Otra cosa es que todos sus métodos son abstractos. Toditos. Todos sus métodos son abstractos. No se escapa ninguno. Otro. Sus atributos son públicos, estáticos y finales. Sus atributos automáticamente son públicos, estáticos y finales. Y una interfase define los métodos que otras clases pueden implementar. Obviamente, ¿no? Pueden implementar. Pero no provee ninguna línea de código en la interfase. Entonces, una clase solo puede heredar de una superclase. Y sabemos que una clase solo tiene un padre. Pero, en cambio, una clase puede implementar muchas interfaces. Todas las que quiera. Por lo que las interfaces permiten simular... Porque no es herencia en realidad. Permiten simular la herencia múltiple. Y eso es lo que hacen las interfaces. Vamos a... Vamos a resaltar. Las interfaces permiten simular la herencia múltiple. Entonces, tenemos ejemplos de interfaces. Conducible. Y, generalmente, las interfaces, a diferencia de las clases, que sí son sustantivos, las interfaces son adjetivos. Por ejemplo, conducible. ¿Un barco es conducible? Sí, pues. Porque lo puedes conducir. Lo volteas a la izquierda, a la derecha, lo frenas, retrocedes, avanzas, lo estás conduciendo. Lo mismo un avión. Puedes avanzar, frenar, retroceder, girar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y puedes moverlo, ¿no? Y es conducible. Un tren solo avanza hacia adelante y no avanza hacia atrás. O tal vez sí. Pero eso sí no me lo sé. Pero sí avanza hacia adelante y es conducible. Porque también puedes cambiar de vías con un tren. Puedes ir a una vía, puedes cambiar de vía, etcétera. Es conducible. ¿Qué no es conducible? Un faro, ¿no? Un faro está generando en una isla o en un promontorio. Y el faro, pues, es estático, no se mueve. Lo mismo un reloj está estático, ¿no? No es conducible, no es un vehículo, ¿no? Entonces, esos serían ejemplos de interfaces. Adjetivos, ¿no? Conducible, no conducible, ¿no? Ordenable, ubicable, reconocible, no sustituible. O sea, todo lo que sea un adjetivo, entonces, es una interfaz, ¿no? En cambio, las clases son generalmente sustantivos, ¿no? La clase, ¿no? La clase siempre, siempre, siempre es un sustantivo. O sea, algo que existe. Como película, cliente, alquiler, ¿no? Entonces, las clases implementadas por una interfaz pueden ser, tener o no ninguna relación unas con otras. O sea, lo bonito de la interfaz es que lo pueden implementar clases que incluso no tienen nada que ver unas con las otras. Pueden ser clases incluso totalmente diferentes entre ellas, pero todas implementan la interfaz. Esa es la potencia de las interfaces. Un ejemplo de interfaz es tu control remoto. Cuando tú con tu control remoto manipulas tu televisor, tú tienes toda una funcionalidad compleja al interior y ahí está implementada su funcionalidad. Pero tu control remoto es una cáscara mediante la cual con unos botones tú accesas a la funcionalidad compleja que está en tu televisor y que tú no sabes qué cosa tiene el televisor. Todo eso que es complejo, circuitos y toda esa rayadera, ¿no? Por así decirlo. Tú no la ves. Está encapsulado para ti. Tú no puedes ver. La única manera es que valores tu televisor, destapes y veas que hay. Pero, ¿para qué quieres hacer eso? Tú no quieres valorar tu televisor. Tú quieres usarlo, ¿no? Gozar, disfrutar de tu televisor. Entonces, lo que haces es agarras una interfaz, que es el control remoto, y la interfaz es para accesar a esa implementación que está escondida en tu televisor. Este es un ejemplo de interfaz, ¿no? Es una cáscara. O sea, no es algo que tenga implementación, pero es algo mediante el cual tú accesas a una implementación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bonito de esto. Mira, tienes una interfaz conducible Java, y nota la diferencia. Acá dice public interface. O sea, no dice clase. Dice interface. Esta es la palabra. No dice clase, dice interface. Y, por ejemplo, podría ser así. Public static final in máximo giro 45 grados. Es una constante. Porque dice final acá. Cuando tienes la palabra final ahí, significa que esto es una constante. Ese valor no lo puedes cambiar. El otro dice public abstract voy a girar a la izquierda tantos grados, y girar a la derecha tantos grados. Ah, bacán. ¿No? Esa es su definición. En eso vamos a hacer un laboratorio para entender, pues, que lo siguiente, ¿no? Que tú no necesitas colocar public static final abstract. Las variables, eso se asume solo. Tampoco tienes que ponerle abstract a los métodos. Ya son abstractos todos. Así que vamos a hacer este pequeño laboratorio en nuestro paquete interfaces que acabamos de crear acá. Entonces, yo tengo acá mi paquete interfaces que está vacío. Y aquí voy a crear lo siguiente, ¿no? Voy a crear esta clase, esta interfaz conducible. Entonces, ¿cómo creo esta interfaz? Ahorita te enseño. Vamos a tu... A tu IntelliJ, te vas a interfaces, y acá le dices clic derecho, nueva, ¿no? Y mira, vamos a buscar interfaces, ¿no? Pero no hay, ¿no es cierto? Bueno, no hay... Pero no hay drama. Mira, agarra cada class y ponle este... Ese nombrecito, ¿no? Conducible. Entra. No hay drama porque yo acá le voy a poner interface. Interface. Ya está. Ahora sí es un interface. ¿Qué te parece? No necesito tener algo que me crezca. Ya es un interface, ya le puse la palabra. Bueno, entonces, ¿qué va a tener este conducible? Estos acá. Estos tres. Entonces, cópialo de tu material. Y lo pegas acá. Ya. Entonces, estos son... ¿No? Este es lo que llamaríamos el met... El atributo abstracto, ¿no? Atributo abstracto. Ya es abstracto. Tú no... Ni siquiera lo tengo que poner, ¿no? Ya se supone que es abstracto. Desde el momento en que es una interfaz, ya es abstracto. Es public static pointer. ¿No? Y estos métodos también son abstractos. Ya son métodos abstractos. No necesito ponerle que son abstractos. Porque mira, no implementan nada, ¿no? Girar izquierda, girar derecha. Y bueno, acá hay una especie de errorcitos, pero no son errorcitos, ¿no? Simplemente dice que no le estás usando esta interface. Y estos métodos no están siendo implementados por nadie. Es lo único que dice, ¿no? Así que tranquilo. Ya. Ya creé mi interface. Ahora voy a crear mi clase. Que la va a implementar. Entonces, una clase que se llama nave aérea. Acá es nave aérea. Por si acaso, corrígelo. Este, nave aérea. Vamos a crear esta clase, nave aérea. Y la creamos por acá. Espérate un rato. Voy a pintar de ese color este. Y vámonos acá para crear esa clase, ¿no? Clic derecho, nueva, clave a clase, nave aérea. Muy bien. Esta es la clase nave aérea, ¿no? Y, bueno. ¿Qué pasa con nave aérea? Que va a tener esta implementación. Esto de acá. Cuando copies, no copies la última llave, ni la primera llave, solo este contenido. O, si no, copias todo, pero chancas todo. ¿A qué me refiero? Que vienes acá. Y chancas todo menos el paquete. Porque el paquete lo vas a valorar si chancas el paquete. El paquete no lo chancas porque el paquete te dice estoy en este paquete, ¿no? Y por ese motivo eso no se toca. Pero lo de adentro, sí, normal, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en nave aérea? Mira, tiene una propiedad protegida, dirección, altura. Tiene un método que está implementando, ¿no? Sé dirección que dirección. Pero acá no hay drama porque nave aérea no heredan de conducible. Así que, por eso no aparece el overray acá. No te obliga a sobreescribir porque esta clase, lo vamos a poner clarito acá, no está implementando conducibles. No implementa la interfaz, ¿no? La interfaz conducible, no la está implementada. Bueno, ¿qué hay con eso? Pues si no la implementan, no la implementan. No hay problema, no hay drama. Pero ahora vamos al globo aerostático. Él sí implementa conducible. Hereda de nave aérea e implementa conducible. Ah, esto es ya cosa seria, ¿no? Él hace dos cosas. Él implementa por un lado y también hereda de nave aérea. Este globo, ¿no? Entonces vamos a crear esta clase globo. Acá. Copia su código y implementamos, creamos la clase globo. Globo. Ok. Listo. Listo. Pero esto es ideal lo chanco, ¿no? Pero no chanque es el paquete, obviamente. Porque tiene que estar en ese paquete, ¿no? Para que no se conjunta con el otro paquete. Muy bien. Entonces esta es la clase globo. Aquí extiende, ¿no? Nave aérea. Implementa conducible, ¿no? Y acá sí tenemos cositas interesantes, ¿no? Primero que aparece este i de implementa. Que está significando que implementa este método abstracto de conducible. Y lo vamos a ver. Está implementando girar derecha. Te das cuenta. ¿Cuál es el globo? Entonces él implementa. Pero falta el otro, que implemente el otro método, girar izquierda. Y acá lo va a decir. Cuando te ubicas acá en este error, te dice la clase globo. ¿Más si there be declared abstract or implement abstract method girar izquierda inconducible? En castellano significa eso que la clase globo debería estar declarada, ¿no? Abstracta o implementar el método abstracto de girar izquierda inconducible. O sea, como no lo está haciendo, esto no va a compilar, no va a correr. Entonces, ¿qué hacemos para arreglar? Pues nos podemos ubicar en esa línea y agarrar y hacer clic en este enlace que dice implementar métodos. O al mayúscula intro. Si dedicas al shift enter y lo implementas. O si no, le das clic acá. ¿Qué vas a implementar? Este girar izquierda que no lo está implementando. Y le dice ok. Y que le coloque override para que quede clarito. Que lo que está haciendo es sobreescribir este método. Entonces, así como este tiene override, es lógico que este también tenga su etiqueta override. Porque ambos implementan, ¿no? Métodos abstractos. Correcto. Ahora sí, ya no hay errores, ¿ves? Ya no hay errores. Todo está bien. Porque está implementando lo que debería implementar y no estuvo implementado. Ahora, ¿cómo sería su implementación? Acá dice girar derecha. Si la dirección es norte. Y grados noventa, la dirección es esta. Yo podría copiarme esta implementación para hacer algo similar. Siguiendo la lógica y decir. Ah, bueno. Si la dirección es sur. Entonces, y los grados noventa, la dirección sería. Eh, a ver. Noventa grados es, eh. No. A la izquierda sería. O el oeste. Ya. O este. Entonces, sería su dirección. Ok. Entonces, yo lo estoy implementando así alitariamente. Porque lo puedo hacer. Y esa es mi lógica, ¿no? Ahora, vamos a ir a otra clase. La clase que viene abajo se llama patín. Es una patineta, ¿no? O sea, acá. Esta clase patín o patineta, este. Implementa conducible. Ahí dice, ¿no? Implementa conducible. Vamos a crearla, ¿eh? Entonces, acá le creo la clase patín. Buenísimo. Ahí está, ¿eh? Gracias patín. Pero ellos ya implementan los dos métodos. De girar derecha tantos grados. Y dice, giro de grados, grados a la derecha. Y implementar izquierda, giro de grados, grados a la izquierda. Y si los implementa. Lo que les está faltando es el override. ¿No? Este, el override. Tal vez por ahí me dice que, que coloque, a ver, ahí. Las acciones. Bueno, no me dice, pero lo puedo copiar. Del anterior, que es globo, ¿no? Este, me coloque este override. Entonces. Y le puedo pegar, ¿no? Porque, para que quede más clarito que está sobreescribiendo. Los métodos de conducible. Entonces, me acepta el override. Hay un poquito, ¿no? Que dice, generar métodos sobrecargados. Bueno, no es necesario. Ya. Ahí está bien. Mi clase patina. Ya implementa conducir. Ahora, a continuación, vamos a probarlos, ¿no? Vamos a crear una clase test interface. Que es esto. Lo copiamos primero y creamos esta clase. Que es una clase nueva, ¿no? Para probar lo anterior. ¿Cómo lo testeas? ¿Cómo lo pruebas? Lo vas a probar mediante esta clase que lo va a probar. Vamos a crear, ¿no? Esta clase es test interface. Test interface. Test interface. Entonces, esto lo voy a trancar. Y quedaría la clase test interface. Test interface. Y este sí es un ejecutable, ¿no? Mira cómo es que el intelijota, que es inteligente. A todas las clases que tiene un método main le pone este iconito con una flechita verde. Que significa que este sí es ejecutable. Este no. Este no. Este no. Este no. Las interfaces lo pone este color con una i. Y las clases con este color y con una c. Eso también es clase en una c. Pero a los que tienen método ejecutable les pone un iconito. Y dice clase ejecutable. Mira. Si me ubico. Ahí dice runable class. Renable place. No. Que significa la clase ejecutable. Entonces, esto ya lo puedo ejecutar. Pero antes, veamos que hay un error acá. No puedo resolver el símbolo patín. A ver. Alguien me dice cuál es el error acá. Si ya se dio cuenta. En mayúscula. Claro. Tiene que ser en mayúscula. Porque no. No lo va a reconocer si no es mayúscula. Claro. Los constructores son. Se llaman igual que las clases. Y por tanto, tienen que ser en las mismas mayúsculas que las clases. Es correcto. Ahora, mira. Entonces, vamos a correr esto. Acá hay un globo. Cepelin. Cepelin. Dirección. Norte. Girar derecha. Grados 90 grados. Cepelin. Dame tu dirección. Y acá tenemos un vehículo diferente que es patín. Que le digo girar derecha 90 grados. Vamos a ejecutarlo. Así que esta clase es ejecutable. Entonces, puede ejecutarlo. Cip derecho. Ahí está. Run. Es interface.metodomain. Entonces, lo que te dice es que vas a correr el metodomain de esta clase. Ok. Entonces, lo corres. Ahí está corriendo. Y te sale esto, ¿no? E. ¿Qué significa E? Que cuando tú estás en la dirección norte. Y giras a 90, te da E. ¿Es verdad eso? Es verdad. Porque acá mira. Girar derecha. Dice. Si la dirección es norte. Y los grados 90 grados. La dirección es este. Ah. Eso. Y el otro. El patín. Girar derecha. Sale. Giro 90 grados a la derecha. Mensaje. Y eso. Y así es como están implementando. No. Este. Eh. A ver. ¿Quién está implementando a quién? El globo. Está. Implementando a conducible. Pero hereda de nave aérea. Que es diferente. Una cosa es que sea hijo de nave aérea. Y otra cosa es que implemente conducible. Cuando implementa a conducible. Se ve obligado. A implementar esos métodos que tiene conducible. El gate izquierda y gate derecha. A la fuerza. ¿Cómo que a la fuerza? Si yo borro esto. Está mal. Bueno. ¿Ves? Ya sale el error. Lo subraya todo. Control Z. Ahí tiene que implementar ambos. Y ahora sí. Ya no hay ese error. Todo está bien. Ese es el tema con. Las interfaces. Obliga. A su implementación. Entonces chicos. Ahora lo que queda. Es este ejercicio uno. Que vamos a hacer conmigo. Pero este ejercicio dos. Es para ti. Tú lo vas a hacer como tarea. Tú el ejercicio dos. Y también el ejercicio adicional. Sin embargo. Yo te voy a ayudar con este ejercicio. Uno. Que ahorita vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio. De interfaces. Vamos a crear una interfaz. Puede cantar. Y van a haber varios cantores. Un humano. Que va a ser Pavarotti. Un gallo. Que va a ser el gallo Claudio. Y un canario. Que va a ser Piolín. ¿Se acuerdan de Piolín? No. ¿No se acuerdan quién? Ah. Para hacer recordar ya. Piolín. Este es Piolín. Es el canario Piolín. Un canario bien. Bien. Bien mosca. ¿No? Ya. Para poder trabajar este ejercicio. Vamos a. Aquí en nuestro. Telijota. Vamos a crear. Otro paquete. Para diferenciarlo. Entonces. Interfaces. Y vamos a crear este. Otro paquete. Sí. Para. Tenerlo todo ordenado. Y lo vamos a llamar. Eh. Interfaces. Laboratorio. Uno. Entonces. Puede ser así. Laboratorio. Laboratorio. Uno. Pero de interfaces. ¿No? Entonces. Interfaces. Sí. Creo que así. Punto laboratorio. Está más clarito. O simplemente. Intergases. Interfaces. 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 Ya está. Interfaces. Pero se va. Va a chocar con este. Para no confundirlo. Voy a poner. Interfaces. Interfaces. Laboratorio uno. Ya está. Interfaces. Laboratorio. Bacán. Entonces acá vamos a hacer. El laboratorio. Interfaces. Laboratorio uno. Entonces acá lo voy a. Hacer así. Este. Vamos a crear una interface. Puede catar. Que. Que es. Que va a tener este método. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? A ver. Vamos a. Hacerlo de la siguiente manera. Creas en el paquete. Un nuevo. Pero. Mira. No tiene interface. No. Entonces vamos a tener que crear. Un. Una clase java. Pero. Vamos a crear entonces. Un archivo. Este. ¿Por qué no me sale clase java acá? Se está raro. ¿No? Mmm. A ver. Este. Se está raro. Vamos a renombrar la silla. Renombralo. Mmm. Reforma. Refactor. Nami. Mmm. Mmm. A ver. Vamos a ponerle laboratorio uno. Algo. 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 Le he rayado. Ya. Ahora sí. Ya. Este. Ya no. Me sirve. Lo voy a borrar. Ya. Ya. He creado un paquete de laboratorio uno. Ahora sí. Ya. Acá vamos a crear entonces. Java class. Ahora sí. Java class. Y le pongo. Puede cantar. Ahora. Para que no. No. Lo cree como clase. Y de frente como interfase. Y para no estar renombrando a cada rato. Simplemente escoges acá. Interfase. Entonces. Esta es la forma de interfase. Y ya le das enter acá. Ya se puso su iconita y todo. Ya está. Ese es lo más diferente. Es una interfase. Entonces. Este. Voy a implementar su método. Cantar. Entonces. Esta es la línea que tengo que implementar. Public. Voy cantar. Entonces. Este es el método. Que es. El método abstracto. Y lo grabamos. Control S. Control S. O file. Sable. Control S. Muy bien. Entonces. A ver. Tenemos una interfase. Con un método. Puede cantar. Que es un método abstracto. Que todos los que implementen esta. Interfaz. Van a tener que implementarlo. Entonces. Vamos a ver. Lo revisamos acá. Y acá tenemos a la persona. ¿No? Persona Java. Vamos a crear una clase persona. Que. Que va a tener ese contenido. Y ahora lo explicamos acá. Creas tu clase persona. Ahí lo tenemos. Ya. Nota que persona. Está implementando cantar. Que viene de este interfase. Te das cuenta. Porque le haces click al icono. Y regresas. Te das cuenta. La clase persona. Esta clase persona. Está implementando este método. Entonces. Como está implementando. Que anotación va acá. Arroba. Override. Ahí está. Override. Ya está. Perfecto. Lo grabas. Entonces. Así lo implementamos. Ahora vamos a crear otro. Otros. Otras clases. Estas sí son clases. Como gallo. Y otra clase. Canario. Ya. Entonces. Vámonos. Al gallo. Y debería implementar. Este. La interfaz. Puede cantar. Pero para que implemente. Le vamos a decir. Gallo. Tú implementa. Im nomás. Le pones. Seleccionas implement. Y le pones. La interfaz. Puede cantar. Lo escoges. O no. Ya está. Ya se está quejando. Oye. Oye. Esto. Debe implementar. Este. Entonces. Tú dile. Ya. Pues implementa. El método. Escoges esto. Y bien. Te aparece eso. Le das esto. Este es el método. Que vas a implementar. Ok. Y aparece con su verdad. Y todo. Entonces. ¿Cómo lo haces cantar? Ah. Vamos a ver cómo lo hacemos cantar. Acá dice. Lo vas a hacer cantar. Al gallo. Al canario. Como Pío Pío. Y al gallo. Como Kikiriki. Ah. Vamos a hacer cantar. Así. El gallo. Canta así. Punta y coma. Ahí está. Y ya lo está implementando. ¿No? Lo grabas. Control S. Y al canario. Eh. Bueno. Vamos al canario. Hay que decirle que implemente. ¿No? Im. Implement. Puede. ¿No? Puede cantar. Ahora sí. Listo. Hay que implementarlo entonces. Este. Ahí está. Ah. Pero. Espérate. Así no. Así no se implemente. Hay que. Decirle que lo implemente. ¿No? Y es más o menos así. No es Kikiriki. Si no es Pío Pío. ¿No? Y listo. Ahí lo. Implementas. Lo grabas. ¿No? Contravencia. Ya está. Ya está. Este. El canario. Implementando. Puede cantar. La clave es que. Eh. Las clases. Que implementan la interfaz. Implementan el método abstracto. Listo. Ya los tres. Están implementando. Su método abstracto. La persona. Canta. Dos revistas. Ola sí. El gallo. Canta. Kikiriki. Y el canario. Canta. Pío Pío. Son objetos que no tienen. Mucho que ver entre ellos. Son personas. Ellos sí. ¿No? Porque son aves. Pero él no. Entonces. Eso es lo bueno de las interfaces. Dijo. Clases de diferente tipo. No. No puede. Los puede implementar sin problemas. Y ahora vamos a hacerlos cantar a todos. ¿Cómo los haces cantar a todos? Con este programa. Crea una. Un programa. Programa interpaz. Y. Ya. Ahí está. Este. Dos de los. Vamos a copiar esto. Esto. Esto de acá. Hasta acá. Hasta ahí. Copia lo todo. Y. Lo vamos a. Enlancar. Esto. Y ahí está. Programa. Interfaz. Y todo eso. Un ratito. Para que sea más compacto. Ahí. Ya. Listo. Entonces mira. Bavarotti. Es una nueva persona. Ya. Hacer cantar. Hacer cantar a Pavarotti. Canario. Piolín. Haces cantar a Piolín. Gallo. Claudio. Haces cantar a Gallo. Claudio. ¿Pero qué es el hacer cantar? El hacer cantar es este método. Un método estático. Y tiene que ser estático. Porque. Un método main estático. Solo puede llamar a un método estático. Si no tuviera estático. No lo puede llamar. Ahí va a salir un error. Si lo grabas. Y lo corres. Eso no puede ser. Vamos a ver. Es. Da problemas. No. Mira que te dice. No. Un método no estático. Hacer cantar. No puede ser referenciado. Es un contexto estático. ¿Cuál es el contexto estático? Mal. No lo puedes llamar. Para que no te salga ese error. El poquito te ayuda. Que puedes hacer que main no sea estático. O puedes hacer que. Hacer cantar sea estático. Dale click a esto. Y a veces ya le puso su estático. Y ahora sí. Se pueden llamar. Mejor dicho. Main lo puede llamar a hacer cantar. Ya que es estático también. Entonces. Hecho ese cambio. Control S. Lo grabas. Y lo corres. Ahora sí va corriendo. Y ahí está corriendo. ¿Ves? Entonces ahí. Pavarotti. Cantar. Así. El gallo. Claudio. Ah no. El canario. Y el gallo. Claudio. Y Quiririto. Como ves. Un solo método. Para hacerlos cantar a diferentes objetos. Y para que esa magia sea posible. El método. Tiene que tener como parámetro. Un dato. Basado en. Interfaces. O sea. Puedo crear. El profesor me dice que puedo crear. Variables. En base a interfaces. Así como clases. Sí. Puedes. Puedes crear este. Variables. En base a. Interfaces. Y. Por otro lado. Este. Pueden ser parámetros. Pueden ser parámetros. Entonces. Ahí está su. Parámetro. Ok. Y le digo cantor. Cantar. Entonces. Va a entrar acá. Cantor. Y cuando entra cantor. Le puedo decir. Que. Ejecute su método. Cantar. Y eso es todo. De esa manera. Hago cantar a todos. ¿Qué tal chicos? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Hola? Si se entendió. Ya. Listo. Listo. Perfecto. Entonces. Ahora. ¿Cuál es la aplicación de esto? Pues la aplicación es. Asumo. Infinita. Una variación de cosas. En base a esto. Se pueden crear. Clases. E interfaces. Para insertar registros. Insertar matrícula. Insertar alumno. Insertar docente. Insertar. Diferentes. Objetos. Con un solo método. Que los hace cantar a todos. Que los inserta a todos. En la base a estas. Son tablas. Correspondientes. Un solo. Un solo método. Para. Para hacer. Este. Varias cosas. ¿No? Y. Y esa es la potencia. De las interfaces. Que puedes implementar. Lo. Desde diferentes objetos. Que no necesariamente son. El mismo tipo de objetos. Ahora sí. Como ya. Ya hemos hecho este ejercicio. Ahorita. Este ejercicio dos. Este tú lo vas a hacer. Y si tienes algún problema. Yo te voy a ayudar. Este es el reto. Hace el ejercicio dos. Y después el ejercicio adicional. Aquí sí ya. Ustedes. Mismo son. Bueno. Yo te voy a dar la pauta solamente. Entonces. Como este es el laboratorio dos. Créate un. Acá en el CDC. Un paquete. Un paquete. Laboratorio dos. ¿No? Laboratorio dos. Listo. Y otro paquete. Laboratorio. Adicional. Este acá. Un paquete. Laboratorio. Adicional. Adicional. Ya. Ya. Ya tienes los dos. Entonces. Tú trabajas acá. Te voy a pasar este proyectito. Así como. Hasta donde ha avanzado. Y tú ya. Estén los completos. Ese es. Vamos a. Sipiarlo. Listo. Ahí lo tienes. Este. Ya puedes. Este. Trabajarlo. Y también lo voy a poner en el chat. Vamos a poner en el chat. Eh. Acá. 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 el intelijota carga los normas y sobre eso trabajas si tienes algún problema me avisa vayan trabajando y ya en el laboratorio que sigue aquí el laboratorio el ejercicio 2 que ya hay un laboratorio 2 hacen el ejercicio 2 de la página 86 y continúa con el ejercicio adicional de la página 86 87 más o menos si entonces a ver avancen ustedes y me comentan ahí si tienen algún problema a ella o ah chicos este otra cosa para que vayan leyendo algo sobre blockchain les voy a dejar un material que pueden ir revisando eso ya para su revisión de ustedes eso ya lo leen este en otro momento pero ahí está en el chat está un drive donde tengo que hacer un nuevo material de bloque para que vayan leyendo el papá no sé claro que lo vamos a ver con más profundidad no se preocupen ya cuando nos cuando sea el momento pero para que vayan leyendo el papá no sé ahí está listo eso ya en otro momento no ahorita el ejercicio de estar de interfaces esos dos ejercicios de interfaces les doy unos minutos 15 minutos y vemos cómo va si les falta más tiempo ahí ya vemos en qué se han trabajado adelante bueno bien Gracias. 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 Gracias a ver, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo les va? ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Alguien a cabo? Ahí me comentan, ¿eh? ¿Todo bien? A ver, este, chicos, ¿Quién de ustedes ha avanzado más? El laboratorio dos. El ejercicio dos, mejor dicho, ¿no? ¿Ha tenido algún problema? No. El Intelijota les va a avisar si hay un método que tienen que implementar, si algo les está faltando. Entonces, en base a eso van completando lo que les falta, ¿ya? 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 Gracias. 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 Voy a compartir la pantalla para mostrar cómo sería la resolución. ¿O alguno de ustedes sí puede compartir pantalla sin que se malore su pantalla? Alguien que ya haya gustado. Adelante, Gustavo. Compártenos, por favor. Avísanos si también tienes algún inconveniente al compartir. Bueno, no. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por el momento no? Solamente hice todavía el laboratorio 2. Sí, sí, eso justo quiero que expliques un poquito cómo lo has apuntado. Sí, sí, similar, ¿no? Solamente que el loro le había puesto este camino, ¿no? Pero todavía no, lo quería llamar acá. Ah, ya, ya, ya. Todavía lo estás trabajando. ¿Cómo has implementado el gato? Similar. Ah, ya, es perfecto. Haciendo, sí, herencia de mamífero, implementando las interfaces, ¿no? Puede caminar, ¿no? En el gato no te pide algo porque lo hereda de su padre, del mamífero. O sea, el gato supuestamente debería implementar, puede caminar. Pero no necesita implementarlo porque por herencia el mamífero ya tiene caminar. Entonces no necesita, no te va a exigirlo. Sigue nomás la interfaz. Ahí, este, a ver, ahí te falta, creo que, a interfaces, ¿no? Ibas a implementar el gato, el loro, creo. Ah, el loro, ya. El loro. Sí, por ejemplo, lo puedo poner, por ejemplo, ¿no? Allá lo habías hecho arriba, mire, en el 8. En la línea 8. Ah. Minar, pero... Te falta, creo... ¿Qué te falta, a ver, el gato y el loro ya tienen? No sé si te falta algo. Lo que no me salía era el loro. A ver. A ver, córrelo. Sí está, mire, el mamífero camina. El gato nada. Ay, sí, lo puse el loro camino por mientras. Ah, el gato camina. O sea, también podría ser puede volar, ¿no? El loro, claro. Pero no tenemos puede volar, por eso que el loro pasa. Claro, ¿no? Sí, pero se podría implementar, ¿no? Sí, sí, podrías implementarle puede volar. Y con eso ya estaría listo. No tiene que avanzar con el adicional, que es sobre esto mismo. Porque si vas al adicional, puedes mostrar tu Word. Tu Word, tu audio, tu manual. Ahí dice, mira, ejercicio adicional. Agregue al ejercicio anterior. Y es sobre eso nomás. Yo cometí el error de crear otro paquete. No, ahí mismo es, mira. Dice, agrega al ejercicio anterior. La interfase puede volar. Justo lo que tú decías, ¿eh? Puede volar. Entonces, agrégale ahí nomás. Puede volar y ya lo haces volar al loro. Este, sí. Ahí. A ver, mira cómo haces, compañero. Interfase puede volar. ¿Puedes ir explicando lo que estás haciendo? Ah, sí, no. Lo que estoy creando es la interfase puede volar. Similar a los otros. Solamente que acá le voy a poner la función. Puede volar. Entonces, acá sería. Ajá. Al loro le pones puede volar. Ajá. Y acá le agregaría otra función, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí, ahí, mira. Bórralo, bórralo lo que estás escribiendo. Y ubícate sobre la línea. Y ahí te va a aparecer. Mira. Mévete un poquito a la derecha. Digo, a la izquierda, a la izquierda. Suéltalo a ver el mouse ahí. Déjalo a verlo. Ahí está, ¿eh? Abajito dice implementar métodos. Ay. Y más rápido, ¿no? Y ahí le pones. Puedes copiarte de arriba. Ajá. Listo. Está bien, está bien. El loro vuela, pues. Ya le implementaste al loro. Ya. ¿Guardarlo? Sí, controlé ese. Pepe punto. Volar. Muy bien, ese es. Correcto. Creo que es el loro vuela. El loro vuela. Sí. Ahora sigue implementando según tu laboratorio. Porque ahí te pide más cosas. Que crees una superclase aves. Ajá. Herede la clase avestruz, ¿no? De aves. Entonces, ese que dice debajo, agrega la superclase aves, vas a tener que crear una clase aves. Es parecido al de mamíferos, ¿no? Aves. No, las aves no son mamíferos. Las aves. No, no digo, similar al de mamíferos sería, ¿no? Ah, similar al de mamíferos. Pero sabes que, claro. Ajá. Pero sabes que ahí te conviene, como todas las aves vuelan, sería bueno que implementes. Pueden volar, ¿no? Aves. Implement. Ajá. Aves. Puede volar. Con mayúsculas. Ahí. Selecciona nomás. Ahí, ahí, ahí. Ya. Ahora sí, selecciona, selecciona la línea, ponte en la línea, ponte en la línea, e implementen métodos. Ya. Ahí pones las aves vuelan, ¿no? Ya, está bien. Probablemente sí está bien, o le agrego algún atributo. Las aves tienen plumas, ¿no? Pero eso sería un atributo. Tienen plumas, plumaje. No, no es necesario ahí nomás. Sí. Hay que hacerlo simple, nomás, por ahora. Bueno, sigamos con el laboratorio. Y ahí dice, ¿qué dice ahí, eh? Herede la clase avestruz. O sea, avestruz hereda de aves, pero ahí le vas a poner en avestruz. Otra clase antes, ¿no? Avestruz. Sí, sí, avestruz. No he escrito mal, pero... No creo que está mal. Avestruz acá con ese. Con ese, sí. Avestruz. Entonces, Stenso. Ajá. Ahí está. Y ahí tienes que modificar el método del padre. Por ejemplo, este. Sí, puede volar. Sí, sí, lo tienes que hacer overmint. Porque las avestruces no vuelan, caminan. Entonces, ¿cómo harías ahí? Me voy a hacer copiar de nomás de aves. De inensis y caballeros, tienes que copiar. Overrall y todo. Lo que dice el laboratorio, ¿no? Ah, solo caminan. Sí, las avestruces son aves que solo caminan. Por eso que tienes que sobreescribir. Allá. Solo caminan. Está bien. Está bien, tienen alas, pero solo caminan. Así es. Las aves, los avestruces solo caminan y corren. Pero no pueden volar. Sí. Es correcto. ¿Lo implemento acá? Sí, 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 es lo implementado. Un avestruz, llámale, pues, este... No, Lolo. Lolo, claro. Lolo. Está bueno, está bueno el nombre. A ver. Tienen alas, solo caminan. Entonces, para que se entienda mejor, pones los avestruces, tienen alas, pero solo caminan. Ya, muy bien. Hay que seguir yendo al laboratorio. Entonces, sí, hasta ahí, y buen avance. ¿Qué dice abajo? Herede la clase loro, camina mi huela. Ajá. El loro, ¿diste qué? Ah, el loro sí lo hice. El loro lo hiciste, claro. Te falta algo. Murciélago. Murciélago. Es un mamífero que huele y camina. El loco que no es ave, es un mamífero. A ver cómo lo aprendes. No, 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 no. Ya, ahora sí te ubicas. Espérate que salga. Ya. Tienes que sobrescribir. Puede caminar. No, volar, Tomás. Era volar, claro. El murciélago vuela. El murciélago vuela sería, para seguir en consonancia con los otros ejemplos. Sí, por si el lago vuela. Ahí está. Listo. Bolita. Sí, por si el lago... Son ciegos, ¿no? No, no. No. Se el lago... Eh... Estoy drenando el locuro. No, no. No, no. Padman pone. Ja, ja. Ok. Ya, el murciélago vuela, hay que seguir con el otro la clase crea la clase pelina de murciélago crea la clase pelina la clase de gato dice no, pero encimita dice crea la clase pelina ah, ya creo que es mamífero también me dice acá puede caminar sí, no está mal porque también camina pero puede caminar no necesita porque ya es mamífero y los mamíferos caminan entonces puede nadar ajá, ahora sí puede caminar, quítate porque es mamífero ya puede caminar ya tiene el felino nada el felino nada es afirmativo es afirmativo es una posibilidad ahora sí te falta la clase gato ¿qué quiere decir? así que la clase gato es un felino ah, ya como es un felino ¿qué significa que es un felino? ¿o sea le modificaría el extend? o sea la sí sí, le borras el mamífero y le pones el felino para que no duplique ah, ya entonces ahí, ahí clic derecho ¿acá? sí ah, no pero ahí no no, mira le estás haciendo el felino tendría que ser en gato déjalo eso como está con un set sí, sí pero en gato sí, en gato era la cosa ahora sí eso es ajá eso ya no y le pones felino así y listo ya está eso es todo ¿puedes sobreescribir su método caminar para decir el gato o nada el gato camina ¿no? algo así o sea ¿acá? claro ¿puedes sobreescribir el método del mamífero? el mamífero tiene este puede caminar ¿no? el mamífero tiene cariño overwrite ajá está perfecto ajá sí, sí no de mamífero cópiate puede caminar cópiate ese método al al gato aquí ya está bien yo creo que ya está a ver córrelo al momento voy a nadar ¿no? es un felino que nada es afirmativo ahí las proposiciones es un felino que nada es es afirmativo ya pero ya lo lo he modificado ¿no? entonces el gato debe salir diferente de esta acá no ya córdelo nomás córdelo para que veas que está pero sabes que te está faltando ahí te sale el mamífero camina por eso es que en gato tienes que sobreescribir en gato para que te sale el gato camina en gato tienes que ser más específico entonces ahí le colocas override y sobreescribes el método camina ahí sí sí creale otro override y ahí public ajá ahí escógelo public voids camina perfecto el gato camina ahora sí córrelo ahora se va a entender mejor porque decía el mamífero camina pero no sabes a quién te referías al gato al oro no claro el oro no es mamífero podría ser un muciélago pero ahí está más claro ya está mucho más claro ya está bien creo que ya acabaste a la clase tigre ah ya creas la clase tigre y ya sabes qué presentar bien entonces creo que ya sabemos cómo vas a terminar sigue nomás y a ver o sigue sigue para que tus compañeros vean la clase tigre acá qué haces contigo ahí vas a tener que sobreescribir los métodos nada pero también camina el tigre igual igual lo sobreescribo ¿no? sí sí caballero sí al tigre pone pues tigro tigro bueno inglés bueno inglés a tiger sí gracias Gustavo ahora sí ya dejar de compartir listo chicos ya vieron cómo Gustavo ha implementado el resto de los ejercicios es así como ustedes también lo pueden implementar como están viendo es tener un poco de criterio porque si sabes el mamífero camina pues es muy general no sabes a quién se refiere si al gato al tigre ¿no? aquí murciélago entonces es bueno ser específico y con el espíritu de ser específico es que tienes que sobreescribir los métodos del padre para mayor claridad ¿no? de lo que vota tu programa es por ese motivo que se sobreescribe la misma necesidad vas a tener cuando apliques experiencia e implementaciones en tus clases en programas reales vas a tener que sobreescribir los métodos del padre para una mayor claridad y precisión en la salida de los de los programas bien esa es más o menos la idea chicos bien voy a continuar compartiendo la pantalla este a ver ya hemos visto pues este ejercicio que está muy bonito de interfaces que queda claro cómo se trabaja un tema también súper importante es colecciones de objetos y acá hay varios ejercicios que tú puedes practicar y sería el reto que todas las laboratorias sin embargo quiero tocar contigo un tema antes de esto esto que tú lo puedes ver también conmigo de hablar es el tema de recursividad que es la recursión la recursión es un método por el cual un programa se llama a sí mismo entonces vamos voy a hacer un un proyecto nuevo no este no voy a escoger nada estoy trabajando con la versión 11 este next y next y acá lo voy a llamar este recursión sí el proyecto recursión recursividad y hay muchos problemas que se resuelven con la recursividad ¿no? sobre todo problemas muy interesantes que ahorita vas a ver ¿qué consiste en la recursividad? consiste en que un programa ya se llama a sí mismo para recalcularse y te voy a poner un ejemplo bien sencillo por ejemplo la suma ¿no? yo puedo definir la suma de los primeros n números naturales y le voy a poner y le voy a poner así la suma es y lo puedo definir así la suma de los n primeros números naturales es una función de n sumado con los primeros esta es la suma con los n menos sum primeros números naturales ¿qué te parece? ¿te convence esa definición? dado que dado que ese sub cero es igual a cero a ver vamos a ver si es cierto vamos a poner por ejemplo la suma de los tres primeros números naturales va a ser igual a a tres más la suma de los dos primeros o sea n menos uno ya acá y eso todavía que es igual vamos a ver esto es igual tres más ya ¿a qué es igual ese sub dos? según la fórmula es dos más ese dos menos uno entonces ese va a ser igual a dos no ah perdón este es tres ¿no? disculpa lo he digitado mal es tres esto va a ser dos más la suma de dos menos uno que es uno ¿ok? ¿ok? esto va a ser igual a tres más dos más ¿a qué es igual a ese de uno? es igual a uno más la suma de uno más la suma de uno menos uno cero es igual a uno más la suma de uno menos uno que es ese sub cero acá finalmente ¿a qué es igual? finalmente esto es igual a tres más dos más uno más cero ya esto es o no es la suma de los n primeros números naturales no profesor es la suma de los cuatro primeros así tienes razón Pero digamos que el cero no importa Porque a la larga Cualquier cosa sumada con cero Simple da El cero se ignora Esto va a ser igual a 6 3 más 2, 5 Más 1, 6 Listo, vamos a ver si el programa agota lo mismo Voy a hacer un programa Que utilice estas dos Fórmulas, porque son dos Vamos a ver Vamos a llamar ese programa Sumatoria, obviamente Vamos a llamar a sumatoria Vamos a crear acá un programita Java Y vamos a crear una clase Java Que se llame sumatoria Sumatoria Entonces Este es un programa recursivo Que voy a crear, entonces va a tener Un public que es a ti Hay una contracción acá chicos Yo no sé mucho del Intelij Igual lo he usado mucho No sé si hay una contracción Para la página Este tipo de email Pero debería Bueno Ya lo dijiste todo Este Entonces Este programa va a llamar A un método Recursivo Yo lo que voy a hacer Acá es lo siguiente Voy a decirle entero Ponte la suma de los tres primeros números N es igual a tres Acá Entonces acá le digo Este Un entero que sea la sumatoria Sumatoria Va a ser igual S S N Ok Ahí hay Ahí me están contestando Ah si Mind Mastar General Pali A ver Mind 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 Ah que es fácil Mind Mind Ya bueno Lo voy a tener presente Buenazo Ya Entonces ahora mira Justo este S Que es este S Es una sumatoria Mira justo acá Me dice Puedo crearte este método Ya que no sé que es ese Yo le digo que si Le doy click acá Y me crea el método No bacanazo Entonces este Mira lo que vamos a hacer Estamos diciendo La fórmula No Acá tienes la fórmula A ver Dónde está la fórmula Acá Que S sub n Es igual a n Más S de n N es uno Vamos a ver si es cierto Entonces ahora vamos Acá Entonces Yo le voy a hacer Lo siguiente Bueno De tu N Más ¿Cómo sería? Ah Perdón De tu N Si pues Más S No me sale el malo Ahora sí Ahora sí S De n Menos uno Ahora sí Me confunde que ponga Así esto Le pone una cosita Bueno Este Ya me acostumbraré Es n Es igual a S De n Menos uno ¿No es cierto? Pero hay un error Porque Y el cero ¿Cuál cero? Este pues ¿Cómo le pongo esto? Debido a eso Debido a eso Chicos Es que yo voy a separarlo Así Voy a hacer como una especie De if If N es igual a cero Y ¿Te acuerdas cómo es la comparación? Doble igual Si n es igual a cero De frente a retorno Cero Y vamos a ver si funciona Vamos a correr Pero antes de correrlo Tenemos que Pintar pues Este ¿Cómo es el So El system Outing line? ¿Cómo lo hacían chicos? Ahí Chateanme por El system Outing line Los he visto A ustedes acá Rápido So Sou Y tabulación Sou Itap Sou Itap ¿No? ¿No quiere escribir? Ya gracias Sou Itap Ah Qué bacanas Ya Le voy a poner acá Este La suma Sale Mi comida Ahora ¿Dónde está la comida? Acá El otro teclado La suma Hasta aquí Is Listo Vamos a ver si es cierta tanta belleza Vamos a correr esto Listo La sumatoria de 1 hasta 3 es 6 Funciona ¿No? Y qué tal si cambiamos el número al 5 Vamos a ver Vamos a correr La sumatoria de 1 hasta 5 es 15 ¿Será cierto eso? Vamos a ver Hasta el 3 era 6 ¿No? Ya va acá Entonces S de 5 Va a ser igual a 5 Más S de 4 Y esto es igual A 5 Más 4 Más S de 3 Pero S de 3 es Acá lo tenemos 6 Entonces S de 3 es igual a 5 Más 4 Más 6 Más 6 Más 6 Con 4 Más 6 Y esto da 6 más 4 es 10 Más 5 es 15 Está correcto Está funcionando Listo Ah pero tú me dirás Profe Pero ¿Por qué pierde tiempo? Profesor Hay una fórmula Y la fórmula es N por N menos 1 ¿No? N multiplicado por N más 1 ¿No? Y entre 2 ¿No? Todo eso entre 2 Acá no Bueno Excelente Ya se puede ¿Qué es este? Esta es la fórmula ¿Por qué pierde el tiempo? Ah ya Pues si tienes razón Existe una fórmula Entonces Es cierto O sea Si existe una fórmula Esto es más rápido Que hacer la recursión Porque la recursión Implica que voy a llamar Varias veces Al mismo programa Y eso hace que La página pues Entre una lentitud O una contención De datos ¿No? Se ponga pesada Y se puede caer Entonces Sí Conviene usar la fórmula Pero si no te sabes la fórmula Entonces la recursión Es una buena Alternativa Para que Resuelvas rápidamente Un programa ¿No? Sin hacer mucho esfuerzo Simplemente Sigues la fórmula Y acá está la fórmula ¿No? Es n más s De n menos uno Y si es cero Retorna cero Otro ejemplo La factorización Ah El factorial de un número Claro El factorial de un número ¿No? Te voy a poner esto ahí Vamos a ponerlo En el O sea Que lo vayas pegando ahí A tu A tu cuaderno A tu A tu mismo No sé Un word Donde tengas todas las clases Ahí lo vas pegando Ya listo Este Vamos con el factorial ¿Qué pasa con el factorial? Bueno Pues que el factorial es De n ¿No? Bueno Todos saben lo que es el factorial Todos son Acá Ingenieros O ya lo van a hacer Entonces acá Sería el factorial De n Es igual A n Multiplicado Por el factorial De N menos uno ¿Están de acuerdo? ¿No? Dado Dado que F De cero Es igual a uno Listo Veamos Si es cierta Tanta belleza Igualito ¿No? Hacemos un ejercicio Vamos a hacer este ejercicio Vamos a hacer C C C C C C C C C Y esto es Por ¿No? Vamos a poner una X El factorial de 3 es 3 por el factorial de 2 Lo cual es igual a 2 por el factorial de 1 Lo cual es igual a Esto es 1 por el factorial de 0 Lo cual es igual a 1 por 1 Finalmente 3 por 2 6 por 1 6 por 1 6 Debería salir 6 Y si hacemos el factorial de 5 ¿Cuánto debería salir? A ver vamos a ver Vamos a rechar esta Aquí tenemos acá El factorial de 5 Sería 5 Por O sea acá es Factorial de 4 ¿No? Factorial de 4 Y eso es Igual a 4 más factorial Por factorial de 3 Pero el factorial de 3 ya lo tenemos Está acá Es el 6 4 por 5 por 4 20 por 6 120 Esto nos debería dar La función si está bien hecha Vamos a ver Entonces voy a copiar esto Y lo vamos a ver Vamos a comprobar si funciona o no funciona Vamos a ver Entonces Creamos una función Factorial Acá El nuevo Mi tap Va a ir mi tap Listo Es que vacanza ¿Puedo copiar algunas cosas de acá? Claro que sí Puedo copiar todo si quiero Y yo te recomiendo que lo hagas Aunque muchos te digan que no Porque Tiempo es dinero ¿No? Entonces esto sería f esto sería el factorial de n es factorial listo, ¿ves? más rápido por eso te aconsejaba que copies y pegas claro, cada vez que copias y pegas debes hacerlo con criterio con criterio de ahorrar tiempo de perder más tiempo y la única manera de ahorrar tiempo es que lo hagas con cuidado y despacio buenazo ¿y me servirá esto? ¿sí? ¿por qué no? vamos a ver solo que en vez de S y acá es F y ojo que esto es lo siguiente, ¿no? estamos diciendo que F de 0 es 1 y que todo es con multiplicación ya, hay que tenerlo en cuenta entonces F de 0 no es 0, es 1 y esto no es suma sino es multiplicación eso es con asterisco este es el operador de multiplicación en yao vamos a correrlo a ver qué nos vota el número n de 3 6 hasta ahorita está correcto pero si ponemos 5 debe ser 120 ¿cierto? listo, es 120 está funcionando ya esto es recursión o sea, recursión es cuando una función para calcularse recurre a sí misma de ahí viene el nombre de recursión o sea, recurre a sí misma para para completar un cálculo a su propia definición ¿no? y por eso se llama recursión se llama varias veces a sí misma para calcularse entonces hace lo mismo que estoy haciendo yo va acumulando en la memoria los valores y cuando los tiene los aplica claro, no hace esto último esto también lo descompone ¿no? en todo esto para que recién aplique yo le echo esto para para simplificarlo pero el llama sí lo va a hacer va a hacer uno va a hacer todo eso ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete varias operaciones hasta que lo tenga ahí va la demura ¿no? en cambio cuando aplicas la fórmula es el token pero para el material no sé si existiera una fórmula por eso que mejor este lo hacemos así chicos una consulta ¿se entendió la recursión chicos? ¿cómo funciona? hola ah ya sí sí perfecto Fernando Gustavo bien ¿ustedes han oído hablar de los números de Fibonacci? es un número muy importante porque en la naturaleza aparece bastante la serie de Fibonacci se le llama más serie de Fibonacci Leonardo de Fibonacci que no es Leonardo da Vinci es otro Leonardo que también era medio matemático medio naturalista y él encontró que en la naturaleza aparecían mucho los números de Fibonacci y descubrió estas cosas que aparentemente esto nos lleva al número de Dios ¿no? al número de Dios bueno así le llaman el número aureo y es algo bien matemático bien conceptual bien interesante acá pueden ya ustedes entretenerse y disfrutar de la lectura de dónde nace Fibonacci y todo lo que conlleva de ahí nos lleva al número aureo ¿ves? este es el número pi o número aureo el número de Dios supuestamente ¿por qué le dicen el número de Dios? porque en la naturaleza hasta las espirales de las galaxias cumplen la serie de Fibonacci hay varias flores que tienen este como doble espiral las flores las flores en sus semillas sobre todo el girasol que siguen la serie de Fibonacci mira girasol y y y ¿ves? tiene una doble espiral las semillas de girasol y aquí lo descubrió este Fibonacci Leonardo estaba caminando por la naturaleza y descubrió que acá había uno después uno después dos después tres después así subía subía como la serie de Fibonacci ahí la descubrió Leonardo Fibonacci ¿no? acá está entonces no no solamente ahí en las semillas de las de las flores de las plantas sino en las galaxias también entonces en todo en todo el universo está la serie de Fibonacci Fibonacci ¿ves? esto ¿ves? la proporción de Fibonacci en todas las galaxias se da el número de Fibonacci por eso le dicen el número de Dios entonces es una de las cosas que nos llega a pensar que sí existe un Dios matemático bueno esta es la serie de Fibonacci empiezas con cero el siguiente número es uno la suma de cero y uno te da uno la suma de uno y uno te da dos la suma de uno y dos te da tres la suma de dos y tres te da cinco la suma de tres y cinco te da ocho la suma de cinco y ocho te da trece y así sucesivamente va creciendo la serie de Fibonacci ¿qué te parece? buenas o no? bueno vamos a hacer este entonces ¿cómo sería la serie de Fibonacci? vamos a hacer veamos la serie de Fibonacci dice que el número que sigue S sub n es igual a S de n menos uno más S de n menos dos lo cual es curioso porque en la naturaleza esto se repite bastante dado que S de cero podría ser así no es igual a cero y S de uno es igual a uno veamos si es cierta tanta belleza vamos a ver entonces esta es la formulita que tenemos que implementar bueno voy a ponerla en minúsculas para que no me dé problemas con la veinte entonces la recursión es fácil porque prácticamente tienes que seguir la fórmula que tú determinas acá y eso es todo no tienes que complicarse en lógica no tienes que hacer ciclos wide medio complejos medio marcianos simplemente poner la fórmula y asunto arreglado entonces para los matemáticos la recursión es lo ideal porque no se tiene que matar haciendo algo raro ¿y por qué se pronuncia Cibonacci? es que él es italiano en Italia la WC se pronuncia como la CH él es italiano Leonardo de Cibonacci entonces acá tranquilamente puedes colocar la fórmula acá y partir de eso esa es una buena recomendación que documente sus programas siempre entonces que pongas acá una breve documentación así como estoy haciendo yo y que coloques pues esto que estamos poniendo acá eso entonces eso siempre tiene que ir tú completando lo que estás haciendo lo que te voy pasando por el WhatsApp ¿no? ahí está la parte te lo paso una vez para que pongas en tu programa entonces y bueno me puedo pasar toda la noche y toda la tarde explicándoles todas las cuestiones matemáticas que hay en el universo y que los los no creyentes creen que no existen pero existe un montón de matemáticas en el universo y cuando la gente dice Dios no juega los dados a lo mejor tenía razón hay un montón de matemáticas increíbles entonces acá le voy a colocar en vez de sumatoria ¿qué te parece si le pongo Fibonacci? mira acá hay algo bonito mira tú puedes decirle que renombre sumatoria y que renombre todas las ocurrencias no entonces tú acá escribes en vez de sumatoria le pones Fibonacci ya está y también lo cambia acá mira lo cambia aquí y en todas las ocurrencias pero lo bonito de los ideas ahora la fórmula bueno la fórmula no tienes por qué cambiarla solamente acá ¿no? si n es igual a 0 retorna 0 pero también hay otra condición de salida que si s es igual a 1 1 ¿qué vas a hacer? copias esto y le aplicas acá n de 1 es igual a 1 y Fibonacci es esta fórmula así que ¿por qué no la copiamos? y no hay ningún problema listo ahí está es lo que me confunde le pongo unos n dos puntos los rayos bueno ya ya debería funcionar vamos a ver si es cierto ya vamos a ver la Fibonacci hasta 5 Fibonacci de 1 hasta 5 es 5 vamos a ver si es cierto 1 2 3 4 5 fallamos ¿y por qué fallamos? ahora vamos a ver nos dio nos dio nos dio el anterior algo algo anda mal ahí dice de 0 la suma bueno en realidad no está mal lo que pasa es que es el quinto elemento está bien puede ser el quinto mira mira 1 2 3 4 5 y el quinto es 3 está correcto está funcionando el quinto elemento es 3 ah pero acá dice 5 algo anda mal la función de Fibonacci de es 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 hasta 5 es 5 debería ser 3 es algo 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 no a ver chicos díganme ¿en dónde me equivoqué? ah acá está fue el error chicos mira tiene razón eso es 5 porque mira este es el sub 0 es algo que no está aquí sería acá acá y no sé qué hay acá te das cuenta o sea el 1 en realidad es este 2 3 4 5 está bien te das cuenta o sea lo que está pasando es que ¿cómo te explico? este ese sub 0 en realidad no está en la serie está el 1 cosa que a ver vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el Fibonacci de 9 debe ser 21 vamos a ver si es cierto para no malograr el ejemplito yo te recomiendo que hagas esto lo comentas y colocas tu 9 por acá punto y coma y listo lo corres ya tienes los valores entonces ah el Fibonacci de 9 es 34 4 ¿qué pasó? está bien pues 1 2 ah no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 está fallando ahora como 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 ya me rayé chicos ustedes pueden explicarlo algo que es lo que está mal acá ah claro pues es que nuestra serie esto es 1 chicos y el 1 es 0 y el 2 es 1 ahora sí entonces esto es 1 y esto es 2 y ahora estamos en consonancia con esto ¿por qué? mira porque el S de 1 es 0 siempre lo natural es mejor ¿no? 1 0 2 1 veamos 1 0 2 1 a ver corramos ahí está esto tiene una explicación pues ¿ves? ¿ves? ahora sí Fibonacci de 9 es 21 pero no es así de 1 hasta sino simplemente Fibonacci de N así es ahora sí está más carita ojo que ahora está mejor mira Fibonacci de 9 es 21 pero no es la es el el número el número Fibonacci de 9 es 21 y ahora sí está corriendo muy bien listo ahora sí pasó que este es el 1 y este es el 2 ahora veamos por otro número 1 2 3 4 5 el Fibonacci de 5 debe ser 3 será cierto eso vamos a ver entonces este 9 te lo te lo te lo vuelas pones el 5 y acá pones el voy a tener la listita vamos a correr es 3 a ver será cierto eso 1 1 2 3 4 5 está correcto y así así lo vas comprobando ya creo que ya está bien entonces listo eso sería el número Fibonacci con recursión te paso este proyecto y tú ya vas a hacer otros ejercicios de recursión que ahí te voy a dejar para que practiques acá está recogida siempre es bueno hacer un testeo de lo que estás haciendo para que no te equivoques en los cálculos siempre siempre es bueno hacerlo con cálculo siempre ya esto te lo paso ahorita ya ya está en el chat y ahorita lo pasamos acá al whatsapp muy bien chicos este ¿se entendió el Tibonacci? ¿cómo funciona? simplemente era que el S sub cero claro dice David que el S sub uno es cero y el S sub dos es uno ¿no? y este depende algunos en la serie Fibonacci empiezan con uno y menos uno ¿cómo así uno y menos uno? acá ponen menos uno y uno menos uno más uno cero uno más cero uno incluso lo empiezan de más atrás y se dirán ¿tendrá interpretación esos negativos que se pone ese menos uno y uno? bueno resulta que sí que Fibonacci lo descubrió eso y que es medio extraño en los girasoles a ver chequen bien esto porque no sé exactamente cómo es que Fibonacci se dio cuenta de eso ahí está mira el patrón de semillas de la clase ah sí en la secuencia uno dos tres cinco ya ah sí ah no me equivoqué desde el uno a dos claro depende de cómo vio las semillas ahí está y esa espiral doble uno para acá y otro para acá y así tiene varias y es ¿no? dentro de los girasoles sí así es ahora los caracoles todo sigue la serie de Fibonacci este y eso es bastante curioso ¿no? ya les voy a dejar para que vean se entretenga y Fibonacci no solo está en las galaxias están las galaxias de la mano ajá tú pensabas que solo en los girasoles tú también eres estás construido a base de los números de Fibonacci ya y bueno eso ya te lo dejo para que te entretengas prácticamente todo en la naturaleza está siguiendo el patrón de Fibonacci es una curiosidad que a veces nos asombra a todos es muy curioso bueno ya faltan tres seis minutos entonces ustedes van a leer colecciones de objetos chicos y bueno el reto para ustedes es que desarrollen los ejercicios de acá no va a ser difícil porque vas a tener los ejemplitos a la mano solo tienes que seguirlos ojo que en este ejemplo tienes que ponerle el import encima de public mercado lista y y de ahí todo esto de colecciones tú lo puedes hacer yo lo voy a explicar pero ya este viendo el tema de Java Web y esto lo podemos correr ya en la web así como a pesar de que no me creas lo puedo correr en la web si se puede y ahí lo vemos pero tú anda avanzando para practicar todo esto y bueno obviamente a reducción ¿no? ¿y qué problemas de recursión hay? pues ahí hay muchos sí te puedo dejar de tarea ¿no? no este ejercicio se reduce hay un montón a ver acá así pero vamos a ver pum 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 si hay un montón en fin en todos los lenguajes se explica ah mira este está bonito un tablero de ajedrez al que le falte una casilla podemos rellenar las demás casillas usando únicamente teselas en la forma L interesante ¿no? demuestre por inducción que la función esta función puede expresarse como así ya demuestre por inducción que para todo ah no pero este es ya sin programación porque es demostraciones matemáticas si esto no tanto pero si tal vez hay acá ejercicios de recursión esto ya está hecho con Python con Python ah ya bacanazo bueno con Python también se puede hacer con 2 con 1 dividir para conquistar bacanazo ahí está en Python es así es parecido es igualito de Java de recursión está la lógica ya entonces pueden leer en internet varios ejercicios de la recursión hay ejercicios con recursividad ejercicios propuestos y resueltos de recursividad en Java te voy a dejar este enlace para que tú ya investigues un poquito más que otras aplicaciones tienen la recursividad pero también tiene limitaciones así que investiga qué limitaciones tiene la recursividad embrión Fibonacci también los embriones también siguen la regla Fibonacci los embriones humanos acá hay discurso en Java sumar números naturales veces de 1 a n en forma recursiva material del número en forma recursiva recorrer un array de forma recursiva buscar un elemento de un array de forma recursiva recorrer una matriz de forma recursiva calcular el valor de la posición Fibonacci usando recursiva eso ya lo hicimos invertir una palabra de forma recursiva calcular la potencia de un número de forma recursiva sumar dígitos de forma recursiva hay un montón entonces te dejo para que investigues y para que te entretengas tienes bastante y para que leas Fibonacci que es apasionante de verdad si te da un tiempito lo lees ahí tienes tus tareas tus tareas revisar sobre recursión y el otro desarrollar el tema colecciones siguiendo este manual el tema de colecciones tú lo vas a hacer estoy seguro porque solo es copiar y pegar los ejemplos con cuidadito y leer este tema de colecciones cosa que la próxima clase ya nos metemos de lleno a web muy bien entonces eso sería todo nos vemos entonces la próxima clase este ahí estoy viendo que Alessandra no has colocado tu mic en este en el ¿cómo se llama? en el en el Zoom este Maribel ¿le puedes explicar cómo coloca su mic en el Zoom a este a Alessandra un favorcito o ustedes chicos a ver alguien que le explica a Alessandra cómo coloca su mic ah ya le colocaste a Alessandra ya no le explican ella solita lo hizo Maribel toma la asistencia a Alessandra con su mic nada más es lo que faltaría bueno listo chicos nos estamos viendo a la próxima clase este ya tienen bastante para trabajar y practicar y recordar este Java los que no han visto Java a ver levanten la manito quienes no han visto Java antes ah John ¿y qué tal John estás entendiendo el Java a pesar de que has visto seguramente con Python ¿Hola? Sí 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 ya estoy entendiendo algo mejor ya perfecto ahí siempre llevaba un punticoma al final de una instrucción excepto cuando hay bloques ahí sí ya no bueno entonces nos vemos la próxima clase cualquier cosa e inyectud al WhatsApp ya chicos nada más por ahora ya llegamos a la hora así como somos puntuales hay que acabar siempre a la hora no hay que excederse eso no es una buena práctica un profesional siempre cumple sus horarios de inicio y de fin no se sobrepasa siempre siempre tiene que llegar a la hora como dijo Napoleón la hora no es un minuto antes ni un minuto después la hora es la hora eso lo dijo Napoleón Bonaparte y ¿sabes por qué lo dijo? porque perciera una guerra porque sus generales llegaban tarde por media hora por quince minutos perdía batallas te das cuenta lo que hace la irresponsabilidad en asuntos profesionales es grave o sea un profesional no puede ser irresponsable o sea siempre la hora es la hora y eso sabes que lo tienen bien grabado en Europa y en Estados Unidos por eso es que son países desarrollados porque ellos no fallan ellos se comprometen una hora y a esa hora termina no siempre la hora es la hora y hay que acostumbrarnos porque somos o vamos a ser profesionales listo chicos hay que tener las cosas preparadas Josécito una consulta vamos a tener minutos de tolerancia o no con respecto a ese tema para poner tardanza a ver Maribel cuando un general llega tarde a la batalla ¿qué le pasa a Napoleón? pierde la guerra exacto sí eso es lo que yo decía por ejemplo les comento yo tenía un jefe que era español entonces él me decía yo quiero el proyecto para este día y para esta hora exacto tenías que estar ese día y esa hora y él te ascendía pero a todos los que no se los bajaban ya mira chicos a partir de ahora a partir de ahora la hora es la hora yo sé que no sabían y que en las vías uno un poco te malacostumbra a muchos profesores y eso no está bien ellos deberían cambiar su actitud pero al menos acá en este taller vamos a estar siempre puntuales y vamos a terminar siempre puntuales claro no llega que la hora lleguen en tarde por lo menos mira como no es este es este remoto no te cuesta nada conectarte a la hora exacto no entonces al menos no tienes no tenemos pretextos para no ser puntuales listo chicos entonces la hora es la hora y este ya Maribel los que no se conectan a la hora por lo menos que digan no tengo problemas de conexión o mi internet se ha caído o sea pues la luz claro para eso existe el whatsapp pueden dejar un mensaje claro puedes dejar un mensaje en el whatsapp no recordemos siempre la hora es la hora chicos y es y por ejemplo yo he trabajado en Estados Unidos este y la gran diferencia que de trabajar con empresas peruanas es que allá este la gente cuando llega cinco minutos tarde ya prácticamente quieren cerrar la sesión dice ya no va a llegar no te das cuenta o sea este si es diferente el evacuador también es igual ¿ah? sí entonces tú tienes que avisar ¿no? voy a llegar tarde hay tráfico ahí esto y lo otro y si dices que vas a llegar quince minutos tarde ya lo cancelan ya para otro para otro momento así son de puntuales ellos así son de ordenados hay que acostumbrarnos porque eso va a hacer que que este nos vaya bien en muchas cosas ¿no? o sea respetar los horarios y los tiempos de los demás es algo que deberían enseñarnos en la universidad y lamentablemente nos concentramos mucho en lo técnico pero estas estas habilidades blandas que es respetar al prójimo a los demás eso también lo tenemos que aplicar nosotros porque eso nos va a llevar a un mejor entendimiento con nuestros colegas y socios de negocio cuando seamos empresarios el empresario es buen empresario porque es puntual porque es responsable ¿no? por ejemplo hay colegas que te dicen este vamos un ratito a chelear y todo oye pero mañana vamos a ir a trabajar sábado temprano ¿no? entonces este no pero es un ratito entonces a veces tú tienes que decir pero qué parte de que mañana vamos a trabajar no es entendible te das cuenta o sea ¿dónde está tu profesionalismo? ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea no es que es algo que mira imagínate lo que puede pasar si te vas a chelear y mañana tienes que ir temprano el sábado para ver un asunto urgente el riesgo que te corres es que te arroben que te asalten que te pase algo como sea estar mareado y mañana no vas a llegar entonces este ese es un tema serio ¿no? porque a veces tú vas a manejar temas delicados en la empresa privada o en el estado y entonces eso es muy importante que un profesional este se dé cuenta y sea consciente de su responsabilidad bueno nada más chicos nos vemos la próxima clase gracias José gracias y buenas tardes a todos buenas tardes a todos bueno buenas tardes a todos bueno José ¿no le tomamos la encuesta y le pasamos por Whatsapp? ah la encuesta claro sí sí pásale esa encuesta por Whatsapp sí por Whatsapp sí le pasamos la encuesta ok sí gracias 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 gracias